Hola a todos, comenzamos con esta lectura llamada El valor humano de la educación musical del escritor Edgar Willems. Originalmente esta obra está en francés, del año 1975 y fue traducida en 1981. Prólogo. El libro que presento es, me parece, un compendio de mis principales ideas acerca de la educación musical. En cierto sentido, quizás no sea mi testamento espiritual, pero es como si lo fuese. Es la continuación del libro Las bases psicológicas de la educación musical y lo completa. Edgar Willems agradece a una infinidad de docentes, artistas, directores, etc. Y por último, dice, cierro aquí la lista muy parcial de todas las personas que merecen mi gratitud y deseo terminar mencionando a los alumnos y alumnas más pequeños de tres años en adelante que me ayudaron a estructurar tiempo atrás los cursos de iniciación musical. Ginebra, 1974. Introducción Existe en este momento, fin del siglo XX e inicios del siglo XXI, una gran corriente, hasta podemos decir una corriente mundial, a favor de la educación musical. Y decimos bien de la educación musical y no de la instrucción o de la enseñanza musical. Estas, se entiende, pueden, por cierto, colaborar con la educación. Y desde el comienzo ponemos las cosas en su lugar. Entendemos por educación musical el hecho de que esta es, por naturaleza humana, en esencia, y sirve, pues, para despertar y desarrollar las facultades humanas. Porque es necesario decirlo, la música no está fuera del hombre, sino en el hombre. Todos los grandes espíritus y los grandes educadores lo entendieron así. Mostraremos más adelante y en detalle cómo se puede aclarar esto. Nos contentamos por ahora con recordar que en siglos pasados, sobre todo en las épocas de gloria de algunas civilizaciones orientales, como las de China, India y Grecia, la música era considerada como un valor humano de primer orden, y la educación musical ocupaba un lugar en el desarrollo y en la conducción de los pueblos. Sabemos que la música perdió esta prerrogativa y podemos seguir esta decadencia con la condición de tener en cuenta que la humanidad evolucionó y que las antiguas razas no tenían el mismo carácter que las nuestras. Y por ejemplo, que la afectividad que juega un papel de primer orden en el arte, y en especial en la música, predominaba mientras que en nuestra época, la primacía corresponde al intelecto. Entre las ideas principales que tratamos de defender en este libro citamos dos puntos. A. La unión entre los elementos fundamentales de la música y los de la naturaleza humana. B. La unión de estos elementos con los reinos de la naturaleza. C. El orden inmutable que reina en la música así como en toda la naturaleza. D. Las jerarquías naturales, materiales y espirituales. B. La unión espiritual de lo bello, lo bueno y lo verdadero, presentes de una manera sincrética en el niño y sintética en los grandes creadores. F. La constitución de la escala como un conjunto de intervalos a partir de un sonido inicial y no como una sucesión de tonos y de semitonos, o bien de dos tetracordios. G. El valor de la sucesión por grados conjuntos en el orden de los sonidos, de los nombres y de las notas. G. La posibilidad de suprimir el analfabetismo musical preparando a los niños mediante una enseñanza adecuada con naturalidad, a la edad de 6 y 7 años, para leer y escribir música. G. La primacidad de la melodía y no del ritmo en la educación musical por ser la música ante todo, el arte del sonido y no del ritmo, y por lo tanto el arte del canto y no del movimiento. G. Combatir el exceso de intelectualismo que entorpece el camino al arte y a la educación humana. G. Rechazar los medios extramusicales como base de la enseñanza musical. L. Comprender la importancia de los primeros pasos en la educación musical. M. Admitir el aporte de los grandes de este mundo en lo que se refiere al valor educativo de la música y de la educación musical. N. La posible convergencia entre la educación musical y la musicoterapia. G. El lector no debe asombrarse del número de principios que tratamos de defender, no son sino elementos orgánicamente ligados entre sí en un único todo cuando se los encara desde el punto de vista espiritual. G. Se los descubre con toda naturalidad en el contacto con la música viva y con la naturaleza, y en especial durante los primeros pasos de la educación musical. G. Y no nos olvidemos de que Kant ya había dado su opinión con respecto a la posible existencia en el ser humano de una conciencia trascendental con un valor sintético superior al de la mental. G. Esta conciencia tiene que ver en particular con lo social y con lo mundial, donde la música ocupa en efecto un lugar. G. Anotaremos además un fin práctico, brindar la oportunidad a los jóvenes profesores de tener un medio de subsistencia que pueda ser al mismo tiempo un medio de evolución individual. G. Tendencias generales de la educación moderna G. La música es naturalmente tributaria de las tendencias generales de la educación moderna. G. Esta puso el acento en la vida global y en especial en oposición al exceso de intelectualismo del pasado, en la motricidad, en la sensorialidad y en la afectividad. G. Tiende a asentar nuevas bases de las que el mundo moderno tiene una real necesidad. G. Estas bases, para ser válidas, deben asociarse con ordenamientos y jerarquías naturales, humanas y cósmicas a la vez. G. Citanos algunos casos. G. Komenijs, pedagogo checo, 1592-1670, fue el primero en valorar la importancia de lo sensorial en la educación. Asimismo, la acción tenía para él un valor capital. G. Llegó a decir, todo lo que se aprende con vista a su realización no puede aprenderse sino realizándolo. Jean Rousseau, 1712-1778, en su libro Emilio o de la educación, formuló pensamientos audaces, predicó a favor de las cualidades naturales del niño. Sus escritos son a menudo mal interpretados en cuanto a la libertad que debe otorgarse a los niños. Más tarde, cuando hablemos del niño, volveremos sobre la importancia de los primeros pasos. Jean Pestasoli, educador suizo, 1746-1827, se ocupó sobre todo de los niños pobres. Fue uno de los primeros en dar importancia a la música. Frédéric Frobel, alemán, 1782-1852. Creó los Kindergarten, los jardines de infancia, alcanzó renombre mundial. Se basó en los juegos, las imágenes, las canciones, la danza y el movimiento. Dewey, norteamericano, 1860-1952. Fue un pragmático, preconizó el manualismo por oposición al intelectualismo. Desde el punto de vista filosófico, se basó en el conductismo. El Dr. Itard, francés, 1775-1838. Es conocido sobre todo por su informe sobre el salvaje de Averión, un muchacho de alrededor de nueve años que vivía como un animal. Era mudo y supuestamente sordo. Itard descubrió que no era sordo, pero pudo sacar como conclusión que si la audición es mediocre, es como si no existiese. Tuvo gran importancia para la música al crear la educación fisiológica del oído en 1805. Esto le permitió afirmar que se puede aprender a escuchar y a oír mejor. El Dr. Seguin, francés, su discípulo, luchó contra la educación memorista, la lepra de su época. Para él, las nociones que provienen de los sentidos deben proceder a las ideas. La imaginación debe ser cultivada. De sus ideas, retenemos los tres tiempos de Seguin. Primero, la presentación. Segundo, el reconocimiento. Tercero, la expresión. Esto puede corresponder en música a hacer escuchar, reconocer y reproducir. María Montessori, pedagoga italiana, 1870-1950. Fue alumna del Dr. Seguin. Tuvo una gran influencia desde el punto de vista de la nueva educación. La música no ocupaba aún en su sistema educativo el lugar al que tenía derecho. Una de sus alumnas, la señorita Maccheroni, realizó algunos ensayos orientados hacia la educación musical. María Montessori insistió en particular en la espontaneidad de las conductas, el gusto por el orden y la memoria de los sentidos. El Dr. de Crowley, 1871-1932, psicólogo belga, creó el método global de gran repercusión en la enseñanza, pero que a veces se reveló como peligroso en la práctica. Este método fue aplicado en música, pero en lo que a nosotros se refiere no pudimos adoptarlo. En Suiza hubo un importante grupo de educadores, por los demás, en Ginebra. Se creó en 1913 la Casa de los Niños, Instituto JJ Rousseau, donde los niños eran admitidos a partir de los tres años. Citaremos a Adolf Ferrier, fundador en 1899 de la Oficina Internacional de las Nuevas Escuelas. Fue uno de los más importantes propagandistas de la escuela activa. A Duarte Claparet, que preconizó la educación funcional. Alice Descoudres, se ocupó en especial de los niños anormales. Jean Piaget, 1901, de reputación mundial, estudió el desarrollo de la inteligencia en el niño. Citamos a estos educadores y la lista está lejos de ser completa. Para mostrar la variedad de principios básicos de la educación moderna y para poner de relieve, además, hecho bastante importante para nosotros, que la música tenía un evidente atraso en la educación. Ahora bien, ocurre que la música, por su carácter humano total, se encuentra en mejor situación que cualquier otra disciplina educativa para realizar simultáneamente los principios esenciales caros a los innovadores. Más adelante destacaremos algunas tendencias actuales, poco seguras por su exagerado carácter. Primero, pretender que todo es juego y nada más que juego. Segundo, dejar al niño en libertad total. Tercero, creer que el niño es realmente creador. Cuarto, abusar de los medios audiovisuales. La educación musical llevaba un evidente atraso respecto de otras disciplinas, dibujo, pintura, modelado, lenguaje, poesía, cálculo, etc. La razón, creemos, debe buscarse en el hecho de que la música se relaciona más que otras disciplinas con la vida interior, a través del canal auditivo. Mientras que otras actividades se relacionan con el tacto o la vista, que son otros tantos medios de desarrollar el intelecto. Por otra parte, la música, cuyo centro vital es la melodía, o sea, las relaciones sonoras, es de naturaleza esencialmente afectiva. Así pues, desarrollar la sensibilidad afectiva, las emociones y los sentimientos exige una avanzada madurez pedagógica. La música es además motricidad, dinamismo, y en su desarrollo completo, incluyendo la escritura y la lectura, inteligencia que pone de manifiesto en gran parte el orden que preside la estructura del mundo. Veremos más adelante hasta qué punto la música debe tributo a los reinos de la naturaleza. El problema de la educación musical es, pues, muy arduo, sobre todo, es una necesidad si distinguimos entre educación e instrucción o enseñanza. Instrucción, enseñanza, educación. La verdad debe buscarse más allá de las palabras. Aquello que en general es verdadero, lo es en particular cuando se trata de la música, que es primero un arte, segundo, un arte particularmente completo, como se verá más adelante en el capítulo cuarto. La concepción de la educación es más o menos moderna, y cuando el tema es la música, se trata por lo general de instrucción o de enseñanza, o sea, de una disciplina intelectual, a menudo muy científica y materialista, mientras que la música es ante todo sensibilidad y, digámoslo, irracionalidad. Recordemos que a fines del siglo XIX se enseñaba música y sol fue en Francia y en Bélgica, pero los resultados eran en general desastrosos, dado que estas enseñanzas más que atraer alejaban a los niños de la música. Esto dio como resultado que los ministerios de educación, tanto de Francia como de Bélgica, aconsejaran hacia 1925 que no se enseñara más sol feo y que se contentaran con hacer cantar a los niños, o caso contrario que se emplearan métodos más vivos. Este último aspecto no mejoró la situación, dado que algunos pedagogos bien intencionados apelaron a medios extramusicales, historias, dibujos, colores, fonomímicas corporales o manuales. Tampoco sorprende que se pueda leer en el informe anual de un conservatorio y hace muy poco, gracias por igual a las señoras y señores profesores por todo cuanto hicieron durante este año, sabemos lo fatigosa, enervante y a veces descorazonadora que es la carrera que abrazaron. Como los métodos de enseñanza no corresponden a la naturaleza artística, hermosa y viva de la música, los profesores entraron en un camino falso que no podía ofrecerles resultados alentadores. En Francia se reemplazaron los ministerios de instrucción pública por los ministerios de educación nacional. Y leemos, sin duda este cambio de denominación no modificó de pronto las realidades que abarcaba. Por lo menos representa un hecho significativo de un cambio de opinión y de la intención oficial de conceder un lugar más amplio de ahora en adelante a los auténticos valores culturales. Y PH Compt, director del Instituto Internacional de Planificación de la Educación, en su libro La crisis mundial de la educación, insiste afirmando Continuar lisa y llanamente con el desarrollo del viejo régimen de enseñanza es ir derecho a la catástrofe. La gran diferencia entre instrucción y enseñanza por un lado y educación por otro consiste, como luego veremos más en detalle, en que en la educación todos los elementos, sean de carácter global o analítico, son considerados no solo desde el punto de vista artístico, sino hasta y sobre todo desde el punto de vista humano. Los progresos de la psicología permiten actualizar en la práctica los lazos que existen entre los elementos fundamentales de la música y los de la naturaleza humana. Así pues, el interés por la música se acrecienta por doquier. Además, consuela ver que en Francia, por ejemplo, aunque con un poco de atraso respecto de otros países, la Dirección de Música montó una estructura creada en el Ministerio de Asuntos Culturales, bajo las autoridades de Marcel Landowski. Se comprende que una enseñanza racional depurada de la música puede servir de ayuda para brindar bases técnicas a la educación musical, pero en este caso es indispensable superar el intelectualismo que pretende ser demasiado racional. El arte supera la pura razón, en resumen se puede decir, mediante la instrucción se informa, con la enseñanza se imparten conocimientos, con la educación se forma. Uno de los acontecimientos más favorables a la educación musical es sin discusión la creación en 1953 en Bruselas de la Asociación Internacional de Educación Musical, ISMEE. El hecho de que esta sociedad no fuera creada sino en 1953 muestra por un lado la lentitud de la evolución y por otro, que la educación musical es un fenómeno reciente. La tarea que ella se propone no es fácil de realizar, pero la sostiene una corriente mundial, manifiesta e irreversible. Está en conexión con el Consejo Internacional de Música, organismo de la UNESCO. El ISME ha venido organizando cada dos años aproximadamente una Conferencia Internacional de Educación Musical, así como conferencias preparatorias. La decimoprimera conferencia tuvo lugar en 1974 en Perth, Australia Occidental. Reunió a representantes de 42 países e incluyó más de 20 sesiones plenarias y un número impresionante de exposiciones de métodos y de ideas pedagógicas. Las ideas nuevas y hasta revolucionarias ahondan en la actualidad. Por desgracia, muchas provienen del empirismo y de la fantasía, más que de bases educativas veraces. En Alemania surgieron numerosas asociaciones para el desarrollo de la música que comprenden los aspectos más diversos de la nueva educación, asociaciones para los jóvenes, para los profesores, para la música nueva y antigua, etc. En Francia citamos al pasar hecho revelador que el señor Jacques Chailly fue nombrado encargado de la Misión de Inspección General de la Música en el Ministerio de Educación Nacional. Se ocupa en particular de los profesores de educación musical. En Hungría se realizó una experiencia que demostró el valor de la educación musical. Soltán Kodaly había logrado que en algunas escuelas primarias los alumnos tuvieran una obra de música todos los días. Como algunos educadores temían que las horas restadas a las otras asignaturas perjudican a los alumnos, se administraron minuciosos test. Estos demostraron sin lugar a dudas que los alumnos que habían estudiado música todos los días obtenían puntajes de un 30% a un 40% más elevado que los demás. Estos resultados no nos sorprendieron dado que conocemos el valor humano de la música. Para ser precisos, sin embargo, es necesario señalar que los niños admitidos en las escuelas primarias con música eran seleccionados y debían poseer un buen oído y un buen sentido del ritmo. Además, es necesario apuntar la creación de las juventudes musicales en Bruselas en noviembre del 40% por Marcel Cubelier y en el 42% por René Nicoli en París. 26 países en el mundo cuentan con asociaciones integrantes de este movimiento en favor de los jóvenes. Una jerarquía de valores en la educación musical. La música, una de las más bellas representaciones del orden en el universo, permite establecer numerosas jerarquías. Nos damos cuenta de que en la actualidad la mayor parte de estas jerarquías son desconocidas, rechazadas, en beneficio de una nivelación a nuestro entender peligrosa. Admitimos que estamos en un periodo de transformación, de creaciones nuevas y que en cierto sentido los compositores tienen derecho a todo tipo de innovaciones y de revoluciones. Música, sonidos, ruidos se tornan elementos equivalentes. La evolución sigue su curso y los próximos años pondrán las cosas en el lugar que les corresponde. Aunque admitimos que los creadores deben disfrutar de una libertad total, la situación cambia tratándose de los educadores. Estos tienen responsabilidades y deben ser muy prudentes frente a las nuevas ideas, a menudo disolventes. Y sobre todo es importante respetar en los primeros pasos de la educación musical de la que hablaremos más adelante la naturaleza humana del niño y encarar la estructuración de las diversas funciones nerviosas y psíquicas que podrían hacer de los niños ya músicos profesionales y creadores ya aficionados en el sentido constructivo del término. Además, nos permitimos someter a la consideración del lector una jerarquía general que sabemos no dejará de suscitar muchas objeciones. Es de orden ético esencialista. Se trata sobre todo de la educación musical desde el punto de vista del profesor. Citamos categorías de una manera un poco brutal diferentes unas de otras pero que en realidad se interpenetran y muy bien pueden presentarse a la vez sin combatirse sino al contrario ayudándose unas a otras. No temamos a las palabras hay que superarlas. Lo que importa es el orden en que las presentamos y el hecho de que pueden ser tema de reflexión. Digamos pues de antemano que el profesor de educación musical tiene ante sí un medio de subsistencia. Esto es normal sobre todo en nuestra época tan exigente desde el punto de vista material. Ese profesor recibe alumnos que desean hacer música. Eso significa en general ejecutar un instrumento hecho que implica por cierto una técnica y la enseñanza tiene aquí legítimos derechos. Bien empleada permite el acceso a la música que nos abre un mundo nuevo suprasensible inmaterial aun cuando por completo dependiendo de medios materiales e instrumentales. A menudo de manera puramente empírica a veces intuitiva estamos en el camino que conduce al arte. No toda la música es necesariamente arte. Tocamos aquí un problema delicado sobre el que diremos algunas palabras más adelante en el esquema 9. el arte y sobre todo el gran arte supone un amor por lo bello una apertura al mundo supraracional los genios no son hombres como todo el mundo. Sin más bordean lo supramental la cuarta dimensión donde el tiempo y el espacio se unen donde sensibilidad dinamismo e inteligencia se fusionan en una unidad superior. He aquí un arduo problema para los psicólogos y los filósofos casi insoluble si quieren abordarlo solo con la inteligencia. Los grandes filósofos de todos los países y de todas las razas consideraron el arte como una de las manifestaciones más altas del ser humano. Esto le permitió decir a Malraux el arte define al hombre el hombre emerge a través del arte de entre los humanoides. Por eso naturalmente el artista realiza una obra en esencia humana además complementamos nuestra jerarquía con un último término el ser humano hacia allí se dirige la evolución y el arte ocupa el lugar que le corresponde con toda relatividad en todos los pueblos. Sin comprender con precisión el ser humano puede presentir que todo debe converger hacia los valores humanos superiores y así la música y su comprensión ofrecen una vía de perfección y de evolución. Queda claro y lo reiteramos que los diferentes planos expuestos pueden estar presentes a la vez armonizándose completándose ¿acaso no es un ideal de vida llegar a armonizar lo material y lo espiritual? No cualquier profesor de música alcanza el plano artístico lo fundamental es que en sus inclinaciones obre en vista de lo más espiritual de lo más bello de lo más alto y ante todo no en vista de beneficios materiales muchos profesores ni siquiera conciben con claridad las ventajas profundamente humanas de la carrera de profesor de música no sólo al considerar la música de un modo intuitivo en su aspecto global sino aún en cada uno de sus elementos constitutivos como veremos más adelante cuando tratemos las bases de la educación musical resumimos nuestra jerarquía en estos términos los puntos medio de subsistencia instrumento o voz música arte y ser humano y queremos recordar que nuestro propósito no es en absoluto otorgar un valor literario a las palabras sino que las consideramos como un valor de organización apropiado para iniciarnos a meditar capítulo 1 los primeros pasos de la educación musical franz litz fundó en 1875 la academia nacional húngara de música más de 50 años más tarde un profesor de música resumió la situación de la educación musical en hungría el país entero dijo no posee más que una escuela superior de música la academia de música cuando se la erigió se construyó un soberbio techo sobre un edificio inexistente pues simplemente se habían olvidado de los cimientos del primero y del segundo piso lo mismo ocurrió en la mayoría de los países en francia el conservatorio fue creado en 1795 en bruselas en 1831 las escuelas de música que preparan a los alumnos para el conservatorio sólo llegaron más tarde la educación musical estaba reservada a una élite a jóvenes dotados la educación musical en las escuelas primarias no llegó sino más tarde y sólo en la actualidad penetran los centros preescolares allí está según nuestra opinión el verdadero comienzo de la educación musical en un artículo de Kodaly gran educador musical húngaro leíamos en 1966 hacia alrededor de 16 años la unesco organizó una conferencia sobre la educación musical y ante la pregunta ¿cuándo conviene comenzar el estudio de la música? respondí nueve meses antes del nacimiento desde entonces cambié de parecer y hoy respondería nueve meses antes del nacimiento de la madre en efecto la educación musical ya puede comenzar en el medio familiar si la madre canta Platón hablaba ya al respecto y hacía comenzar la educación musical a los cuatro años y la educación instrumental hacia los siete se podría decir entonces que no inventamos nada en la actualidad sobre educación musical pero precisaremos que en tiempos de Platón el pueblo se componía de esclavos y que la educación musical estaba por lo tanto reservada a una élite minoritaria mientras que ahora nuestra finalidad consiste en hacer que cada niño dotado o no se convierta en alfabeto musical además nuestra educación en música posee por lo general bases psicológicas eficaces que la antigüedad ignoraba la educación musical de hoy en día supera de lejos el aprendizaje de los rudimentos de la técnica musical para nosotros se trata en realidad de bases de fundamentos de raíces de los elementos esenciales de la música de ahí la importancia de los primeros pasos en la educación musical la iniciación musical de los más pequeños es necesario buscar la verdadera iniciación práctica de la educación musical en lo que denominamos la iniciación musical de los niños puede llevarse a cabo en los centros preescolares o por medio de lecciones de música apuntamos alto y lejos pero nuestras afirmaciones no son creaciones puramente intelectuales provienen de una larga práctica de la educación musical de diversos grados y disciplinas en lo que se refiere a la iniciación de los más pequeños proviene ante todo de los propios niños si las bases de las que hablamos son reales y lo son desde nuestro punto de vista deben ser válidas desde el principio hasta el fin de los estudios de virtuosidad o de profesorado al hablar de las tendencias generales de la educación moderna señalábamos un retraso de la educación musical respecto de otras disciplinas de la educación todo o casi todo estaba por crearse así pues jóvenes mamás que tenían niños de dos años capaces de cantar un gran número de canciones me solicitaban que me ocupara de la educación musical de sus niños sin saber con exactitud que iba a hacer abrí pequeños cursos poco tiempo más tarde para niños de tres a cuatro años comencé la educación limitando el número a cuatro cinco o seis niños fue una revelación un verdadero placer la estructuración de los cursos progreso rápidamente con ayuda de las iniciaciones que me aportan los propios niños el comienzo de las lecciones consistía en poner al alcance de los niños juguetes musicales que los atraían sin falta eso me permitía entrar de lleno con ellos en el mundo de la sensorialidad tan rica y tan natural a esa edad por excepción comenzaba la lección con una canción que un niño quisiera cantar o con movimientos corporales aprovechables para el ritmo en general mi plan consistía para una lección de una hora que nunca era demasiado larga en cuatro elementos fundamentales dos puntos primero el desarrollo sensorial auditivo segundo la audición y la práctica rítmica del tipo de los tiempos marcados rítmicamente tercero las canciones cuarto las marchas para desarrollar ante todo el sentido del tiempo los resultados fueron sorprendentes además para un gran número de profesores de música queda claro que el niño antes de practicar el solfeo o un instrumento empiece por la iniciación para el desarrollo de este tema remitimos al lector al carnet pedagogique número 0 iniciación musical de los infantes principios principios y plan de trabajo el lenguaje y la música la educación musical debe seguir las mismas leyes psicológicas que las de la educación del lenguaje según el cuadro siguiente dos puntos entonces para quien está desarrollando el lenguaje primero necesita escuchar las voces segundo eventualmente mirar la boca que habla tercero retener sin precisión elementos del lenguaje cuarto retener sílabas luego palabras quinto sentir el valor afectivo expresivo del lenguaje sexto reproducir palabras aún sin comprenderlas séptimo comprender el significado semántico de las palabras ocho hablar uno mismo inteligiblemente nueve aprender las letras escribirlas leerlas diez escribir al dictado once hacer pequeñas reacciones poemitas doce llegar a ser escritor poeta o profesor para quien está en desarrollo de la música es menester primero escuchar los sonidos los ruidos y los cantos segundo mirar las fuentes sonoras instrumentales o vocales tercero retener sonidos y sucesiones de sonidos cuarto retener sucesiones de sonidos trozos de melodías quinto volverse sensible al encanto de los sonidos sonajeros o de las melodías sexto reproducir sonidos ritmos pequeñas canciones séptimo comprender el sentido de elementos musicales octavo inventar ritmos sucesiones de sílabas laleos etcétera noveno aprender los nombres de las notas escribirlas leerlas décimo escribir al dictado once inventar melodías pequeñas canciones etcétera doce llegar a ser compositor director de orquesta o profesor todo esto para la música practicando desde la infancia las canciones un instrumento melódico un instrumento armónico así como también el solfeo y más tarde el canto el orden psicológico del desarrollo es el siguiente dos puntos actividad sensorial memoria imaginación retentiva sensorial actividad afectiva imaginación retentiva afectiva imaginación reproductora actividad mental imaginación retentiva mental imaginación reproductora improvisación conciencia mental reflexiva actividad inventiva imaginación constructiva con elementos conocidos actividad creadora imaginación creadora de acuerdo con la naturaleza del niño las actividades no siempre deben seguir el orden indicado con exactitud puede haber imbricación intrincación de los elementos incumbe al profesor al educador ayudar a que las funciones sigan un orden en lo posible genético sensorial afectivo y mental esto con el fin de obtener en cada plan el acto justo el movimiento sonoro en la iniciación de los niños la música es un arte del movimiento acontece en el tiempo al igual que la danza y la poesía estas tres artes están íntimamente unidas en el ritmo se diferenciarán según la materia prima utilizada el sonido para la música el cuerpo humano para la danza y las palabras para la poesía en música la ley primera del movimiento se manifiesta en primer lugar en el ritmo pero continúa jugando un papel de primer orden en la melodía el elemento principal de la melodía es el intervalo melódico como tal es un movimiento de un sonido a otro el segundo puede ser llegado al caso el mismo que el primero pero transcurre un cierto tiempo entre los dos es si se quiere un movimiento en el mismo lugar este movimiento que acontece en el tiempo puede sentirse como realizado en el espacio de ahí la posibilidad de hablar del ascenso y del descenso del sonido esto se presta a muchas discusiones en las que por el momento no vamos a entrar admitimos por más de una razón que se pueda hablar de la altura de los sonidos y por consiguiente de un movimiento hacia arriba y hacia abajo desde el punto de vista pedagógico es de particular importancia aunque más no sea porque esta noción favorece en mucho la conciencia del orden de los sonidos esencial tanto para la escritura como para la lectura en iniciación musical es normal hacer que la conciencia no intelectual del sentido del movimiento sonoro preceda a la conciencia de lo alto y de lo bajo luego de haber realizado ejercicio sobre el movimiento sonoro diremos que subimos hacia arriba y descendemos hacia abajo repetimos aquí que lo que importa ante todo es el orden de los sonidos de modo que se puedan según el instrumento empleado ir de izquierda a derecha o distintamente como en el chelo donde se irá hacia un sonido más alto haciendo descender los dedos o la mano se ve aquí una vez más hasta qué punto todo es relativo en arte y qué peligroso es fijar clices en el subconsciente de los jóvenes seres hasta qué punto es difícil también para el profesor darse cuenta con exactitud de lo que ocurre en el ser interior de los alumnos aquí también podemos decir que a fin de cuentas siempre es el propio ser quien en gran parte es el responsable de su destino la flauta de émbolo la flauta de émbolo es un instrumento de una gran simplicidad pero que permite desde el punto de vista psicológico realizar una extraordinaria serie graduada de ejercicios un profesor no ejercitado corre el peligro de hacer tan solo dos o tres ejercicios repitiéndolo sin cesar limitándose por ejemplo a hacer adivinar los ascensos y los descensos para luego hacerlos escribir en la pizarra qué pobreza cuando en realidad es necesario enriquecer numerosas lecciones y por el contrario cuánta riqueza si se quiere inventar una sucesión psicológica de ejercicios que fuesen desde lo más sensorial a lo más mental pasando por la efectividad esto al dirigirse a alumnos escalonados de tres a siete años primero el profesor acciona la flauta el niño mira y escucha segundo el niño acciona por sí mismo la flauta y dice sube o baja tercero el niño reproduce el movimiento de la mano cantando imitando visualmente cuarto hace lo mismo sin ver por simple audición quinto el profesor cambia ascensos y descensos con repetición con saltitos o rápida y lentamente elementos afectivos sexto idén con los quédate ahí séptimo los propios niños inventan movimientos sonoros octavo el profesor escribe movimientos en la pizarra y los alumnos los cantan en forma colectiva y luego individual noveno un niño escribe movimientos en la pizarra cantando los demás realizan estos movimientos cantando según la indicación del profesor décimo los alumnos adivinan gráficos escritos por anticipado en la pizarra el profesor realiza uno en forma sonora por ejemplo vertical cuando se mantiene una nota una línea diagonal ascendente cuando cambia la altura y se completa como en forma de triángulo bajando en una diagonal descendente cuando la melodía está descendiendo once escribir y cantar letras del alfabeto doce adivinar movimientos sonoros sin mirar trece escribir al dictado del profesor o de un alumno dos o tres veces en la pizarra catorce realizar movimientos variados con la flauta haciendo intervenir valores afectivos suponemos que el lector capta lo beneficioso de esta variedad cuyos elementos en su totalidad deben surgir de la vida misma dicha variedad de ejercicios puede practicarse con otros instrumentos sirenas silófonos metalófonos etcétera la educación rítmica las tendencias materialistas del siglo diecinueve quisieron otorgar el primer lugar al desarrollo rítmico en educación musical ahora bien la música es sin discusión un arte del sonido por lo tanto el punto central de la educación debe ser la audición y las canciones hay aquí un tema que presenta dos aspectos pues en los esquemas que mostraremos más adelante adoptamos un orden material donde el ritmo ocupa el primer lugar de ahí nuestro postulado el ritmo tiene la prioridad y la melodía la primacía asimismo si se parte del punto de vista de que no hay melodía sin ritmo es natural que en ciertos casos se anteponga el ritmo a la melodía cada psicólogo pone las cosas en su lugar considerando los valores materiales y espirituales anotamos aquí en resumen algunos de estos ejercicios esenciales dos puntos primero tomar conciencia del número de golpes dados con rapidez segundo dar sucesiones de golpes rápidos o lentos tanto acelerando como reteniendo tercero dar golpes cortos y largos que sirvan más tarde para los valores rítmicos en el solfeo cuarto producir mediante golpes sonidos fuertes y suaves además en crescendo y en decrescendo quinto producir timbres diferentes golpeando sobre la mesa batiendo palmas sobre el cuerpo o sobre objetos diversos los sonidos o ruidos pueden ser designados mediante diversas onomatopeyas sexto se puede marcar el ritmo de canciones y adivinar canciones por la audición del simple ritmo séptimo se pueden inventar ritmos a partir de los cuales el profesor improvisará ocho se aprenderá a marcar los cuatro modos rítmicos mediante la audición de canciones ritmo tempo primer tiempo y división o subdivisión del tempo nueve se improvisarán ritmos marcando el compás décimo los niños marcarán una sucesión de compases diversos contando los tiempos improvisando el profesor según le he solicitado maravilloso ejercicio para el profesor once poco a poco se llegará a la polirritmia por ejemplo marcando el ritmo de una canción con una mano y el tempo con otra o cantando una canción y golpeando sobre la mesa con las dos manos dos contra uno o sea tres elementos rítmicos diferentes doce hasta se puede pedir a los más avanzados que realicen sentados sobre una silla los cuatro modos rítmicos a la vez dos con los pies y dos con las manos cosa muy factible si los alumnos están bien preparados trece y no olvidemos la fórmula pregunta y respuesta que a menudo se realiza de forma espontánea sin dificultad con los niños más avanzados sobre todo con los del curso de presolfeo se pasará de estas fórmulas a su desarrollo natural la cuadratura en nuestra época de reacción contra los clichés o clichés del pasado hay profesores que vacilan antes de hablar de cuadratura la corrure en el original consiste en la repetición de la fórmula pregunta y respuesta convirtiéndola en conclusiva creemos que están equivocados porque bien empleados es decir de un modo vivo estos clichés no serán un obstáculo para otras manifestaciones de la vida al contrario pueden favorecer el desarrollo de la creación al partir de fuentes materiales o espirituales los ejercicios pueden variarse al infinito para un pedagogo principiante puede resultar desalentador ver la diversidad de estos juegos rítmicos sin embargo si se poseen las claves psicológicas todo se vuelve claro y hasta simple puesto que la vida no es sino una con los niños en los primeros cursos se harán muchas cosas globalmente de suerte que permita desarrollar su sentido sincrético es un global de buena ley que será completado por lo analítico indispensable para la toma de conciencia con vistas al futuro la educación musical en el ciclo preescolar diremos en vista de la educación musical de la masa como ya lo señalaremos que la educación musical debe comenzar en el ciclo preescolar jardines de infancia centros preescolares esto ya ocurre en algunos países en Rusia por ejemplo y en algunos países del este donde la educación musical es un asunto que incumbe al estado allí la educación musical es obligatoria a razón de tres lecciones por semana además por cierto se canta todos los días a menudo moviéndose se trata de una educación diferente de la que se imparte en los conservatorios aquí los niños que se pueden tomar a partir de los cuatro años no tienen más que una hora por semana en los ciclos preescolares es muy distinto la maestra está en contacto con los niños todos los días y durante varias horas por día por otra parte es necesario que además les enseñe a hablar a contar a moverse a expresarse en suma a realizarse humana y armoniosamente esta educación es pues ante todo global lo que exige de parte de las maestras un conjunto de cualidades pedagógicas que hay que decirlo muy rara vez se encuentra cómo conciliar entonces las tendencias globales con los conocimientos analíticos propios de cada disciplina de cada arte estos conocimientos son exigentes en lo que a música se refiere en la práctica pudimos ver en diversos países de Europa África y América que en las escuelas de arte donde se trata de relacionar las diferentes artes y lo mismo ocurre en las escuelas infantiles se sacrifica la música en beneficio de las otras artes la pintura la mímica la poesía y la expresión corporal por ejemplo se habla mucho de medios audiovisuales nos damos suficiente cuenta de que cuando la audición y la vista van unidas ésta se beneficia en general con el 80% de la actividad nerviosa y la audición solo con el 20% restantes agreguemos el desconocimiento pedagógico de la música ¿qué queda para la verdadera educación musical? en algunos programas de educación musical se propone que la música se emplee para amenizar la educación general para acompañar la gimnasia la rítmica la danza la expresión corporal las fiestas patrióticas o religiosas el aprendizaje de la lengua materna y hasta el cálculo para eso se emplean las posibilidades musicales existentes y a menudo solo con los niños musicalmente dotados pero ¿en qué se transforma entonces la música reducida a ser la humilde servidora de las otras artes? y sobre todo ¿en qué se transforma la educación musical? tal como la preconizamos destinada a desarrollar en el ser humano la mayor parte de sus posibilidades dinámicas auditivas afectivas intelectuales y morales todo está por crearse en este dominio es posible la pregunta no se nos plantea a nosotros es necesario comenzar como se pueda hay que poner manos a la obra dado que existen los datos pedagógicos y psicológicos cuando no disponemos de más de una única obra de educación musical por semana excluimos los elementos extra musicales a fin de que la actividad cerebral se encuentre en la música y además para que el profesor aprenda a reconocer las innumerables posibilidades educativas que poseen el sonido y el ritmo no ocurre lo mismo en los jardines de infancia sin embargo es indispensable que la maestra conozca las principales bases psicológicas humanas de la educación musical y ante todo que sepa que el sonido posee cuatro propiedades fundamentales la duración la intensidad la altura y el timbre por otra parte que el ritmo debe relacionarse con las funciones fisiológicas del ser humano motricidad dinamismo movimientos naturales tales como la marcha y la respiración por cierto es de desear como ocurre en algunos lugares que haya profesores especializados de canto para las escuelas infantiles que puedan no solo formar musicalmente a los niños sino también dar un mínimo de indicaciones a las maestras además para las futuras generaciones será normal que las maestras hayan hecho la iniciación musical que lo decimos una vez más es asequible a todo el mundo desde el momento en que partimos del principio de que la música está en el ser humano y no fuera de él las bases psicológicas que establecimos lo prueban con holgura los profesores de iniciación musical no deben ser forzosamente pianistas el piano posee es cierto muchas ventajas sobre todo para el acompañamiento de canciones pero no es una necesidad por otra parte para las marchas y aún para algunos acompañamientos de canciones el grabador de cinta puede ofrecer preciosos servicios algunas educadoras logran hacer maravillas con la voz y un buen tamboril la guitarra también puede bastar para los acompañamientos destaquemos algunos puntos importantes de la diversa actividad posible de las maestras en las escuelas infantiles dos puntos a el lenguaje tendrá su importancia en las canciones mayor en las escuelas infantiles que en las lecciones de música propiamente dichas donde el sentido melódico debe primar y no las palabras notemos al pasar que muchos niños pueden cantar aún antes de hablar b los movimientos corporales basados en la música pueden ser practicados de diferentes maneras marchas saltitos movimientos diversos ritmos marcados con las palmas sobre partes del cuerpo sobre la mesa los pies pueden participar del ritmo musical los diversos instrumentos de percusión también podrán contribuir cuántas posibilidades aptas para desarrollar el sentido rítmico y métrico c la mímica al ilustrar los cantos ayudará a liberar la expresión afectiva d el dibujo llegado el caso con tizas o lápices de colores sobre la pizarra o el papel puede constituirse en una valiosa ayuda para la educación musical en el ciclo preescolar y la lista de posibilidades humanas no está cerrada las educadoras deben ser vitales en muchos casos de los propios niños compensarán la falta de imaginación de los profesores recomendamos es natural la lectura de libros que puedan introducir a las maestras en las bases psicológicas de la educación musical una de las principales dificultades que se encontraron en la práctica de la iniciación musical prevenía al solfeo y preinstrumental consiste en el número de niños sin embargo esto no puede ser un obstáculo insuperable por cierto en las lecciones especializadas de música en las que no hay sino unos pocos alumnos un máximo de 8 a 10 se puede hacer un trabajo muy individual a veces en profundidad que llegue hasta la musicoterapia esto resulta casi imposible en una clase numerosa dado que el control individual es muy difícil notemos al pasar que las lecciones de iniciación musical bien practicadas poseen siempre virtudes profilácticas que se refieren a las facultades fundamentales del ser humano motricidad dinamismo sensorialidad sensibilidad afectiva y facultades mentales más adelante damos algunos ejemplos de ejercicios que pueden realizarse en forma colectiva en los jardines de infancia las canciones y rimas de sorteo estas ocupan es natural el primer lugar cada maestra de escuela infantil debería poder cantar musicalmente con una voz lo bastante bien colocada cubierta cosa que puede adquirirse con bastante facilidad el niño no debería preocuparse por su voz pero debería cantar por imitación de ahí la importancia de la voz del profesor existen algunas canciones para la pronunciación y se ofrecen canciones también con dos a cinco notas y con juegos interválicos queda claro que las canciones populares ocuparán un lugar importante y que deberemos desconfiar de las canciones sentimentales o demasiado complicadas o aún de aquellas cuya prosodía sea defectuosa las maestras tendrán que cultivarse en este sentido la escala musical poco a poco la escala diatónica mayor brindará la ocasión de dominar el orden de los sonidos siempre sin la teoría por supuesto aquí los nombres de las notas ya introducimos por las canciones que las contienen ocuparán un lugar importante algunas canciones que los niños recibieron con gusto se refieren en particular a los nombres de las notas de la escala las marchas y los movimientos naturales saltitos saltos balanceos etcétera las marchas destinadas sobre todo al sentido del tempo pueden ponerlas en práctica todos los niños con la condición esencial de escuchar muchos niños escuchan muy mal hay una audición no solo musical sino rítmica los balanceos deben ser lo más naturales posible si no ser movimientos de brazos deben partir del centro de gravedad del cuerpo el movimiento sonoro se pueden producir ascensos y descensos del sonido con la flauta de émbolo la sirena la flauta de pan y con gran cantidad de instrumentos de música este movimiento sonoro puede ser reproducido por la voz pero también por el movimiento de las manos hacia arriba y hacia abajo puede ser reproducido sobre la pizarra o sobre una hoja de papel gracias a sonidos largos o cortos fuertes o suaves altos o bajos se pueden imitar sonidos de la naturaleza cantos de pájaros u otros fenómenos sonoros variados lo alto y lo bajo la conciencia del sonido agudo o grave puede sustituir a la del ascenso y descenso del sonido todos los objetos sonoros pueden servir para comparar alturas sonoras campanillas silbatos cascabeles vasos tazones cubiletes y todo tipo de instrumentos de música no es necesario que los sonidos correspondan a sonidos de la escala y la distancia entre dos sonidos puede ser muy pequeña según el material empleado el niño podrá ser sensible a octavos de tono y aún menos los palmeados con un mínimo de disciplina se podrán realizar interesantes juegos de ritmo golpeando sobre una mesa o sobre pupitres los sonidos los sonidos fuertes y suaves largos y cortos rápidos o lentos en crescendo y decrescendo acelerando y ralentando permiten una gran variedad de ejercicios sonoros con palillos se golpearán los cuatro modos rítmicos el ritmo de la canción el tempo el primer tiempo del compás y las divisiones o subdivisiones de los tiempos es un ejercicio de primerísimo orden para la escritura y la lectura futura de los ritmos he aquí en breve síntesis algunos medios variables al infinito para despertar y desarrollar en el niño elementos esenciales y fundamentales de la música a partir del sonido del ritmo y de las canciones los elementos no faltan todo depende de la comprensión de la iniciativa del don de invención de los jóvenes profesores y esta invención poseerá un valor adecuado si está basada en el conocimiento de los principios musicales humanos la importancia de los primeros pasos en la educación musical se han descuidado por lo general los primeros pasos y las bases al contar con las dotes del alumno además los alumnos no dotados estaban condenados al fracaso en la educación que proponemos nos interesamos por todos los niños por todos los adultos dotados o no el don es eminentemente relativo es tarea del profesor rastrear las lagunas y ayudar al alumno en sus puntos débiles pero esto exige el profesor la posesión de las bases psicológicas de la educación musical debe además ser capaz de encarar una educación desde el comienzo desde las mismas raíces en la iniciación el contacto con los niños es de la mayor importancia el profesor debería tratar de conquistar a los niños por medio de la música material sonoro canto ritmo movimientos y no mediante palabras amables es inútil decir por ejemplo pongan mucha atención vamos a escuchar el sonido que producen esas lindas campanillas la madre que en la casa ofrece algo rico a sus niños no usa preámbulos de este tipo es necesario decir poco y hacer mucho es inútil tratar de que el niño se vuelva inteligente dirigiéndonos a su intelecto cosa que hacen muchas madres necesitamos que logre a menudo por imitación la acción justa y esto en todos los dominios en el de la audición en el del ritmo etcétera desde principios de siglo se descubrió la importancia de los diversos aspectos del inconsciente y en lo que respecta al aprendizaje sobre todo de un arte como la música de la importancia de las asociaciones estas se realizan a menudo sin que uno tome conciencia son mucho más peligrosas en la medida en que permanecen ignoradas asociaciones provocadas por medios extramusicales o por métodos fantasiosos pueden ejercer una mala influencia sobre todo una carrera musical tornando difíciles sino imposibles los automatismos indispensables para el solfeo la escritura a vista para un instrumento o la armonía el inconsciente fue en particular puesto de relieve por los psicoanalistas respecto a las asociaciones Pavlov y otros demostraron la naturaleza de las asociaciones y su influencia en los fenómenos de la vida fisiológica recordamos además la importancia de la obra capital de Richard Semon La memoria que se refiere a la naturaleza de los diferentes tipos de memorias basados con frecuencia en las asociaciones en el manejo del material pedagógico el profesor debe utilizar su tacto y el sentido común los ejercicios deben corresponder a la edad y a la capacidad de los alumnos es evidente que la naturaleza del sonido con sus propiedades duración intensidad altura y timbre deben resultar familiares a quien enseña las canciones que es de desear sean ante todo ellas y que deben constituir lo esencial de las lecciones deberían ser elegidas con un fin pedagógico es decir que puedan servir más tarde para el desarrollo musical auditivo rítmico o del solfeo porque el tiempo destinado a las lecciones en general una hora por semana es precioso en las escuelas preescolares el problema cambia con respecto al tiempo disponible pero los principios siguen siendo los mismos respecto del oído es indispensable distinguir entre audición sensorial afectiva y mental más adelante nos referiremos a ello el comienzo de la expresión libre del niño cosa que no siempre es fácil de obtener ya sea desde el punto de vista del ritmo como de la melodía es de gran importancia es la preparación para la improvisación propia de todo verdadero músico diríamos también que no se debe hacer pasar agradablemente el tiempo con cosas que a los niños les gusta mucho cada ejercicio está destinado a hacer que el niño realice un esfuerzo un pequeño paso adelante de modo tal que no lo perciba todo debería ser fácil y tener la apariencia de un juego qué lejos estamos del principio que pretende que todo debe ser obligatoriamente juego a fin de que el niño muestre interés por aquello que se le propone el interés a nuestro juicio debe venir de la naturaleza misma tan rica tan variada y profunda de la música del valor fisiológico en primer lugar del ritmo y de la naturaleza creadora del sonido con sus elementos fundamentales duración intensidad altura y timbre así actuaremos conforme a la tradición en todo cuanto ésta tiene de vitalmente válido abriendo las puertas a las nuevas posibilidades que pueden satisfacer la necesidad de novedad necesidad justificada por las exigencias de la evolución a la vez material y espiritual de la música la educación musical puede realizarse entonces de acuerdo con las tendencias de nuestra época sin caer sin embargo en la exageración la parcialidad el desequilibrio sin creer que el niño es realmente creador mientras que en efecto no es sino un inventor un constructor combina elementos conocidos o procede por tanteos por necesidad de acción de movimiento más adelante hablaremos al respecto cuando tratemos de las dificultades encontradas en los comienzos insistiremos en la importancia capital de los primeros pasos donde la responsabilidad de los profesores es determinante dado que se imprimen en el subconsciente nociones clichés que perdurarán a menudo durante toda la vida y serán quizás si no son correctos una traba para el desarrollo futuro y que no se nos diga a propósito de algunas falsas teorías o del empleo de medios extra musicales o eso no lo hago sino al comienzo los primeros pasos son los más peligrosos aún más peligrosos cuando el profesor no se da cuenta de lo que provoca en la estructuración de los procesos de desarrollo los primeros pasos bien concebidos nos permiten realizar uno de nuestros fines humanos la alfabetización de cada niño gracias al orden de los sonidos de los nombres y de las notas que hace posible la automatización de los nombres los elementos intelectuales que permiten pasar de lo concreto a lo abstracto no son sin embargo válidos sino a condición de basarse en elementos de la vida y entonces en la audición que comprendan ejercicios de sensorialidad muchos músicos educadores comprendieron y se dieron cuenta de que el punto de partida debe ser la audición y por tanto el canto pero también admitieron la necesidad de arribar hasta la escritura y la lectura ahora bien aquello que ignoraron o comprendieron mal fue que la aproximación al solfeo debe ser preparada desde el comienzo al igual que la escritura y la lectura de la lengua materna esta comienza es evidente por el lenguaje audición e imitación de sonidos de palabras de frases y expresión personal las leyes psicológicas que presiden el desarrollo del lenguaje corriente y de la música son las mismas rara vez se comprendió y practicó este punto de vista y sin embargo puede ofrecernos la verdadera clave del desarrollo funcional de las facultades musicales que deben normalmente y sin dificultad llevar al alumno a convertirse en un alfabeto musical queda claro que un ideal tan elevado pone al profesor ante numerosas dificultades dificultades que se encontraron en los primeros pasos del heart de chardin escribió nunca las cosas son menos comprensibles que en sus comienzos esto es válido no sólo para la paleontología especialidad de este ilustre investigador sino también cuando se trata del sonido del ritmo de la melodía de la armonía y de la inspiración musical sin embargo como vimos en algunos de nuestros libros podemos abordar este complejo problema con la condición de vincular toda la música en su conjunto y en todas sus partes con el ser humano uno y otro el ser humano y la música a quienes vinculamos con los reinos de la naturaleza nos dan claves que nos autorizan a poner mano a la obra y a encarar la evolución musical de nuestros alumnos no lo ocultamos la tarea no es fácil es necesario poseer al mismo tiempo una materia rica y compleja y sobre todo en los comienzos ser dueño de la situación desde el punto de vista pedagógico no hablamos de disciplina sino de que es necesario tener autoridad no todos la tienen por naturaleza la música puede ayudarnos cuando los niños aún no tienen tres años se nos presentan dificultades psicológicas en esta edad el niño es muy voluntarioso se busca se afirma cómo cautivar su interés y canalizarlo cómo armonizar un pequeño grupo y conducir una gran clase como suele ocurrir en lo que se refiere a la materia a enseñar la hermosa la querida música la deseamos a la altura del ideal actual de la educación es mucho presumir de nuestras posibilidades no lo creemos así a pesar de que nos veamos obligados a reaccionar contra nociones y hábitos seculares señalaremos algunos aspectos del problema a el sonido la materia del arte musical es el sonido este sonido es a la vez material y espiritual para hablar con propiedad el sonido es un fenómeno fisiológico que se origina en el oído interno su base material es la vibración sonora por lo menos tiene cuatro propiedades dos puntos una cuantitativa la duración y las otras tres cualitativas la intensidad la altura y el timbre el profesor debe poder tenerlas en cuenta en sus lecciones y esta es una dificultad sobre todo para quienes acuerdan un exagerado valor a los procedimientos a las recetas cuántos jóvenes profesores vienen a los cursos y es normal para recibir luego para aprender y finalmente para comprender y pensamos en las jóvenes mamás que tienen un marido dos o tres niños y numerosas responsabilidades dónde encontrar el tiempo para reflexionar y meditar sobre la esencia de las cosas no nos desesperemos comencemos como podamos y más tarde diremos con Rousseau aprendí enseñando B el material didáctico pensamos en particular en el material auditivo en muchos casos es necesario creárselo porque el comercio no siempre ofrece las cosas preparadas como uno desearía además la vida es tan rica en posibilidades y quienes buscan a partir de los principios de las raíces tendrán pronto con qué salir del paso C los niños como lo señalamos antes los niños de tres años nos ponen frente a grandes dificultades a los cuatro años las posibilidades de llevar a cabo la educación musical son ya mayores y a los cinco años es un verdadero placer sumergir a sus pequeños en el mundo de la música en una atmósfera musical por cierto pocos niños se asemejan y los dones musicales a menudo por razones hereditarias pueden ser muy diferentes algunos niños tienen padres músicos otros menos favorecidos desde este punto de vista tienen sin embargo una madre o una hermana mayor que los hizo cantar en la casa a partir de los dos años o menos hay también temperamentos diferentes los casos especiales más o menos inestables autísticos introvertidos y otros necesitamos indicar un reducido tipo especial el que fue ya desde muy pequeño cerebralizado por la madre que quiere volver inteligente a su hijo mediante el razonamiento en el curso este niño tiene una tendencia a mostrarse inteligente pero por desgracia a causa de su intelectualidad es muy torpe para los ejercicios es un caso difícil de manejar se necesita que los niños sean inteligentes llevándolos a realizar el acto justo así llegan al resultado deseado y eso los salva de los profesores a nuestro entender una de las más grandes dificultades para los jóvenes pedagogos deseosos de llevar a cabo la nueva educación consiste en liberarse mentalmente de su educación tradicional muchos son los principios las ideas que hay que renovar y a veces cambiar de un modo radical los psicólogos lo señalaron estamos en un periodo nuevo a veces revolucionario a veces desequilibrado ¿cómo encontrar el propio camino? diremos busquen la solución en la misma música y en sus relaciones con el ser humano de la naturaleza tan rica tan compleja tan bien de la música puede desprenderse toda una nueva psicología existen libros que pueden informarnos por cierto que hay otros métodos además del nuestro y entonces es necesario informarse cuál lo dejará satisfecho el que presentamos se propone conducir a los niños a todos los niños de 6 a 7 años a la lectura y a la escritura musical es decir a la alfabetización musical que consideramos como el hecho de poder leer y escribir su lengua materna la posibilidad de llegar a este resultado existe si se emplean los medios adecuados para el profesor una de las dificultades psicológicas radica en comprender la naturaleza de la sensorialidad llegar a percibir los fenómenos sonoros a través del órgano auditivo sin más sin reacción afectiva o mental la audición plantea además problemas en los niños muchos escuchan mal muy mal puede hasta existir un rechazo a escuchar esta área del profesor liberará al niño de esta traba y se alegrará de escuchar a la madre que dice sabe mi pequeño escucha mucho mejor en casa y también en clase porque el fenómeno musical es en efecto un fenómeno humano sobre todo hay que desarrollar la sensorialidad entre los 4 y los 5 años pero no la inteligencia sensorial la audición es por lo menos triple sensorial afectiva y mental hay allí concepciones nuevas que exigen que nos liberemos de la enseñanza tradicional que recibimos lo mismo ocurre con la concepción del ritmo que fue confundida con el compás de igual modo es necesario llegar a la idea y a la realización del ritmo libre los palmeados que preconizamos preocupan a muchos jóvenes pedagogos que no llegan a liberarse de una cierta rigidez de una especie de reserva del ser bien educado el niño es más flexible y pensar que el profesor debe dar el ejemplo es necesario además escapar a la tentación de emplear medios extramusicales los inventaron pedagogos bien intencionados para vivificar las lecciones de música pero ignoraron las riquezas que podemos decir infinitas del sonido y del ritmo los profesores no deberían desconocer la existencia y la naturaleza de los cursos preinstrumentales y del presolfeo e dificultades sociales la música fue considerada en demasía un pariente pobre un elemento despreciable pero desde luego de qué música se trata a menudo de naturaleza muy inferior muy superficial es un círculo vicioso y cómo exigir de las autoridades un mayor interés por la música obtener un poco más de una hora de música por semana cuando su infancia estuvo a veces totalmente privada de música ahora bien para comprender la iniciación musical de los niños es necesario haberla vivido como muchas otras cosas en la vida escapa al intelecto las tendencias de la pedagogía moderna algunas de esas tendencias ponen en dificultades a los pedagogos a menudo se trata de principios más ideológicos que válidos en realidad tomamos cuatro el principio el principio del juego el de la libertad el de la creatividad y la tendencia a querer reunir todas las artes cada uno de esos principios contiene una verdad que da la aplicación correcta en la relatividad a el juego frobel uno de los primeros en insistir en el valor del juego en la educación infantil algunos vanguardistas de la educación querrían que todo fuese en realidad juego a nuestro juicio existe ahí una exageración podemos decir en efecto no es necesario jugar con la música la música es de por sí un noble juego si se pregunta a un niño que llega a la lección de iniciación ¿qué vienes a hacer? y responde a instancias de su mamá a menudo vengo a jugar podemos muy bien corregir diciendo vienes a hacer música hasta existe una canción que dice venimos a hacer música música y nada más preferimos la actitud del muchachito de 5 a 6 años que al entrar para una lección particular dice buenos días y que ante la pregunta señor ¿qué? responde usted usted la música ¿qué elogio para el profesor y qué estímulo? a modo de conclusión podríamos decir es necesario presentar los elementos de la educación musical como si se tratara siempre de un juego captamos la diferencia como siempre se trata de la relatividad para un verdadero educador no se trata de juego sino de la vida el siglo 20 aportó numerosas posibilidades a la educación musical por desgracia también aportó una gran perturbación y grandes dificultades debido a la mecanización de la música discos grabadores de cinta cassettes radio y televisión las condiciones de la evolución musical están perturbadas trastornadas y en este momento nadie puede decir cuál es la influencia real de toda esa industrialización el problema es demasiado amplio para tratarlo aquí dos puntos resultan evidentes el primero que la cantidad va a sumergir a la calidad el segundo que los medios masivos de comunicación corren el riesgo de ser para muchos drogas peligrosas que adormecen la conciencia musical y aún corren el riesgo de deformar los pensamientos y los afectos privando al espíritu humano de la conciencia de su verdadera libertad b la libertad jean rousseau en su libro de emilio o de la educación predicó como se sabe las cualidades naturales del ser humano y habló contra la educación de su tiempo a la vez que deseaba mayor libertad para el niño algunos educadores que sin duda leyeron mal preconizaron una libertad total un libertinaje sin embargo el autor escribió que su alumno crea siempre ser el maestro y que siempre sea usted quien lo es y algunas líneas más adelante sin duda debe hacer lo que quiere pero no debe querer sino lo que usted quiere que haga captamos el matiz se trata pues de que el maestro sea un real educador y de que tenga una autoridad tal que esté dispensado de mantener la disciplina que misión maravillosa pero delicada la de guiar al niño en sus primeros pasos tener autoridad es un problema delicado e importante depende por cierto en primer lugar de la presencia física del profesor luego de su carácter del dominio de sí mismo jamás hay que perder los estribos a continuación es necesario dominar la materia que se enseña de modo que permite imponerse no en nombre propio sino en nombre de la propia música con el poder en parte misterioso del ritmo y del sonido c la creatividad aceptamos el término creatividad tomando en un sentido amplio está de moda y quiere precisar el pensamiento de que cada ser humano de la edad y de la raza que fuere todo lo posee y de que es necesario desarrollar sus posibilidades de expresión se lleva a cabo con un cierto éxito en el campo de la pintura del modelado la música plantea más dificultades si queremos ser precisos y severos la psicología nos muestra las etapas que presenta la imaginación para llegar a la verdadera creatividad presentamos pues el pequeño cuadro que sigue dos puntos primero en primer lugar encontramos la imaginación receptiva de naturaleza sensorial que interesa hasta la naturaleza fisiológica del ser humano segundo las impresiones pueden ser retenidas de ahí la imaginación retentiva esta puede ser variable se puede retener rápida o lentamente poco o mucho tiempo es de hecho la memoria tercero la imaginación reproductora se repite lo que se registró esta reproducción puede también ser más o menos fiel cuarto el niño puede inventar combinar elementos conocidos esto da por resultado la imaginación constructiva inventiva quinto existe por fin la imaginación creadora que en el ser humano y gracias a diversos elementos psicológicos produce elementos nuevos desconocidos esta es pues la verdadera creación se ve entonces con claridad nos parece que la palabra creatividad empleada a propósito de la educación de los niños en las tendencias modernas tiene un sentido muy relativo lo esencial es pues cuando se la emplee captar el valor real y no olvidar los estadios preparatorios que pueden preceder a la invención del niño sin olvidar la importancia descuidad a menudo en la actualidad de la imitación al llegar al fondo de las cosas podemos decir el niño quiere moverse ser activo ahora bien ser activo es una cosa ser creador es otra por completo diferente en lo que se refiere a la pintura gracias a un poco de material algunos colores y llegado el caso algunas sugestiones del profesor el niño puede moverse con los brazos y las manos y ver el resultado de su acción esto es creatividad moverse es vivir no crear la confusión se produce con toda facilidad aquí como en música se trata de darse cuenta de la naturaleza del acto de la naturaleza del funcionamiento real y no de los resultados sucede que a menudo la imitación ayuda al niño a realizar el acto justo en música más que en pintura un profesor psicólogo verá muy pronto los límites rítmicos y melódicos de los pequeños y comprenderá la ventaja de los buenos ejemplos en la práctica de la iniciación musical empleamos de preferencia antes que la expresión creatividad la de participación activa expresión menos altisonante pero más precisa desde el punto de vista psicológico la palabra música tiene a menudo igualmente como la palabra creatividad un sentido más amplio en la actualidad al extremo de incluir todos los sonidos y aún todos los ruidos lo esencial es no perderse entre los valores relativos de las palabras que se emplean hubo y hay todavía hoy un apasionamiento por las creaciones infantiles se las aceptó a menudo sin el menor juicio previo por miedo de menoscabar la vida y artistas renombrados sobre todo en el campo de la pintura retornaron al primitivismo y así a las producciones de los pequeños sabemos claro está que profesores inteligentes pusieron al niño en condiciones que automáticamente daban resultados satisfactorios por ejemplo al elegir y delimitar la naturaleza de los ingredientes colores etcétera y de las herramientas pinceles brochas lienzos etcétera en música las dificultades son mayores existe tanto el retorno al arte de los negros como al arte de los niños con un predominio del ritmo pero es evidente que la música exige más asimismo diremos de muy buen grado con un educador francés la educación no puede dar preferencia al niño antes que al hombre a la espontaneidad por encantadora que sea antes que a la vieja sabiduría una vez más la relatividad que por lo demás es uno de los principios fundamentales del arte tiene algo que decir de lo global de Crowley un médico pedagogo belga al comprobar los inconvenientes y los errores de la pedagogía exageradamente analítica preconizó la pedagogía global muchos educadores lo siguieron a veces a ciegas esto dio por resultado algunos ensayos referidos al estudio de la lengua del cálculo y asimismo al estudio de la música con el método de las señoritas Kremers las tendencias de Crowley surgen al mismo tiempo que la psicología de la Gestalt que nació en Alemania esta psicología se originó en la teoría de la forma protesta contra la teoría según la cual la inteligencia es un simple encadenarse de reflejos y la conducta se compone de reflejos ligados entre sí por el proceso de condicionamiento es evidente que el hombre y el animal son una Gestalt una forma global pero nada impide descomponer esta forma en elementos analíticos diversos Pavlov entre otros criticó esta teoría considerando el análisis como la tarea principal de la psicología Piaget también la rechaza en lo que a nosotros se refiere no podemos adoptar el método global para la enseñanza de la música porque nos lleva a un callejón sin salida las teorías globales de Crowley fueron además ásperamente discutidas por algunos educadores belgas y también en Ginebra donde siempre hubo escuelas piloto de vanguardia los resultados fueron decepcionantes e la unión de todas las artes estamos hay que recordarlo en el dominio de la iniciación musical y en particular en el dominio de los ciclos preescolares en el comienzo mismo de la educación ahora bien en muchos países en especial en América del Norte y del Sur se crearon escuelas de arte en las que se tenía que reunir todas las artes el ideal es hermoso y en teoría realizable dado que los niños poseen todas las posibilidades de practicar aunque no fuere más que en grado elemental todas las artes el gran peligro el error diremos consiste en suponer que se pueda hablar de un arte único la vida es una pero las artes apelan a sentidos diferentes de ahí algunas irreductibilidades que tornan imposible la unidad real el problema por eso mismo no es insoluble ya que aparentamos todos los elementos fundamentales de la música con los de la naturaleza humana y hasta con los principios vitales que animan los reinos de la naturaleza mineral vegetal animal y humano no confundimos al hombre con el animal es necesario pues ser muy prudente en la práctica simultánea de las artes pero esto no debe excluir el deseo de ocuparse de ellas ni el hecho de que las maestras de las escuelas infantiles puedan realizar un trabajo útil en este sentido con vistas a desarrollar la totalidad de la personalidad humana lo esencial es conocer los primeros pasos las raíces los principios fundamentales y el parentesco humano entre las diferentes artes mucho se habla en la actualidad de los medios audiovisuales en la educación es un dominio delicado y peligroso para la música porque desde el momento en que se requiere de la audición y de la visión esta asume la parte del león como ya dijimos alrededor del 80% para la visión y el 20% para la audición después un arma de doble filo otro tanto ocurre en menor grado con todos los medios extramusicales algún profesor dirá al niño le gusta el color por tanto parto de eso el razonamiento es falso y hasta tal punto que desearíamos decir con un poco de severidad lo confesamos quienes recurren a medios extramusicales en la iniciación musical se otorgan a sí mismos un diploma de ignorancia de la naturaleza a la vez rica y profunda del ritmo y del sonido por otra parte el problema de la unión entre el color y el sonido es decir de la sinopsis siempre muy subjetivas fue estudiado a fondo por especialistas y no es favorable al empleo del color para ayudar a la educación musical F el sonido y el color aunque se dirijan a órganos diferentes el oído y la vista se reúnen en actividades humanas semejantes hecho que nos permite establecer un paralelo entre ambas sonido duración igual color cantidad de color música ritmo intensidad en el color en el color en la música igual al ritmo altura igual en el color color propiamente dicho en la música la melodía el timbre el timbre el timbre en el color la materia el grano en la música sonidos armónicos este paralelo da lugar a las innumerables consideraciones que desbordan nuestro tema puede resultar útil en la práctica en las escuelas de arte pero un punto particular retiene nuestra atención el que se refiere a la sinopsis unión del sonido y del color ocurre en efecto que algunas personas tienen en la audición o en los estudios musicales sinopsis audición coloreada nuestra actividad como reeducadores nos permitió nos obligó o diremos estudiar el tema de cerca también fue estudiado por especialistas nombraremos entre otros a Theodore Flournoy profesor de la Universidad de Ginebra con el aporte de Eduard Laparet y Lemathrai profesor en el colegio secundario el número de quienes consideraron el problema es incontable citemos entre otros a Laszlo húngaro a Fischenher de Berlín a Skrivian ruso y a la señora Artus de Ginebra quienes hicieron realizaciones prácticas es necesario notar también que el problema presenta numerosos aspectos en síntesis diremos y tuvimos muchos casos entre nuestros alumnos que el color puede asociarse dos puntos primero con las notas de la escala segundo con las alteraciones sostenido rojo bemol azul o verde tercero con las obras marcha militar igual rojo sinfonía pastoral verde cuarto con los compositores Bach azul oscuro Beethoven amarillo naranjado Mozart negro o blanco quinto con los instrumentos flauta azul oboe verde trompeta rojo sexto con la música en general los gritos los ruidos la voz humana en lo que se refiere a la escala se propusieron varias relaciones que lejos están de concordar el capítulo es amplio damos en resumen las únicas notas del acorde domisol igual con barrio rojo amarillo anaranjado verde azulado escrabín rojo azul pálido naranja del exclur púrpura naranja verde y también mengel hood azul amarillo rojo etc como todos los ocultistas que unen los siete colores del arco iris con las notas de la escala a partir de do un gran número de profesores de música basó su enseñanza en los colores lo mismo respecto de la práctica musical instrumental hay en esto sin ninguna duda un profundo error psicológico no profundizaron el problema ignoran que las asociaciones sonido-color son de naturaleza subjetiva y que lo válido para una persona no lo será para otra la asociación propuesta por docentes sostenido rojo un bemol verde produjo en alumnos resultados desastrosos si un alumno tiene asociaciones sinopsis fotismos hay que anotarlas tratar de descubrir la causa tratar el tema en forma individual y en algunos casos llegar a liberarlo de esta sensibilidad que a veces puede tener una ventaja pero que a menudo es un obstáculo para el trabajo en todo caso es un tema peligroso g el movimiento natural y el ritmo musical el problema de la unión de la música y el movimiento corporal presenta dos aspectos dos puntos primero se puede partir de la música y tratar de expresarla o de adaptarse en movimientos marcias carreras saltos saltillos balanceos marcias de animales movimientos diversos de la actividad humana y hasta de las máquinas segundo se puede partir de movimientos corporales y el profesor improvisa esta improvisación puede ser muy simple basada en ritmos y sonoridades y no como algunos creen el resultado de estudios en el conservatorio donde hasta se enseña que la improvisación es la composición instantánea esta concepción corre el riesgo de cerrar las puertas al acompañamiento musical que debería poder realizarse para animar los movimientos corporales el piano es por cierto el instrumento soñado para ilustrar musicalmente movimientos sin embargo buenos instrumentos de percusión pueden realizar la tarea en particular el tamboril los silófonos y los metalófonos para las escuelas de arte y los ciclos preescolares el nudo del problema será como unir o más bien superponer las diferentes artes en el libro las bases psicológicas de la educación musical se expuso en el último capítulo principios analógicos de psicología donde las artes ocupan un lugar un pequeño cuadro sintético muestra que en la base de las actividades artísticas se trata siempre de los mismos principios humanos la solución es a la de simple y compleja simple en el sentido de que siempre se trata de un mismo ser humano que está comprometido compleja por el hecho de que las artes son tributarias de actividades orgánicas diferentes el oído la vista el tacto y que son más o menos materiales o espirituales intelectuales o intuitivas en resumen sería necesaria una educación artística global que poseen pocas maestras de jardín de infancia o artistas la evolución demanda a menudo más de una generación para realizar un programa semejante lo esencial es entrever la posibilidad que poco tiene que ver con la virtuosidad y de ponerse a trabajar con ánimo y entusiasmo además podríamos alertar a las maestras respecto de la mímica que ocupa un lugar en los ciclos preescolares es necesario ser prudente para no caer no solo en la diversión por la diversión misma sino en lo ridículo en el mal gusto es evidente que la mímica puede complementar a la poesía con más facilidad que la música al comienzo se desaconseja querer expresar la música por medio de la mímica distinto es expresarla por gestos por ejemplo en las marchas que pueden evocar llegado el caso el andar de los animales se trata aquí de la unión de la música y de la plástica la unión entre la música y el movimiento corporal puede llevarse a cabo debido a la importancia del ritmo elemento de la naturaleza ante todo fisiológico en música existe un carnet pedagógico donde hay varios ejemplos de educación musical y hacen mención a ritmos siempre se tiene la ventaja cuando se trata del arte de acercarse a la naturaleza no para copiarla tal como se presenta sino para inspirarse en ella la idea de que el niño debe aprender jugando puede ser aquí un peligro real repetimos al respecto que no hay que jugar con la música sino que la música es de por sí un noble juego el poder vivificador del ritmo y del sonido no tiene límites además es necesario realizar un continuo esfuerzo para captar la naturaleza de los principios vitales que hacen de la música una actividad humana de las más nobles permitimos darnos cuenta de que el ritmo puede expresarse en los tres planos el fisiológico el afectivo y el mental el movimiento natural del cuerpo proviene de los elementos fisiológicos que lo animan si la expresividad de la naturaleza afectiva se suma a las leyes corporales es necesario velar para no caer en lo sentimental en la mímica lo mental corresponde evidentemente y en primer lugar a las fórmulas rítmicas que servirán para la escritura pero por cierto no se limita solo a esto la vida supera las palabras y las fórmulas sin embargo es posible reencontrarse muy bien en el orden que preside a las funciones humanas y no confundirlas entre sí la afectividad en la primera educación hablamos aquí de la primera educación pero queda bien claro que la afectividad jugará un papel de primer orden o debería jugarlo en toda educación artística en las clases de iniciación musical los niños de 3 a 6 años están exactamente en el periodo de desarrollo de las afectividades sensoriales y emotivas el educador debe tenerlo en cuenta sobre todo si quiere educar y no simplemente instruir o enseñar se trata de emociones de placer de alegría el niño debe ser atraído y debe poder interesarse planteamos como principio que todo el intelectualismo que será útil y hasta indispensable para el desarrollo musical general debe ser postergado hasta la edad de la razón edad del solfeo y del instrumento es necesario asegurar lo concreto en música lo concreto es rico múltiple maravilloso debe servir no solo a la música sino al ser humano los datos cerebrales y abstractos tendrán así una base válida casi todos los educadores modernos denunciaron el mal que pudo hacer la enseñanza a base del intelectualismo se realiza felizmente un retorno una puesta a punto en una particular en la música se revela como posible y llena de interés cómo es posible que se haya incurrido en errores tan graves una razón entre otras obedece al hecho de que la teoría dualista física y psíquica no dio a la afectividad el lugar que debe ocupar entre lo físico y lo intelectual los esquemas que presentaremos más adelante muestran con claridad que la afectividad junto con la melodía en música debe ser el centro de la educación artística esto es tanto más importante cuanto que en la mayoría de las tendencias artísticas cerebrales modernas la melodía está excluida y está prohibida así pues la afectividad es eliminada con total parcialidad y digámoslo por lo mismo el corazón el problema se plantea con una agudeza con una claridad amplificada y también con simplicidad diremos cuando como lo hicimos volvemos a reunir la música y el ser humano con el cosmos es decir con los reinos de la naturaleza mal rox es el lúcido pensador al hablar de las tres características principales de occidente cita como tercer punto que abandonamos el cosmos en lo personal en nuestra educación musical le otorgamos un lugar importante así como el reino animal se ubica entre el reino vegetal y el reino humano de igual modo la melodía se ubica entre el ritmo y la armonía y de la misma manera la afectividad encuentra su lugar entre el mundo material físico o fisiológico y el dominio mental propio del hombre no digamos esas son puras divagaciones intelectuales estos datos fueron proporcionados por las prácticas de la educación musical primaria y secundaria solo que se trata de una actitud esencialista opuesta a la mentalidad existencialista que reina casi como dueña y señora en la actualidad es necesario pues cambiar la manera de pensar es una necesidad para no caer en los viejos errores algunos textos de Jean Rousseau muestran con claridad la importancia de la sensibilidad efectiva en su propia vida en confesiones libro 1 leemos sentí antes de pensar allí está la suerte común de la humanidad y en el libro tercero como respuesta a una carta del mariscal de Luxemburgo usted quiere señor mariscal que le describa el lugar en que habito pero cómo hacer no sé ver sino cuando estoy emocionado los objetos indiferentes no tienen valor ante mis ojos no presto atención sino en proporción al interés que la excita he aquí creemos un ejemplo claro de la importancia de la sensibilidad afectiva en la vida no sólo del comienzo sino del de curso de los años podemos afirmar también una vez más que la afectividad debe ser la clave de la educación de los niños siempre será demasiado pronto desarrollar el intelecto a la edad en que la verdadera inteligencia es decir la conciencia mental característica humana puede desarrollarse remitimos al lector al capítulo segundo las bases psicológicas los esquemas donde el orden de los elementos fundamentales musicales humanos se pone de relieve asimismo al capítulo quinto las diferentes conciencias de la educación musical demasiadas teorías psicológicas actuales confunden aún los planos tan característicamente diferentes de la afectividad y de la inteligencia característica real del ser humano mientras que el de la afectividad caracteriza más bien el plano animal por cierto muchos seres humanos se conducen de hecho como animales a veces razonables esperamos haber mostrado con holgura la importancia de la educación en los comienzos y las dificultades psicológicas que puede presentar si la iniciación está bien realizada podemos decir que lo principal está hecho y que la continuación de los estudios si se siguen los mismos principios adaptados a una edad mental más avanzada será un real placer el solfeo la armonía la improvisación la composición tendrán su verdadero sentido la vida y la conciencia artística esa conciencia normalmente debería ser múltiple en efecto se comete un grave error desde nuestro punto de vista al creer que la conciencia musical es solo reflexiva esa conciencia característica del ser humano jugará un papel principal pero la real conciencia melódica y la conciencia rítmica reales son de otro orden de eso hablaremos en otro capítulo antes nos parece mejor exponer nuestras bases psicológicas de la educación musical desde el comienzo de la investigación de estas bases se nos impuso la idea de la necesidad de esquemas capítulo segundo las bases psicológicas los esquemas los esquemas o bosquejos que presentamos son de naturaleza analítica pero están sometidos a las leyes de la unidad de la vida estas leyes aparecerán con claridad solo si se apela a la intuición en la que la palabra no tendrá sino un sentido relativo pero donde el orden debe ser impecable indiscutible desconfiaremos de lo absoluto como dijera un escritor de Vaud suiza no hay sino una cosa absoluta que todo es relativo también podemos tomar como leitmotiv aunque con palabras más allá de las palabras las teorías modernas de la totalidad de la forma gestal no pueden iluminarnos lo suficiente respecto de las leyes ordenadas de la vida lo analítico es indispensable para descubrir el orden además como dijera Pavlov el análisis es la tarea principal de la psicología creemos también en el valor de los bosquejos para toda persona que desee tener una concepción personal de la vida así como cada niño adquiere poco a poco un esquema personal de su cuerpo y luego del espacio sería necesario que el adulto pudiera construir su esquema personal relacionado con la vida los bosquejos pueden ayudarlo e incluso son a nuestro criterio indispensables no hay que temerle a la fijeza de los esquemas como dijera Bergson nuestra acción no se ejerce con comodidad sino sobre puntos fijos después la fijeza que busca nuestra inteligencia corresponde hacer una distinción entre dos acepciones del vocablo esquema esquema significa dibujo figura o descripción de un objeto un mecanismo una situación etc bajo una forma simplificada y reducida a lo esencial y también representación psicológica simplificada intermediaria entre la imagen concreta y el concepto abstracto la primera acepción es la que conviene a los esquemas que aquí presentamos en tanto que la segunda haya aplicación en el término esquema corporal para confirmar nuestra elección respecto del análisis opuesta a la gestal señalamos la afirmación de Pavlov quien asevera que la posición de la psicología gestáltica es un manifiesto error por otra parte la de la Jean Piaget la interpretación la interpretación gestáltica consiste solo en una buena descripción pero no es en absoluto una explicación preferimos agrupar todos los elementos todos los esquemas en un capítulo antes que repartirlos según las necesidades de los temas tratados a fin de hacer resaltar mejor su unidad y aquí nuestro primer esquema nos lo ofrece la tradición clásica los tres elementos fundamentales ritmo melodía armonía por cierto que si formamos parte de la vanguardia de aquellos que se consagran a la música experimental a la música de sonidos y de ruidos y que quieren hacer tabla rasa con el pasado y que sobre todo niegan el valor de la melodía no podemos adoptar como válido ese esquema pero digamos que los vanguardistas si son sinceros no pretenden ocuparse de educación eso no quiere decir necesariamente que la ignoren la prueba podría encontrarse en la dedicatoria que un vanguardista escribió en un libro que nos ofreciera después de haber visto una lección de iniciación musical con niños de 7 a 8 años al señor Edgar Williams como agradecimiento por un maravilloso ejemplo de educación musical esperamos pues que para las necesidades de la causa de la educación musical el lector admita como válido aunque solo sea hipotéticamente nuestro primer esquema por otra parte se completará y se enriquecerá con diferentes aspectos que lo relacionarán con la vida humana y más adelante con la vida cósmica bajo su aspecto telúrico escala occidental reinos vegetal animal y humano queda claro que insistimos en ello en los distintos esquemas las palabras no sirven sino como puntos de referencia para establecer un orden en efecto cada palabra debería estar rodeada de varias palabras que ayudarían a ligarlas entre sí hay por otra parte redes sutiles complejas y armoniosas de correspondencias de analogías y de interacciones entre los tres planos si partimos de la simple triada ritmo melodía armonía podemos establecer diferentes aspectos de la validez musical y humana de su ordenamiento si partimos de las cifras 1, 2 y 3 podemos establecer las siguientes fórmulas que no son limitadoras sino que pueden proporcionar temas para meditar en vista de su aplicación a la educación primero ritmo segundo melodía tercero armonía ley genética material ordenamiento ordinal el ritmo viene en primer término tiene la prioridad porque es indispensable para la melodía y la armonía ritmo melodía armonía ley de integración ordenamiento cardinal la melodía es más que el ritmo dado que lo contiene asimismo la armonía es más que la melodía ritmo melodía armonía ley genética espiritual ordenamiento cualitativo la melodía es el centro de la música tiene la primacía aquí no tenemos en cuenta en absoluto algunas tendencias modernas de teóricos o compositores que deliberadamente separan la melodía de la música tienen miedo de la sentimentalidad o del carácter demasiado subjetivo de la afectividad así están las cosas y esto asume un carácter de gravedad que escapa a algunos seres de tendencias materialistas por otra parte algunos consideran el ritmo como el elemento esencial acaso por partir del hecho de que el movimiento es el origen de toda vida material el error es grave sobre todo desde el punto de vista de la educación musical vicia en especial los primeros pasos que son de primerísima importancia ritmo más melodía igual armonía ley aritmética la unión del ritmo y de la melodía da la armonía un mismo ritmo con elementos melódicos diferentes dará armonías diferentes que estarán subrayadas por funciones tonales diferentes asimismo si se toma una línea melódica y se santúa en forma alternada las notas de la melodía de diferente manera se subrayará la frase con sucesiones de funciones tonales diferentes ritmo melodía armonía ley de continuidad se puede pasar insensiblemente del ritmo a la melodía y de la melodía a la armonía a del ritmo a la melodía o por lo menos al elemento melódico que es relación de altura entre dos sonidos primero marquemos un ritmo cuyos valores de duración tengan la misma intensidad luego acentuando uno de los valores este sonará más fuerte y normalmente también más alto debido a los armónicos provocados por la intensidad es un primer pasito diremos así que la intensidad va hacia la melodía y que no ocurre lo mismo respecto de la duración segundo elevemos un único sonido partiendo de un motivo recto tono aunque sea en forma muy ligera menos de un semitono se trata de una introducción intratonal en el dominio melódico tercero existe la salmodía la letanía el recitativo el laleo del niño que en diferentes grados toman un carácter melódico cuarto el lenguaje quinto encontraremos estos elementos de transición entre el ritmo y la melodía y de las más diversas maneras entre los pueblos primitivos sexto si en lugar de partir del ritmo propiamente dicho decimos movimiento que va hacia el sonido el dominio es aún más vasto y limitado nos será dado por los fenómenos naturales el viento el agua el aire el fuego luego por las máquinas por los trabajos manuales asimismo por el simple lenguaje los gritos el silbido la tos en suma por todo fenómeno fisiológico que vaya hacia la afectividad ve de la melodía a la armonía o por lo menos al elemento armónico que es simultaneidad de sonidos primero ocurre que en poblaciones poco evolucionadas el canto al unísono provoca simultaneidad de sonidos por la octava que diferencia las voces femeninas y masculinas por el hecho de que al querer cantar al unísono pero ante la presencia de un sonido demasiado alto o demasiado bajo se canta la quinta o la cuarta hay aquí un fenómeno de armonía por completo inconsciente segundo la simultaneidad de dos sonidos diferentes tales como las terceras pueden hacer en pueblos primitivos por razones fisiológicas no se trata en absoluto del gímel occidental en verdad se trata de un fenómeno más inconsciente que afectivo tercero el timbre cualidad del sonido está formado por sonidos armónicos cuarto la velocidad puede permitir el paso de la melodía a la armonía basta con cantar o tocar un intervalo melódico cada vez más rápido para pasar de manera insensible del elemento melódico al elemento armónico quinto la memoria melódica de los sonidos puede crear en nosotros elementos armónicos sexto el hecho de cantar o de tocar juntos de diferentes maneras según los países y las épocas creó la armonía no sólo por el empleo de los intervalos terceras y sextas etcétera sino también por la polifonía que es sin discusión el elemento más característico entre la melodía y la armonía puede ser introducida por los cánones séptimo algunas melodías son más armónicas que otras en general por el empleo de saltos en lugar de grados conjuntos octavo el isón griego tónica mantenida para sostener la melodía noveno instrumentos tales como la cornamusa la gaita zamorana mantienen algunos sonidos décimo agreguemos para terminar pero no acaba aquí la lista que un único sonido por sus armónicos nos introduce en la armonía suponemos que los ejemplos que dimos a propósito de los elementos primeros de la música muestran la unidad de la armonía que caracteriza la música así como el orden que preside el encadenamiento de sus elementos constitutivos no hablamos en especial del pasaje directo del ritmo a la armonía surge en forma automática de la velocidad o de la intensidad de los valores rítmicos esperamos que el lector no dará una exagerada importancia a todos estos aspectos en efecto tienen como finalidad hacer descubrir la unidad de la vida más allá de los innumerables elementos materiales llegado el caso podemos agregar aún otras leyes que refuerzan la unidad de la vida sexto ley de interdependencia cada elemento es tributario del todo e influencia al todo séptimo ley de evolución da como orden conciencia instintiva vegetativa afectiva animal y conciencia reflexiva humana octavo ley de analogía el mismo orden se encuentra por doquier y se puede entonces establecer correspondencias entre las artes tememos en parte indisponer al lector por un exceso de análisis pero en general se hace demasiada literatura cuando se trata de estos temas el orden analítico encarado con sentido común que parte de la vida global y completado por datos concretos no se opone a la unidad como justificar nuestra posición una anécdota nos ayudará a situar el problema un día al acercársele este esquema una alumna adulta me pregunta ¿qué quiere decir usted con la palabra mental? le respondo que no representa algo material tangible sino que tiene un valor de orden en la vida musical y que es necesario tomar el esquema más allá de las palabras me replica que siempre le enseñaron a precisar el sentido de las palabras que se emplea tomó un rodeo y le preguntó si ya había escuchado cantar a dos voces a los pájaros a una tercera o a una sexta me responde no solo los seres humanos pueden hacerlo consciente y completo entonces el ser humano posee una facultad que le permite realizar la armonía esta es la facultad que represento aquí por la palabra mental quizá podríamos decir o poner otra palabra en su lugar lo que importa es que la relatividad respecto de la melodía que el pájaro puede realizar lo sea respecto del ritmo por simple introspección descubrí así que los tres elementos fundamentales de la música son tributarios de tres funciones humanas diferentes el ritmo es realizado en la práctica por funciones fisiológicas la melodía por la sensibilidad afectiva y la armonía por la mente capaz de llevar a cabo la síntesis y el análisis para muchos la relación que establecimos entre la armonía y la mente fue una piedra de escándalo para la compresión del esquema el artista músico tiene tendencia a decir no hago armonía con mi mente sino con mi sensibilidad no es falso pero se trata de otro aspecto práctico ante el cual el músico actúa en forma global y en tanto que arte se expresa con su sensibilidad artística global como veremos más adelante el ritmo la melodía y la armonía pueden tener los tres alternativamente o a la vez un aspecto fisiológico afectivo y mental con un carácter predominante por naturaleza fisiológico para el ritmo afectivo para la melodía y mental para la armonía la meditación y la intuición deben colaborar con el intelecto para captar la validez de un esquema semejante señala el autor durante la primera guerra mundial mientras estaba en Bruselas y como todo el trabajo estaba suspendido tuve el deseo de conocer íntimamente la música mediante el piano o el armonio deseaba establecer un contacto práctico entre mi ser interior y el instrumento y de una idea a otra descubrí que podía expresarme con la música con el ritmo la melodía y la armonía sin ayuda de profesores o de un manual claro está que tenía como todos los niños algunas nociones de música adquiridas en la escuela primaria pero ante el instrumento trataba de hacer tabla rasa con ellas a fin de alcanzar la expresión personal espontánea y tal fue el éxito que descubrí partiendo desde lo íntimo y no desde teorías exteriores la naturaleza profunda del ritmo de la melodía y de la armonía como por otra parte estaba en un periodo en que el autoanálisis estaba presente todos los días quise determinar de qué facultades humanas eran tributarios los elementos fundamentales de la música de ahí surgió el segundo esquema relaciones psicológicas ritmo igual a vida fisiológica acción melodía igual a afectiva sensibilidad y armonía es igual al mental el conocimiento aquí ya como en lo que siga hay que desconfiar de las palabras el esquema como los siguientes no tiene valor sino en cuanto representa un cierto ordenamiento un cierto orden que reproduce los momentos más característicos de los tres elementos fundamentales de la música para este esquema tuve un estímulo capital el acuerdo de Raoul Heusson de París secretario general fundador de la asociación francesa para el estudio de la fonación y del lenguaje este esquema de una simplicidad llevada al extremo constituye en efecto el punto de partida y la base de nuestras concepciones respecto de la educación musical todos los esquemas extensivos que seguirán respetarán el orden propuesto orden que permitirá realizar un trabajo práctico y en particular constructivo de acuerdo con las leyes de la ontogénesis de la filogénesis y de la cosmogénesis podremos caminar con paso firme en nuestros esfuerzos de comprensión de la naturaleza tan profunda y tan humana en su totalidad de la música hasta que punto los tres elementos de la música el ritmo la melodía y la armonía ubicados en sus respectivos lugares nos permiten aproximarnos a numerosas leyes ahora bien esas leyes podemos encontrarlas en los elementos fundamentales de la naturaleza humana o sea en pocas palabras en la vida fisiológica afectiva y mental con el fin de ampliar nuestra concepción de la música y de la vida ubicaremos los tres elementos fundamentales entre dos polos extremos material y espiritual se puede partir de la materia para ir hacia el espíritu y se puede partir del espíritu para ir hacia la materia como por ejemplo en el caso de la planta los elementos que parten de la materia como empujados por ella tallo hoja flor o bien partir de lo alto del sol de donde viene la vida ahora bien no podemos afirmar que el sol no sea materia la tendencia científica actual de naturaleza epifenomenológica que tiende a construir todo a partir de la materia desde abajo es terminantemente errónea dado que sólo tiene en cuenta un polo y se confunde continuidad de las estructuras materiales que emplea la vida con continuidad de los principios de la vida o sucesión de aquellos que animan la materia y cuya la naturaleza se nos escapa la actitud del educador desde este punto de vista puede ser importante y hasta determinante de ahí el interés por tomar en consideración el doble aspecto material y espiritual de la vida la música en su doble sentido existencialista y esencialista puede brindarnos aclaraciones perentorias acerca de la doble naturaleza material y espiritual de la vida con el fin de situar a la música de una manera más global en la vida ampliamos este esquema que se situará entre dos polos extremos opuestos y complementarios habrá que desconfiar aún más que antes de las palabras y dejarse guiar por el amor al orden que puede mostrarnos cómo situar al mismo tiempo la música y al ser humano en la armonía del universo los polos material y espiritual polo material vibración sonora mundo inorgánico ritmo y sonido fisiológico melodía afectivo armonía mental polo espiritual arte intuición supramental cuando abordamos los dos polos extremos material y espiritual entramos en ambos casos en el misterio y sin embargo debemos decir algunas palabras dado que la civilización occidental trata de ampliar su comprensión en principio se dice en la actualidad que materia y espíritu se unen y no constituyen sino una sola unidad es probable pero no seremos tan categóricos pues estamos en pleno misterio veamos sin embargo algunos aspectos de los dos polos desde el punto de vista espiritual y la palabra es muy relativa sentimos que el arte supera la comprensión humana y que podemos hablar entonces de suprahumano y supramental las teorías esotéricas en general afirman la existencia de planos más sutiles que el del mundo mental para qué negar su existencia para nosotros que nos limitamos a una concepción fenomenológica del universo nuestro límite es la vida práctica la suposición de la existencia de mundos superiores puede sin embargo ser válida como contrapeso de las tendencias materialistas que tienen como resultado la supremacía de la materia y por consiguiente de la técnica posición que no es la nuestra desde el punto de vista material podemos tener en cuenta los resultados logrados por la ciencia nuclear vale decir la descomposición de la materia allí donde ésta termina por desaparecer algunos detalles nos parecen de importancia los citamos no sin cierto riesgo porque están separados de un conjunto de elementos que escapan al común de la gente estará ausente del contexto pero se trata de investigaciones ultramodernas recientes que nos muestran que la antigua concepción del mundo que partía solo de la materia no es válida en la actualidad y debe dar lugar a una concepción más amplia del mundo ésta aporta nuevos documentos sobre la naturaleza del universo pero sin resolver sin embargo sus misterios dado que a medida que se avanza se abren nuevos horizontes daremos algunos detalles en beneficio de nuestra apertura de espíritu suponemos que no son completamente extraños a nuestros principios de educación musical recordemos pues que se crea en la actualidad cerca de Ginebra un nuevo CEIN Centro Europeo de Investigación Nuclear se descompone el átomo y se hace recorrer grandes distancias al protón a velocidades fabulosas el protón choca con un obstáculo explota y pone al descubierto elementos nuevos físicos italianos descubrieron de este modo la existencia de la antimateria es decir de elementos que destruyen la materia otros elementos quedan sin determinar para descubrir su existencia se construyó una especie de caja de paredes transparentes el gaznate en esta caja llena de líquido se puede observar trayectorias que se fotografían y que denotan la existencia de partículas otro ejemplo se habló de corpúsculos y de ondas de hecho estos dos términos son idealizaciones que simbolizan la localización y el movimiento todas estas investigaciones son escalones ordenados muy ordenados hacia el infinito se puede decir que la materia es una fuerza cósmica densificadora que permite la objetivación y que el espíritu es una fuerza espiritual que fecunda la materia el espíritu necesita de soportes materiales y la materia del impulso creador la incursión que hicimos en el dominio de la ciencia nuclear tiene por finalidad aumentar nuestro entusiasmo por la vida por las infinitas posibilidades en el dominio de la materia y del espíritu y sacar conclusiones prácticas para nuestra actitud respecto del arte y de la educación musical en cuanto a la posible existencia de una intuición supramental podemos si no vivirla realmente por lo menos presentirla de diferentes maneras damos una así como el artista maneja a su voluntad del ritmo la melodía y la armonía del mismo modo puede el ser humano considerar su cuerpo sus emociones y sus pensamientos como elementos adecuados para constituir su arte de vivir puede aprender a conocerlos y hasta un cierto punto a dominarlos gracias al despertar de una intuición supramental como ya dijimos cada elemento fundamental ritmo melodía y armonía puede tener en la práctica un triple valor fisiológico afectivo y mental queda bien claro que la vida no se reduce al esquema limitado que vamos a presentar pero no dejaremos de condensar algunas nociones para descubrir el orden que existe en la naturaleza musical y humana el triple valor de los elementos ritmo fisiológico melodía afectivo armonía mental este esquema nos muestra al mismo tiempo de manera indudable nos parece la unidad de la música y la riqueza de cada uno de sus elementos constituyentes en educación musical encarada en especial desde un ángulo humano interesa que el profesor tenga una noción clara de la relatividad de los tres aspectos de cada elemento se provocaron numerosas confusiones debidas en particular a quienes todo lo encaran desde un punto de vista cerebral acaso no se dijo entre otras cosas que tanto el ritmo como la melodía y la armonía son de origen científico ahora bien los tres pueden participar de una triple conciencia dinámica afectiva y mental el esquema que sigue nos permitirá precisar nuestro punto de vista y profundizar su valor práctico situando los elementos fundamentales en relación con el cosmos es decir con su aspecto telúrico que podemos abordar pensamos en los reinos de la naturaleza los reinos de la naturaleza vibración sonora igual al reino mineral ritmo y sonido vegetal melodía animal armonía humano arte suprahumano nos aventuramos una vez más en dominios de la vida donde el campo está abierto a las discusiones pero donde el orden salta a la vista para quien sabe ver y comprender más allá de las palabras pero que se puede hacer por aquellos que prefieren lo no determinado lo no jerarquizado aceptamos que la vida es una que algunos principios atraviesan todos los reinos pero la mezcla desconsiderada no debe perjudicar a una visión global ordenada del universo es bastante frecuente ver la sucesión de los reinos sin solución de continuidad pero una vez más hay que estar alerta el libro de James Watson la doble hélice muestra de un modo admirable la posibilidad de la continuidad estructural de la materia mediante la división de la hélice pero queda sin resolver el problema de la vida ¿por qué se produce esta división y por qué hay dos espirales? estos problemas no están resueltos y a falta de algo mejor es más prudente suponer que puede existir un salto entre el reino inorgánico mineral y el orgánico vegetal que ha intervenido un principio vital en la evolución espiritual Chardin cree ver un salto entre el reino mineral y el vegetal y luego otro entre el reino animal y el humano pero no entre el reino vegetal y el reino animal no estamos en situación de juzgar ustedes replicarán ¿por qué hablar de eso entonces? si señalamos el hecho de que la evolución material nos ofrece una sucesión continua de elementos de estructuras materiales pero que por otra parte en la evolución espiritual tal vez no sea este el caso es para llamar la atención sobre los principios de su vida y su no independencia forzosa de la materia suponer que de una semilla surge un tallo desde hojas y flores y más tarde frutos como si se tratara de una sucesión de epifenómenos que se suceden a partir de un polo material de la tierra es ingenuo no se tiene en cuenta el polo opuesto el aire y sobre todo el sol principio de vida así pues el reino vegetal no proviene solo del reino inorgánico lo mismo ocurre si encaramos la sucesión del reino animal al reino vegetal y el problema es aún más importante si pensamos en el pasaje del reino animal al reino del hombre cuando una niñita de siete años vuelve de clase y dice a su mamá sabes mamá eres un animal pero puedes razonar deploramos profundamente que el maestro o la maestra aprovechen de su situación para imponer a los niños las confusiones que ellos mismos hacen entre las respectivas naturalezas de los reinos muchos hombres de ciencia actual buscan establecer un lazo entre el animal y el hombre según una concepción epifenomenológica por fortuna otros se dan cuenta de que puede existir una sucesión evolutiva de estructuras materiales pero hay que hacer intervenir un elemento espiritual de vida indeterminable es cierto aunque indispensable pensamos ante todo en el gran entomólogo francés jh fabre dice entre otras cosas muy por encima de las leyes físicas que rigen la materia planean otras leyes que rigen los instintos no cree el origen de la razón este en la naturaleza de la animalidad pero confiesa que está frente a un gran interrogante otro gran otro gran sabio con rato lorenz manifiesta la misma prudencia ante los fenómenos de la vida y no confunde la inteligencia de los hombres basada en la conciencia reflexiva con la de los animales sostenida por el instinto la educación la educación musical puede sacar provecho de estas consideraciones sobre la naturaleza de la vida de los diferentes reinos el pedagogo no avisado puede cometer graves errores que padecerá el alumno un elemento que puede dar lugar a confusiones es que aspectos de un reino pueden disminuir o desaparecer en el reino siguiente se puede suponer que existe allí una necesidad para la evolución espiritual que tiende a desarrollar aspectos nuevos de la conciencia en el reino siguiente es un misterio que debe aceptarse pero que en nada prejuzga contra el orden que reina en la naturaleza la enriquece y confirma la importancia de la finalidad de la evolución hemos llegado hasta los reinos de la naturaleza partiendo de la música pero muy bien podemos partir de estos reinos para alcanzar la música en ambos sentidos las relaciones son reveladoras para la naturaleza de los elementos fundamentales de la música la audición ya lo vimos abarca por lo menos tres dominios característicos diferentes la audición sensorial afectiva y mental este hecho establecido por la práctica del desarrollo auditivo nos llevó a la conclusión de que el camino del nervio auditivo debía pasar por reguladores el campo es muy sutil hasta misterioso pero los documentos científicos nos dieron la prueba de que los resultados de nuestra práctica nos daban la razón así según Gribensky el nervio auditivo al abandonar el oído interno no va directamente al córtex sino que pasa por el nivel vulvar haciendo de las reacciones físicas por otra parte Paul Shawshard afirma que todos los mensajes pasan por el nivel diencefálico asiento de las emociones de la afectividad antes de ir al córtex asiento de las reacciones intelectuales de ahí el siguiente esquema la audición vida nervio auditivo sensorial está en el nivel vulvar la afectiva en el diencefálico y la mental en la cortical es interesante útil y hasta en algunos casos indispensable que el profesor aún sin poseer profundos conocimientos fisiológicos pueda seguir las indicaciones que le proporciona este esquema si decimos indispensable es porque entre otras cosas pensamos en la profilaxis musical y hasta en la musicoterapia hecho este que nos permite establecer otro esquema Raul Husson nos señaló su conformidad respecto de nuestra concepción de los tres niveles de la fisiología auditiva esquema de la musicoterapia sonido y sonoterapia sonido en ritmo melodía armonía en sonoterapia ritmoterapia meloterapia armonoterapia como siempre estos elementos diferentes pueden presentarse más o menos aislada o simultáneamente al igual que en la vida los elementos fundamentales funcionan al mismo tiempo sin que el ser humano intervenga la constatación de una ignorancia casi general nos dio ánimo para ofrecer además este esquema con la finalidad de ayudar a traer un poco de claridad en este dominio trataremos más adelante y en detalle acerca de la musicoterapia otro aspecto de naturaleza más general se nos ofrece cuando pensamos en las razas humanas consideradas de manera muy global y sintética razas negras a las que asociamos los pueblos primitivos razas amarillas u orientales y razas blancas queremos dejar una ojeada muy audaz muy criticable desde ciertos puntos de vista sobre la naturaleza de la música corremos el riesgo se nos impuso a través de nuestra experiencia de nuestros viajes por el hecho además de haber trabajado mucho en educación infantil donde los diferentes estadios de la evolución humana se nos presenta en pequeña escala la ontogenia la filogenia y la cosmogenia se unen en el ser humano y en particular en el niño en el que todas las posibilidades se encuentran aún presentes en el ser humano adulto occidentalizado no es este el caso la mayoría de las veces nos animamos pues a presentar al lector un nuevo esquema muy sintético las razas ritmo vida fisiológica negros melodía afectividad los amarillos la armonía lo mental los blancos el problema total de la música no es por cierto tan simple insistimos en que presentamos un aspecto especial que puede ampliar nuestro horizonte humano tenemos a más de un musicólogo en contra sin embargo debemos decir que notamos en ellos errores capitales porque consideraron la música demasiado circunscripta en sí misma y no en relación con las facultades humanas el ritmo no es idéntico de un ser a otro y tampoco el elemento melódico ni el armónico en donde las terceras fenómeno primitivo de la armonía no provienen de la misma fuente psicológica fisiológica ni afectiva trataremos de explicarnos y no porque querramos tener razón sino porque nuestro propósito es la educación musical y ésta nos hizo descubrir realidades indiscutibles por otra parte porque el profesor debería tener una noción elemental correcta de los principios psicológicos que debe seguir en sus elecciones sabemos que el resumen que presentamos puede ser a primera vista misterioso pero cualquier profesor de educación musical profundo y sincero puede comprendernos en tanto que un musicólogo o un teórico que nunca hayan hecho educación musical sobre todo en los primeros grados cosa desconocida hace unas décadas no pueden captar ciertas realidades que es necesario haber vivido para lograrlas así como por otra parte una cantidad de cosas elementales de la vida la música de los negros de áfrica damos algunas precisiones una de las primeras distinciones de nuestra certidumbre nos llegó fue una revelación de la exposición colonial de marsella en el 1922 había una raza negra de las más evolucionadas diferentes chozas representaban sus actividades ahora bien una de ellas estaba ocupada por un negro músico que poseía un hermosísimo xilófono cuyas láminas tenían las notas de nuestra escala occidental excepción hecha de una séptima un poco baja frecuente su choza para que se habituara a mi presencia un día le solicité que me pasara los masillos deseoso de hacer una experiencia muy precisa hasta que punto son sensibles los negros a nuestras melodías ejecuté la marselleza ninguna reacción luego labraban son canto patriótico belga ninguna reacción entonces el compañero del ejecutante me tomó los masillos de las manos y se los volvió a entregar al músico diciendo tú no ejecutar bien él ejecutar bien este me mostró cómo se ejecutaba haciendo revolotear con entusiasmo sus masillos de izquierda a derecha creí comprender para mí era bastante decisivo que la melodía no le interesaba sino por el contrario un ritmo vivo con una variedad de intensidades de alturas y de timbres diferentes concluí hace ritmo coloreado su ritmo es de naturaleza fisiológica y se acrecienta con una cierta afectividad pero psicológicamente hablando está lejos de aquella que caracteriza la melodía occidental melodía del canto llano melodías populares u otras en música el espíritu trasciende la materia se trata aquí de un tema delicado incluso dominoso pero que importante en el que se extraviaron muchos musicólogos que veían solo el resultado exterior material y no la naturaleza de la propulsión interior que originó el fenómeno se puede hacer la misma constatación en el dominio de la pintura algunas razas primitivas no ven sino pocos colores parece también que las razas primitivas están limitadas en este sentido se dice que los griegos no conocían el color azul los boquimanos el verde el azul y el violeta luego de nuestra experiencia de marsella tuvimos ocasión de enriquecer en varias oportunidades nuestros conocimientos sobre la naturaleza de la música de los negros fue por ejemplo el viaje que ofreció el gobierno de Angola en Dundo donde hay un museo etnográfico de una gran riqueza con un departamento musical que posee una edición de discos que se envían en forma gratuita a las musicotecas extranjeras se trata sobre todo de documentos de la raza kyoko raza de músicos su instrumento predilecto es la sansá en sus cantos a veces se encuentran terceras el gobierno de Mozambique nos envió una misión ante músicos de Sobala de la raza de los chopes esta raza a la que pertenecen los músicos más reputados de toda la África del Sur se distingue por su inteligencia algo que se atribuye a su cultura musical su instrumento preferido es la marimba especie de xilofón con resonadores dobles calabazas y unas membranas especiales que dan al instrumento su timbre particular las marimbas se construyen según reglas muy precisas en cuanto a la naturaleza de las maderas de las correas de las membranas de los sonidos de la escala esta posee la octava la cuarta y la quinta justa normales los grados segundo tercero y sexto y séptimo se reparten de manera igual al espacio sonoro de las cuartas primero cuarto y quinto primero la música se acompaña siempre con cantos y danzas que también siguen reglas fijas otro dominio musical muy particular mereció varios estudios comprende las diversas formas de culto vudú originadas de la guinea africana se multiplicaron en áfrica y américa tuvimos ocasión de participar en muchas sesiones en brasil en candombé en salvador bahía y en macumba en bel horizonte así mismo en áfrica en angola a sesiones de batuque se sabe que todas estas sesiones tienen como fin llegar gracias a la música sobre todo al ritmo y a la danza al desdoblamiento de la conciencia de ahí curaciones predicciones del porvenir de velación del pasado etcétera el musicólogo y el psicólogo tienen allí una materia a explorar de una riqueza inaudita en especial desde el punto de vista del ritmo y de los timbres de los instrumentos o aún del dominio de la voz si agregamos a todos estos documentos los que nos ofrecen los medios masivos de comunicación discos, radio, televisión grabadas de cinta aparatos electrónicos etcétera vemos que en la actualidad no faltan ocasiones para instruirnos por cierto es necesario poseer hilos conductores musicales humanos para reconocer el camino entre producciones a veces mucho más cuantitativas que cualitativas es ahí donde algunos esquemas sintéticos pueden brindar servicio el elemento melódico de los negros en su conjunto no es de la misma naturaleza que el de las razas orientales u occidentales está más cerca de las fuentes fisiológicas ya se trate al ritmo que ejerce su influencia sobre la entonación o del lenguaje del que toma en préstamo las entonaciones las onomatopeyas la voz tiene una importancia muy grande clara sofocada burlona risueña suave delicada o percutiente tomamos la lista del libro música del áfrica de francis bebe ediciones horizons de francia la boca también juega su papel vibraciones de lengua chasquidos contra la mejilla las manos sobre la boca todos estos elementos pueden transformarse en puntos de partida de melodías primitivas el elemento armónico si existe es gracias a las circunstancias más que a un conocimiento de la simultaneidad de los sonidos grupos de individuos de instrumentos diversos un hecho característico está representado por la aparición de terceras un poco por doquier estas terceras tienen una naturaleza más física o fisiológica que propiamente melódica en este campo más de un musicólogo se precipitó mucho al afirmar que la melodía existe entre los negros hablamos por supuesto de los negros de áfrica y no de los jazz men que forman una categoría aparte influenciada por occidente en áfrica del sur en mozambique el sentido del modo mayor y el menor no existe toda la música aún la trabajada sobre temas dolorosos es alegre al preguntar cómo era posible me respondieron que para los negros la música siempre es alegre supongo que también aquí juega el ritmo un papel primordial por ser movimiento dinamismo su naturaleza es arrebatadora y alegre cuando se habla de los negros queda claro que hay que establecer una neta distinción entre quienes quedaron en este estado primitivo y quienes entraron en la corriente evolutiva mundial estos pueden poseer como los occidentales el sentido tonal resultado de la evolución humana y musical a la vez pueden tener una conciencia mundial como cualquier ser humano de cualquier raza pero si quieren seguir siendo un reflejo de su raza lo serán en primer lugar por el valor rítmico los seres humanos no son idénticos pero son iguales en el sentido de que todos llevan en sí mismos los principios fundamentales de la vida creadora y por lo tanto las posibilidades de desarrollarse y esto claro está también en la música la música de oriente se trata por supuesto de una visión muy global que hará poner los pelos de punta a más de un músico pero suponemos que el lector podrá seguirnos en la relatividad del problema nos parece evidente que la característica de la música de oriente es la melodía el ritmo juega aún allí un primerísimo papel el número de instrumentos de percusión lo pone en evidencia la melodía es la reina no sólo porque en la mayoría de los casos los modos son muy numerosos hasta 72 sino también porque los modos tienen significaciones metafísicas espirituales los sonidos las ragas giros melódicos y los modos tienen relaciones con los dioses las estaciones los meses los días y las horas con respecto a la armonía está presente pero no de un modo material como en occidente por la simultaneidad de los sonidos físicos sino espiritualmente por las relaciones entre los sonidos es pues una concepción esencialista espiritualista para la mayoría de nosotros occidentales es por así decir imposible seguir a los orientales en sus especulaciones metafísicas damos un único ejemplo para la nota Sa primera nota de la escala Saregamapadani está en relación con un dios Acni con un planeta Camar tiene un temperamento feliz su efecto es frío y húmedo su rostro es rojo y claro sus vestidos son blancos sus atavíos son soberbios su estación es posible en todos los tiempos es producida por el estómago proviene del pavo real es preponderante en las personas de 70 años cada nota de la escala tiene de este modo sus características personales sabemos hasta que punto Debussy y Messiaen para no nombrar sino dos compositores franceses se interesaron por la música oriental pero es necesario señalar que fue el aspecto existencialista de esta música el que les interesó en particular más que el esencialista además es necesario hacer una distinción entre la música de la India propiamente dicha y la de por ejemplo Java y Bali el problema no se resuelve con solo decir como Ernest Ansermet que la música de la India es una música primitiva en lo que se refiere a la evolución se puede decir que precedió a la nuestra pero esto nos enfrenta a pesar de todo a un misterio que atañe al hecho de que la evolución de la música fue a la par de la evolución de la raza hipótesis que Ansermet admite como válida recordemos que en gran parte la exposición internacional de París de 1889 fue la que reveló el valor de la música hindú a los occidentales la música de occidente no tenemos necesidad de demorarnos en el carácter armónico mental de la música de occidente porque es demasiado conocido la evolución de la música modal y más tarde armónica no guarda grandes secretos el problema se complica debido a que occidente entró en nuevas vías que cuestionan el ritmo la melodía y la armonía el musicólogo el psicólogo y el filósofo vacilan y esperan el futuro con la esperanza de que se establezca un nuevo orden en nuestro afán de simplificación de clasificación deseamos presentar otro esquema de naturaleza científica el esquema de las dimensiones entonces esta geometría es la línea superficie volumen tesseract vidas vegetal animal humana suprahumana dimensiones vitales primera segunda tercera y cuarta nos interesa en este esquema el lenguaje de las dimensiones no en cuanto concebidas en forma material como longitud amplitud y altura en lo que puedan tener de intercambiable sino espiritual donde se trata de principios de vida estas aplicaciones se entienden aquí en particular desde el punto de vista de la educación musical nos brindan al mismo tiempo las claves para la organización material y para la conducta espiritual así pues la línea puede simbolizar la vida vegetal la propulsión el empuje vital con sus múltiples existencias la alimentación la procreación etc de igual modo el ritmo debe ser ante todo propulsión energía vital por eso dijimos que tiene prioridad es de naturaleza unidimensional una prueba marquemos simultáneamente dos ritmos distintos la audición objetiva nos hace oír un solo ritmo para que en realidad exista polirritmia es preciso que los dos ritmos tengan una sonoridad diferente por ejemplo gracias a instrumentos a timbres diversos el ritmo participa de la propulsión vital que anima el reino vegetal podemos descubrir en él la conciencia vegetativa la superficie puede simbolizar la vida animal la vida de los sentidos con la afectividad que le es propia con respecto a la línea hay una extensión posibilidades de vida nueva que en el mundo de la pintura puede brindar el color y en el mundo de la música la melodía esta tal como la conciencia animal es de naturaleza bidimensional el animal no concibe el volumen las tres dimensiones no ve sino superficies y debe provenir de una fuente sensible podemos decir del corazón se comprende con entera facilidad su importancia en educación el volumen puede simbolizar la vida humana la vida global sintética y analítica la razón el juicio la posibilidad de ver en el interior de las cosas la vida interior así pues la armonía es de naturaleza tridimensional como la conciencia humana contiene el ritmo y la melodía al igual que el hombre además de su conciencia reflexiva posee una conciencia vegetativa y animal si comprendemos bien las relaciones que existen entre las tres dimensiones podemos presentir por extrapolación que puede ser la cuarta dimensión de la que muchos se ocuparon los hombres de ciencia y los filósofos esta dimensión supera nuestra conciencia habitual es supramental podemos hacer el razonamiento siguiente la línea es una síntesis de puntos la superficie una síntesis de líneas y el volumen una síntesis de superficies entonces una síntesis de volúmenes debe dar un elemento tetradimensional por ejemplo un tesseract este aspecto existe por la misma razón en la música donde podemos concebir el ritmo como una síntesis de sonidos la melodía como una síntesis de ritmos la armonía como una síntesis de melodías y el arte como una síntesis de armonías a la inversa el punto es la proyección ortogonal de la línea la línea es la proyección de la superficie la superficie del volumen entonces el volumen debe ser una especie de proyección ortogonal del tesseract especie que por definición trasciende el intelecto en general se sitúa la intuición supramental en la cuarta dimensión a menudo se refiere a la visión a la vez total e instantánea de una síntesis de naturaleza filosófica religiosa o artística Mozart Bach Beethoven y otros la tuvieron el genio es en general del orden de la cuarta dimensión como por los demás todo gran arte está claro que el amor puede ocupar un lugar en este esquema bajo sus diferentes aspectos fisiológico afectivo mental y supramental cada ser humano que haya despertado un poquito a la vida debería poder distinguir entre los diferentes planos del amor con el fin entre otras cosas de adquirir su dominio esto para su propio bien y el de los que lo rodea y repitamos una vez más el valor de símbolo que nos ofrece la música para ayudarnos a comprender este importante problema que nos presenta el amor en la vida un aspecto que podría ser un poco perturbador para el orden de nuestro esquema es que se puede establecer una relación de parentesco entre el primer dominio y el tercero más particularmente masculinos activos al igual que entre el segundo y el cuarto más particularmente femeninos receptivos todos aquellos que hicieron educación musical de un modo vital se habrán dado cuenta de estas relaciones por esta razón el ser masculino tiene más facilidad que la mujer para el ritmo y la armonía para la creación que exige mucho intelecto mientras que esta obra más en el plano de la sensibilidad ella puede de este modo franqueando el plano mental alcanzar el de la intuición supramental de ahí que algunas mujeres fueron inspiradoras en cambio tienen una mayor dificultad para concretar por sí mismas sus inspiraciones de ahí que haya pocas mujeres compositoras la composición musical exige en efecto facultades mentales muy desarrolladas está claro que la cuarta dimensión es una síntesis superior que abarca a la vez los principios receptivo y activo en cierto sentido podemos agregar a nuestros esquemas el que puede referirse a las nociones tan profundos y respetables de lo bello lo bueno y lo verdadero otro esquema que hay que abordar con suma prudencia y relatividad el lector sabrá excusar nuestra audacia pero nos parece que nuestro estudio sobre el arte y el hombre estos elementos deben tener su lugar esquema de lo bello lo bueno y lo verdadero vida igual a fisiológica es lo bello afectiva es lo bueno y lo intelectual lo verdadero digamos ante todo que en el sentido elevado en que tomamos estos elementos lo bello es al mismo tiempo bueno y verdadero de igual modo lo bueno es a la vez bello y verdadero y lo verdadero bello y bueno entonces se nos dirá ¿por qué establecer distinciones? ahora bien ocurre que al preguntar en varias oportunidades a los alumnos ¿qué orden adoptarían frente a nuestro esquema ternario? la respuesta fue siempre hay la misma bello, bueno y verdadero como el esquema que proponemos este orden es bastante fácil de justificar primero lo bello necesita de la materia tanto en la naturaleza como en la creación artística la vibración sonora para la música el color para la pintura el cuerpo para la danza las palabras para la poesía porque la poesía hay que decirla devolverle el sonido la materia la madera la piedra el cemento para la escultura y la arquitectura etcétera lo bueno es de orden moral y normalmente del orden de la afectividad de la emotividad del amor de los sentimientos elevados y lo verdadero evoluciona en el dominio de la inteligencia de lo mental se basa en las ideas en los juicios pero como ya dijimos los tres elementos se sostienen cuando son de naturaleza elevada lo bello gobierna la materia pero con amor y para trascender la naturaleza debería ser su misión gobierna ideas lo bueno que es amor se manifiesta a través de acciones y se realiza en general en forma consciente en cuanto a lo verdadero que es conocimiento y sabiduría tiende a la acción y la sabiduría es al mismo tiempo conocimiento y amor el conocimiento superior no puede privarse del corazón que lo ayuda a trascender el intelecto notemos a favor de lo bello que se dice con facilidad una bella acción un bello sentimiento un bello pensamiento con respecto al sentimiento religioso real de religiere el que une al ser humano con el universo la parte con el todo este se sitúa en la cuarta dimensión sus raíces están en la intuición supramental y en el amor impersonal en occidente se simboliza en general por el concepto dios en oriente se dirá por ejemplo eso algunos dirán lo innombrable lo incomprensible el todo poco importan las palabras es necesario poder situar su conciencia más allá de ellas o por lo menos tender a eso porque como en el arte y en la música sobre todo la actitud interior es lo que cuenta lo que ayuda lo que salva reconocemos también que tenemos una segunda intención el abordar estas tres nociones caras a los griegos queremos reaccionar contra la confusión y el desequilibrio de nuestra época en la que se quiere hacer tabla rasa con todas las nociones espirituales con el fin entre otras cosas de dejar la libertad más total a los artistas no estamos contra la libertad pero creemos que todo arte exige elección y limitación y por lo tanto una conciencia de los elementos vitales que se manejan creemos además que cada ser humano que viene al mundo lleva en sí por su propia naturaleza la tendencia hacia lo bello lo bueno y lo verdadero los pueblos más primitivos así lo atestiguan lo que cuenta espiritualmente hablando son esas tendencias y no son materialización constituyen una unidad que existe de manera sincrética en el niño y que puede existir en forma sintética en los grandes seres por eso es ventajoso buscar el contacto con los grandes y aún es necesario estar al acecho para descubrir lo que en ellos es equilibrado elevado y constructivo no decimos de ser capaces de comprenderlos ni mucho menos de hacer lo que ellos hicieron sino de volvernos sensibles a su influencia para terminar presentamos un esquema que abarca las diferentes artes la heterogeneidad impuesta por la naturaleza diversa de los sentidos no excluye constantes comunes queda claro que no existe un arte único sintético la diversidad de los órganos de los sentidos se opone pero las artes pueden unirse superponerse armonizarse gracias a los principios de vida propios del ser humano que es siempre el creador de las obras de arte esquema de las artes en general vida unidimensional bidimensional y tridimensional artes líricas música lleva el ritmo melodía y la armonía la poesía ritmo verbal entonación aliteraciones y asonancias y el tema el sentido poético la danza lleva el ritmo corporal la expresión afectiva el sentido plástico las artes plásticas en el dibujo está la línea que es el ritmo las superficies con valores y perspectiva el tema en la pintura está el movimiento los colores perspectiva del color el tema en la arquitectura estructura lineal superficies valores claro oscuro claro oscuro el volumen la capacidad en la escultura está el movimiento las superficies el volumen y el tema en las artes dramáticas el teatro es la unión de varias artes y en el cine igual que en el teatro esta lista no es limitativa hay muchas artes secundarias pantomima mímica grabado etcétera consideradas desde el punto de vista de la vida podemos agrupar sus elementos constitutivos a través de esta triada tampoco esta es limitativa como vimos podemos concebir una cuarta dimensión la del arte superior supramental asimismo los detalles están reducidos aquí a lo mínimo además no quisimos presentar sino una simple sugestión basta creemos para mostrar la armonía de la vida y el orden que podemos descubrir en lo infinito de los elementos analíticos todos los esquemas que presentamos podrían reunirse en un único esquema total claro lógico abordable por todo espíritu abierto no limitado por el intelecto y capaz de captar los principios de vida más allá de las palabras así pues como ya dijimos es un medio práctico para ayudarnos a construir nuestro esquema espiritual cada adulto debería lograr este esquema así como cada niño debe lograr construir su esquema corporal acabamos de descubrir símbolos son pobres comparados con los fenómenos de la vida que intentan evocar pero lo que quisimos destacar repetimos es ante todo el orden complejo pero real que caracteriza el cosmos de esto depende nuestra concepción vital ordenada de la educación y eso en provecho de los alumnos vimos hasta qué punto es esencial para un educador llegar a establecer la distinción entre los fenómenos existencialistas y esencialistas de la vida y por lo tanto de la música cómo lograrlo sin un ordenamiento de los elementos fundamentales que constituyen la música y la vida y sin establecer una distinción entre los principios de vida creadores esenciales y las formas existenciales que crea la vida la diferencia entre los compositores los investigadores de vanguardia y los educadores desde el punto de vista de la responsabilidad es grande y esto se refiere en particular a los primeros pasos de la enseñanza y de la educación musical los descubrimientos de la psicología moderna sobre todo la profunda demostraron la importancia de los reflejos y de las asociaciones que si son malas cierran el camino a los futuros progresos recordamos que en nuestro trabajo todo tiene como fin el ser humano si partimos de la música es con la finalidad de tener bases concretas que podamos realizar con facilidad en la vida diaria esta música no está fuera del hombre sino en el hombre porque el ser humano está hecho material y espiritualmente según normas armónicas la tradición pitagórica puede esclarecernos al respecto confirmaciones científicas de algunos principios de educación musical creemos oportuno incluir en nuestro libro algunas de las confirmaciones siguientes a con respecto al esquema psicológico relaciones entre los elementos fundamentales de la música y los de la naturaleza humana dos puntos vida física igual a la vida rítmica vida afectiva igual a la vida melódica y vida mental igual a la vida armónica el nivel vulvar provee acciones reflejas motrices o dinamogénicas es el estadio de los ritmos el nivel diencefálico es el estadio donde la música recibe su matiz afectivo en este nivel en especial los modos se revisten de su etos particulares etos del mayor etos del menor etcétera y los motivos melódicos toman su significado afectivo el nivel cortical sobrecarga la sensación musical con un inmenso cortejo de actividades psíquicas la formación de los etos de armonía aparece de modo tal que indica un doble condicionamiento en primer lugar de nivel hipotalámico en segundo lugar de nivel cortical de manera tal que determina representaciones intelectuales diversas Raúl Husson no consideró el aspecto sintético y analítico del acorde y allí existe una laguna carta de Raúl Husson en la que me envía resúmenes allí encontrará excelentes confirmaciones de algunas de sus tesis sobre la musicalidad y en especial sobre la descomposición en tres niveles sensorial afectivo e intelectual mediante diferentes métodos la fisiología nerviosa corrobora la introspección musical y psicológica segunda carta de Husson me acuerdo muy bien de sus tesis sobre los tres niveles de la percepción musical esta concepción está en un total acuerdo con las enseñanzas de la fisiología auditiva y ahí está por otra parte la causa de su éxito b con respecto a la producción del sonido en el canto como originado en el cerebro y no en las cuerdas vocales ahora se sabe que la vibración de las cuerdas vocales considerada durante siglos como un fenómeno simplemente laríngeo por lo tanto periférico cuerdas vocales separadas por la presión subglótica y que vuelven a ponerse en contacto por elasticidad muscular admite en realidad una génesis cerebral la actividad rítmica de células encefálicas libera salvas de influjos recurrenciales y estos influjos tienen una respuesta fibrilar golpe a golpe en el nivel de la laringe gracias al nervio recurrente es indudable que salvo raras excepciones se canta desentonado o con negligencia porque se piensa el sonido de manera desentonada o con negligencia la clave de la afinación lo reiteramos no está en la voz sino en la audición interior es decir en la imaginación auditiva de los sonidos y esta imaginación es ampliamente tributaria de la emoción justa siempre hablamos de la audición interior y por lo tanto de la imaginación auditiva con asiento en el cerebro existe un oído rector el control de la afinación es propio del oído rector se advierte pues el papel esencial que juega la audición en la entonación c con respecto a la triple audición sensorial afectiva y mental diversos fisiólogos pusieron en claro los relevos encefálicos de la marcha del nervio coclear nervio auditivo el nervio auditivo al contrario de lo que se creía no transmite en forma directa el mensaje del oído interno al cerebro pasa antes por el nivel vulvar el vulvo es el asiento de las acciones reflejas o dinamogénicas el nervio auditivo atraviesa el espesor del hueso que separa el oído interno de la cavidad craneana luego después de un trayecto muy corto penetra en los centros nerviosos en el nivel del vulvo raquidio las fibras del nervio auditivo sufren un relevo en la sustancia gris del vulvo acto seguido el nervio auditivo pasa por el nivel diencefálico tálamo óptico tálamo etcétera nivel de la afectividad y asiento de las emociones el asiento de las emociones es el tálamo óptico centro por donde pasan todos los mensajes de nuestros sentidos antes de ganar el cerebro el nervio coclear alcanza el nivel cortical solo después de haber atravesado los niveles vulvar y diencefálico d con respecto a la percepción de un doscientavos de tono nuestro audiómetro especie de armonio creado en el 1931 comprende divisiones que llegan hasta un doscientavos de tono músicos dotados logran decir si el movimiento del sonido va en ascenso o en descenso en una sucesión de dos sonidos que se diferencian en un doscientavos de tono el intervalo más pequeño que hay que considerar límite práctico de la perceptibilidad en el caso más favorable es la centésima parte de semitono que se llama el centésimo el tono temperado vale doscientos de aquel la educación musical en general acabamos de referirnos a la educación musical en los primeros pasos y debemos agregar además que se lleva a cabo con un fin especial preparar al alumno para el sorfeo y para el instrumento decimos también que se trata de iniciación de presolfeo y preinstrumental esta iniciación realizada según los principios previstos con un carácter particularmente humano torna fácil y normal la prosecución de los estudios esta área del profesor armonizar las dos tendencias musical y humana que de hecho no deben ser sino una este ideal humano puede y debería realizarse durante el transcurso de todos los estudios musicales ya se trata del solfeo de los instrumentos de la armonía de la improvisación y de la composición de la historia de la música del estudio de las formas musicales etcétera rara vez pueden hacerse estos estudios con facilidad y en forma viva sin una preparación adecuada los seres muy dotados pueden ser la excepción pero son pocos como ya lo observamos esta preparación puede comenzar desde la más tierna edad algunos profesores en lecciones particulares o en pequeños cursos emprenden la educación musical a partir de los tres años en las escuelas de música y en los conservatorios esto ocurre a veces a partir de los cuatro años pero en general desde los cinco una fórmula acertada consiste en hacer dos años de iniciación propiamente dicha y completar este entrenamiento con un año de presolfeo y de preinstrumental el presolfeo y el preinstrumental el estudio del solfeo y de un instrumento armónico no debería emprenderse antes de la edad de la razón siete años llegado al caso seis años y por la simple razón de que estas actividades practicadas en forma normal exigen mucha inteligencia en particular para el instrumento es necesario ocuparse al mismo tiempo del ritmo del oído melódico y armónico del solfeo y de la posesión material de un instrumento en el caso de que un niño no muy dotado comience la práctica de un instrumento sin preparación musical este se aferrará a la vista más que al oído a medios exteriores cerebrales más que a medios musicales deseamos aquí abrir un gran paréntesis se trata de uno de nuestros fines específicamente humanos hacer que el solfeo sea asequible a todo el mundo y disminuir así el número de analfabetos musicales la alfabetización musical la palabra parece un poco bárbara y además se emplea poco pero todo el mundo está de acuerdo en que todo ser civilizado es capaz de leer y escribir en su lengua materna sino en varias lenguas ahora bien por extraordinario que parezca podemos decir que es más fácil aprender a leer música con sus siete notas siete nombres y su orden impecable en la escritura y la lectura que aprender a leer y escribir una lengua por cierto debido a la importancia de la sensibilidad afectiva y del dinamismo rítmico el problema se complica un poco pero todo depende del método de que se aborde desde ya el solfeo con en gran parte el automatismo de los nombres no nos olvidemos de insistir en que el orden que adoptamos es el orden normal al que llegó la evolución de la música occidental que es la nuestra y que a pesar de lo que digan algunos musicólogos que niegan la evolución y las jerarquías logró su madurez paralelamente al ser humano negada a sí mismo por psicólogos actuales ¿quién tiene la razón? la música nos lo puede enseñar y acaso no hay allí un beneficio humano cierto innegable en poder escribir y leer ambos van a la par para ampliar su sociabilidad en cantar a coro no sólo de manera sensible sino también en forma consciente con el fin de poder un día por ejemplo dirigir un coro se me dirá que muchos jóvenes dirigen un coro sin haber hecho solfeo especial sin haber seguido un método ordenado ¿por qué no? se las arreglaron la vida ofrece muchas posibilidades y hay algunos que tienen por naturaleza la necesidad de descubrir y dominar el orden de las cosas orden esencial en música así mismo existen profesores que enseñan solfeo sin haberlo aprendido en forma conveniente esto es más grave puesto que pueden llevar a sus alumnos por caminos equivocados y una vez más están aquí los que se las arreglan y aquellos que no y llegan a la conclusión de que no son dotados si habremos visto de estos casos la alfabetización musical de las masas es muy posible con tal que se emplee un método lógico creado para este fin y que siga el proceso evolutivo psicológico paralelo al que sigue la vida en el aprendizaje de la lengua materna en el medio familiar si un método no alcanza con facilidad el resultado deseado es defectuoso y no emplea los medios adecuados se trata de pasar de lo concreto a lo abstracto después de haber asegurado lo concreto en todo caso en los tres órdenes fundamentales en el de los sonidos en el de los nombres y en el de las notas el buen método sigue las leyes de la vida experiencias sensoriales reacciones afectivas denominación de los sonidos y experiencias abstractas el ser humano puede vivir sin saber leer ni escribir música pero como aún podemos observar en algunos países gentes muy normales pueden vivir sin saber ni leer ni escribir una lengua es evidente que el conocimiento y la práctica de la música no tienen la misma urgencia en la vida que los de la lengua materna pero debemos tener en cuenta que desde el punto de vista de la evolución humana la música ofrece un aporte espiritual ideal que occidente desdeñó lo que nos anima en este camino de alfabetización es que en casi todos los países se tiende a incluir el estudio y la práctica de la música en los estudios corrientes primarios, secundarios y universitarios se sabe que en los países del este y en particular en Rusia se lleva a cabo de manera admirable vimos entre otras cosas un método de solfeo basado en la audición en Bulgaria sabemos también y por razones obvias que en la mayoría de los países de América del Sur nuestro método basado en las leyes de la vida y en la audición cada día se expande más al pensar en el pasado cuando los movernos métodos rítmicos y auditivos no se conocían es necesario darse cuenta de que la vida supera los métodos y que retomamos aquellos que por instinto establecieron el orden normal del desarrollo musical por otra parte conocemos autodidactas en todas las disciplinas musicales y a menudo son ellos quienes dan prueba de creación real acaso un Debussy por ejemplo no hicieron más en el dominio de la sensorialidad una de las características del arte moderno de muchos pedagogos se trata de alcanzar la vida que supera la teoría es difícil explicar a quienes no practicaron la iniciación musical porque se llega con tanta facilidad al solfeo a un solfeo vivo musical en general no saben qué es el desarrollo auditivo sensorial afectivo y mental y por lo mismo saben acaso hasta qué punto pueden ser las canciones una introducción al automatismo de los nombres verdadera clave del solfeo y en particular del dictado musical este dictado constituye un test indiscutible para la facilidad en el solfeo y también existe la vida rítmica la introducción viva al cálculo rítmico a los valores de las notas basados no en este cálculo rítmico sino en la experiencia de la duración es decir del tiempo que pasa por ejemplo con ejercicios de corto y largo todo está psicológicamente preparado y el pasaje de lo concreto que ya fue asegurado a lo abstracto se realiza con el real placer diremos una vez más que se necesita a veces una y hasta dos generaciones para que una nueva mentalidad una nueva experiencia se pueda imponer pero ¿qué beneficio para la humanidad cada vez que se lleva a cabo un progreso en la evolución musical? como muy bien dice entre otros Igor Markevich una historia en profundidad de la forma musical no puede concebirse sino como una consecuencia de la historia del propio hombre y si podemos constatar la influencia del hombre sobre la música a la inversa podemos descubrir con un poco de intuición y de práctica de educación musical que la música puede ayudar al ser humano a progresar en el sentido de la perfección ¿cómo observar a través del estudio del solfeo el mensaje humano de la música? decimos primero basarlo en el oído y en el canto segundo desarrollar la audición interior tercero pasar de lo concreto al abstracto cuarto improvisar la vida rítmica y auditiva fue despertada y desarrollada en la iniciación respecto del sentido social tan característico del arte musical se desarrolló de manera inconsciente y natural por demás está señalar que un solfeo intelectual puede apartar a los alumnos de la música y que por eso no se trata de hablar de las ventajas humanas de esta disciplina el presolfeo los ejercicios de presolfeo deben constituir el pasaje de la primera iniciación a la lectura musical comprenden dos puntos primero el dominio rítmico segundo las canciones en particular aquellas con nombres de notas y las que dan los primeros pasos sobre los intervalos de la escala tercero el orden de los sonidos de la escala cuarto el orden de los nombres de las notas quinto el orden de las notas escritas sobre el pentagrama sexto la improvisación indispensable para liberar la verdadera vida musical retomamos en algunos detalles cada uno de estos seis puntos el interesado en educación musical encontrará en nuestro solfeo las indicaciones necesarias para llevar a feliz término este trabajo de presolfeo primero el dominio rítmico comenzamos aquí por el ritmo porque tiene prioridad en el orden ordinal recordamos sin embargo que la melodía tiene la primacía que es y seguirá siendo siempre el centro de la verdadera música como la afirmaron la mayoría de los grandes creadores prioridad quiere decir en la práctica que sin ritmo no puede haber melodía ni armonía así como en el ser humano no puede haber alma ni inteligencia sin un cuerpo se verificará si los niños adquirieron los elementos de la iniciación marcar ritmos fuertes y suaves rápidos y lentos cortos y largos marcar los cuatro modos rítmicos de las canciones el ritmo el tiempo el primer tiempo y la subdivisión de los tiempos marcar el tempo deseado marchas o movimientos dados con las manos el tamboril etc inventar ritmos practicar la polirritmia por ejemplo cantar una canción y marcar dos por uno segundo las canciones insistimos en nuestros carnets pedagógicos acerca de las ventajas de tener canciones que posean un valor directamente pedagógico a canciones con nombres de notas para el dominio del orden de los nombres indispensable para los dictados b canciones con intervalos el niño debe ser capaz de entonar una canción que le haya sido indicada y por otra parte de entonar una canción con un intervalo dado c canciones con ritmo canciones que contengan ritmos característicos d canciones modales para habituar al niño al mayor y al menor así como también a modos del canto llano está claro que las canciones deben ser en primer lugar bellas es posible encontrar muchas entre las canciones populares contra las que por desgracia algunos profesores tienen prevenciones injustificadas se corre el riesgo de perder el tiempo haciendo aprender canciones por el simple hecho de que sean bellas notemos también y damos a eso una importancia capital que en iniciación no se hace teoría y que en los cursos de presolfeo se prepara la teoría con medios apropiados reservando la verdadera teoría cerebral abstracta para el solfeo propiamente dicho ahora bien debimos constatar que muchos profesores no formados a falta de algo mejor se largan a lo abstracto tercero el orden de los sonidos de la escala hablamos aquí de un tema muy delicado ante todo porque algunos métodos no dan el orden normal y fundamental al valor que debe tener así se comenzará por la tercera descendente sol mi por otra parte porque algunos profesores de tendencias modernas discuten el valor de la escala mayor occidental culminación de una evolución musical y humana a la vez notemos además que algunos métodos comienzan por el sistema tónica do o tónica sol fa sistema que debe completarse acto seguido con las letras del alfabeto para precisar las tonalidades esta doble denominación provoca dificultades que se trata de paliar con medios extramusicales fonomímica etcétera el orden de los sonidos de la escala debe ser considerado en sentido absoluto como un conjunto de intervalos que parten de un sonido básico y no como un conjunto de tonos y de semitonos ni tampoco como dos tetracordios orden de las escalas griegas para nosotros esto puede ser catastrófico en la actualidad en educación musical el orden de los sonidos que los niños deben poseer intuitivamente debe ser establecido con diferentes medios los principales son dos puntos a el movimiento sonoro este movimiento es básicamente premusical por ser pancromático se lo puede practicar con instrumentos diferentes flauta de émbolo sirena etcétera ocupa su verdadero lugar sobre todo en la primera iniciación b los ordenamientos para nosotros el orden de los sonidos debe estar basado en la escala de do mayor la justificación de nuestra elección exigiría para estar bien hecha por lo menos un capítulo y desbordaría el marco de nuestro tema actual en la iniciación ya realizamos algunos ejercicios fundamentales dos puntos primero do re do re mi do re mi fa etcétera segundo do re do re mi do mi do re mi fa do fa etcétera tercero do re do mi do fa do sol etcétera cuarto do re mi re mi fa mi fa mi fa sol etcétera pequeños ordenamientos variables al infinito notemos que importante es que los alumnos comprendan que no hay sino un único orden para todas las tonalidades basta por ejemplo con recitar los nombres en círculo do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do re mi fa etcétera al mismo tiempo que se acentúa cada vez la primera nota de la nueva escala no citamos aquí más que una forma de poner de manifiesto este simple ordenamiento único existen otras son ejercicios de base para obtener dos puntos c el automatismo de los nombres por medio de este automatismo de los nombres se podrá cantar con facilidad las canciones con los nombres de las notas y en particular hacer dictados con notas naturales ahora bien el dictado es para la mayor parte de las lecciones de solfeo la pesadilla de los alumnos cómo obtener igual resultado si se basa por ejemplo la educación musical en la escala pentatónica o incluso en la escala normal pero comenzando por la tercera descendente luego el la más tarde el re etcétera en este caso el alumno personalmente es demasiado responsable de la estructuración ordenada de los nombres de las notas cuarto el orden de las notas en el pentagrama del mismo modo aquí la adopción de la escala normal por grados conjuntos brinda la solución ideal la unión de los tres órdenes de los sonidos de los nombres y de las notas constituirá un único orden por grados conjuntos respecto del pentagrama estará constituido en primer lugar por cinco líneas sin clave y servirá para la lectura por relatividad más tarde se presentará el pentagrama total de once líneas que existe desde el siglo dieciséis que permite introducir las dos claves de sol y de fa y con posterioridad las siete claves esto permite la transposición a las siete tonalidades luego para facilitar la escritura y para mayor claridad se pasa al doble pentagrama donde la clave de sol está en el pentagrama superior y la clave de fa en el inferior asimismo la clave de do queda en el centro pero permite todas las combinaciones de claves de acuerdo con las necesidades quinto la improvisación uno de los logros de la pedagogía moderna es el de haber comprendido el interés de la improvisación ya sea en música como en otras disciplinas reparamos en el valor relativo de esta palabra insistimos en el valor del acto justo el que parte de un funcionamiento justo y sobre la felicidad del valor del resultado es un hecho que gracias a la participación activa del niño el profesor puede despertar la verdadera vía interior del alumno joven y viejo y que de este modo nos ponemos en consonancia con el ideal defendido en este libro hacer obra humana la improvisación puede ejercitarse a cualquier edad y por tanto desde la iniciación bien practicada por el profesor formado ocupa su lugar natural armonizándose e incluso ayudando con los otros aspectos del trabajo si un profesor nos dijera que no hay tiempo para hacer todo es porque no está en claro acerca de la unidad de la vida a esta unidad se la realiza partiendo de los elementos vitales y no de la técnica podemos insistir en la ventaja de hacer improvisación con los nombres de las notas en el presolfeo todos los alumnos deberían ser capaces de improvisar con los nombres de las notas mientras el profesor ejecuta una cadencia en el piano por ejemplo primero primero quinto primero cuarto primero quinto primero incluso podríamos decir si no es capaz de hacerlo no está preparado para el solfeo y que se nos crea de palabras si afirmamos que no hacemos teoría y que nosotros mismos así como muchos profesores pudimos obtener este resultado pero es necesario conocer el oficio la iniciación plantea bases vivas para la música no se trata de ejercicios de simples rudimentos a qué edad se puede comenzar la improvisación a cualquier edad por cierto no siempre es fácil obtener los primeros resultados con niños de 3 y 4 años es necesario apelar a movimientos corporales a trucos que a menudo encuentran los propios niños una vez más la clave está en la iniciativa en la vida musical de los profesores lo que podemos afirmar es que los esfuerzos realizados en este sentido serán ampliamente compensados el pre instrumental los diferentes elementos a los que hicimos referencia para la preparación del solfeo van a ser útiles para el instrumento en particular si se ejecuta según la lectura precisemos aquí que de acuerdo con nuestro punto de vista el niño toma contacto ante todo con el instrumento sin la lectura esta se efectuará al mismo tiempo que el instrumento pero en forma separada el niño aquí entra en juego la iniciativa del profesor tomará posesión visual y auditivamente del instrumento luego ejecutará pequeñas canciones que conozca con los nombres de las notas existe la posibilidad de ejecuciones con el instrumento de pequeñas invenciones de orden melódico o rítmico más tarde una vez que el alumno trabó relación con el instrumento se puede pasar a la ejecución según la lectura se obtiene de este modo una ejecución natural y musical cosa que no es posible salvo casos excepcionales si se comienza de inmediato con el instrumento según la lectura aunque el niño haya hecho un año de sorfeo primero juego con los dedos si se sabe que el niño va a practicar un instrumento se pueden inventar juegos con los dedos para posesionarse de él y para ayudar a fijar los dedos por ejemplo a partir del puño cerrado se pueden separar los dedos o proyectarlos en el espacio diciendo el 1 el 2 el 3 en tentativas de este tipo fui ayudado por los alumnos y encontramos con facilidad una decena de esta clase de juegos se los puede realizar con las manos apoyadas sobre las rodillas o sobre la mesa mover los dedos según sean solicitados e incluso a dos manos no lleva mucho tiempo pero exige iniciativas y sentido común por parte del profesor notemos al pasar el orden de las teclas blancas en consonancia con el orden diatónico de los sonidos segundo juego con ritmos es necesario agregar que se pueden asimismo inventar juegos con ritmos e incluso de polirritmia a dos manos lejos muy lejos estamos de las lecciones de piano por ejemplo en las que la maestra podía tejer mientras vigilaba la digitación del niño está claro que no deben descuidarse las etapas en los esfuerzos preinstrumentales otorgamos primerísima importancia al sentido del tempo concebido ante todos como un elemento fisiológico de inmediato no debe venir sino el elemento expresivo este puede constituir un peligro para el verdadero sentido del tempo cuya clave está en el centro de gravedad del cuerpo este centro se desplaza en el tiempo y en el espacio pero un mismo tempo del valor de una blanca por ejemplo puede servir alternativamente para expresar la fatiga la tristeza el descuido la voluntad o el orgullo la expresión puede ayudar a la vida en este sentido puede ayudar al instrumentista por otra parte lo pone a cubierto de los blancos causado a menudo por una falta de firmeza rítmica el solfeo la iniciación de los niños consiste en sumergirlos en la atmósfera musical con la menor conciencia posible imitando y descubriendo el acto justo en el segundo año se podrá desarrollar la conciencia auditiva y rítmica pero de ser posible con exclusión de la conciencia reflexiva durante el tercer año que denominamos de presolfeo insistimos en la conciencia del orden de los tres elementos fundamentales el orden de los sonidos el orden de los nombres y el orden de las notas escritas sobre el pentagrama en principio de cinco líneas sin clave y luego pentagrama total de once líneas en el solfeo propiamente dicho se pasa al doble pentagrama de cinco líneas para las dos claves de sol y de fa se trata de un método muy organizado que torna fáciles los progresos porque jamás hay saltos en la estructuración mental de los alumnos insistimos una vez más acerca de la importancia de una nueva mentalidad hasta tal punto que diremos por paradójico que parezca no es necesario tener un método sino método porque al seguir los principios psicológicos se redescubren para uno mismo los principios esenciales incluso decimos que mientras el profesor no haya redescubierto por sí mismo esos principios aún no los habrá comprendido el lector nos perdonará nuestras aparentes paradojas pero nos ubicamos desde el punto de vista de la vida que está más allá de los principios y que es accesible a todos con tal que se aprenda a dejar las puertas abiertas nadie es dueño de la verdad el solfeo en la escuela primaria normalmente si los alumnos hicieron dos años de iniciación sino más y tienen entre 5 y 7 años pueden emprender el estudio del solfeo en el último año que podemos denominar de presolfeo se pusieron a punto los elementos esenciales que el alumno debe poseer orden de los sonidos orden de los nombres orden de las notas en el pentagrama y los cuatro modos rítmicos gracias a las canciones con nombres de notas y algunos ejercicios sobre el orden de los sonidos con los nombres el niño está en el buen camino para obtener el automatismo de los nombres indispensable para la lectura y sobre todo para el dictado así mismo ya podrá improvisar un poco con los nombres esto puede parecer imposible a más de un profesor pero es porque el método empleado no es psicológicamente correcto existe por cierto el caso frecuente en que los niños que ingresan a la escuela primaria no hicieron música qué hacer lo que se pueda en el orden del presolfeo acerca del cual hicimos referencia con anterioridad y una vez más todo dependerá de los conocimientos y de la iniciativa del maestro las canciones deberán ser en todo caso la base del trabajo de ellas dependerán los ejercicios de audición de ritmo de los nombres de las notas deseamos notar aquí entre paréntesis un caso especial de un mal comienzo en el estudio de la música se trata del método cifrado que aún se emplea a veces en la actualidad y que puede ser desastroso para los estudios el sistema cifrado este método consiste en designar las notas por medio de cifras do uno re dos mi tres etc este sistema que era de norma en nuestros estudios en la escuela primaria en bélgica en lo personal nos ocasionó graves inconvenientes esperamos que el lector tenga paciencia e interés como para leer lo que sigue es una historia apenas creíble pero auténtica el sistema cifrado fue inventado por primera vez en el siglo XVI por Pierre Devantes llamado a Ginebra por Calvino en 1559 en el siglo XVII Jean-Jacques Solheiti inventó en el 1665 un nuevo método para aprender canto y música el mismo en el siglo XVIII Rousseau en una disertación sobre la música propuso el sistema cifrado de su invención que no tuvo especial repercusión en su época pero que reapareció más tarde en el siglo XIX un músico suizo Natorf propuso el sistema cifrado en Francia la asociación galinística para la propagación de la enseñanza musical creada en 1900 adoptó el método de Galinchev la resolución ministerial del 4 de agosto de 1905 incluyó el método cifrado en el programa de las escuelas normales ahora bien he aquí el hecho extraordinario los pedagogos actuales rechazan en forma terminante este método varias veces inventado y reinventado en los siglos pasados por no corresponder más al ideal del método activo para hallar una explicación es necesario recordar que la enseñanza musical del pasado era de carácter intelectual y no auditivo así pues es normal decir que el sonido asciende y desciente y que el sistema normal de escritura debe corresponder al movimiento sonoro hecho que tiene lugar en el pentagrama y que los profesores de iniciación musical ayuden a realizar decimos además que la lectura musical debe ser visual cosa natural con el pentagrama pero que no lo es con el método cifrado este método cifrado ofrece al comienzo algunas facilidades da lugar al método tónica do o tónica sol fa método modal en el que el do se canta a cualquier altura es un principio que no podemos adoptar por diversas razones psicológicas hasta la armonía por ejemplo en los coros a cuatro voces se escribía con cifras quienes están familiarizados con la importancia de las asociaciones comprenderán con facilidad los resultados desastrosos que puede ocasionar el sistema cifrado citamos un ejemplo que sufrimos en carne propia se trata de realizar un bajo cifrado sobre una nota de bajo por ejemplo re hay que efectuar el acorde de tercera y sexta indicado por seis tercios la asociación creada por el sistema cifrado da imperiosamente mi la ahora bien es necesario que sean fa si se objetará que es un juego rectificarlo compensando la mala asociación muy bien pero si el joven alumno no se da cuenta del acto traidor de la asociación será víctima de una dificultad cuya naturaleza ignora pero que cargará con toda facilidad en la cuenta de su torpeza hasta para descifrarla al piano por ejemplo la digitación indicada por cifras puede causar a sí mismo solapadas dificultades imprimir en el subconsciente del niño la noción de que por ejemplo mi estrés es un grave error la definición correcta de mi es que se trata del nombre de la nota que se encuentra entre re y fa puede encontrarse sobre cualquier grado de la escala esperamos que este ejemplo detallado pueda servir para otros casos en los que la asociación mucho más peligrosa en la medida en que el alumno y el profesor la ignoran puede trabar la marcha de los estudios y por tanto del desarrollo musical humano tal como lo deseamos las dualidades si alguien quiere tomarse la molestia de ir al fondo del problema comprenderá por qué aún en este momento la enseñanza del solfeo deja perplejos a los profesores el ideal no es fácil de alcanzar muchas dualidades deberían tratarse en forma simultánea citamos algunas primero de concreto preparado por la iniciación y de abstracto virtuosidad cerebral segundo de vida y de conciencia no sólo la conciencia reflexiva sino de ser posible además las diferentes conciencias rítmica motriz melódica afectiva y armónica mental tercero de primacía de la melodía mientras que el ritmo que tiene la prioridad viene en segundo término desde el punto de vista de la vida porque la música no olvidemos es un arte del sonido cuarto de cuantitativo y de cualitativo donde a menudo la conciencia cuantitativa debe preceder a la cualitativa por ejemplo en el estudio de los intervalos quinto de global y de analítico dos elementos complementarios a veces difíciles de situar cada uno en el lugar exacto y sabemos hasta qué punto en las tendencias modernas dio malos resultados el empleo inconsiderado del global con respecto al profesor si quiere estar dentro de una línea progresista es necesario que se dé cuenta de la diferencia que existe entre enseñanza y educación la primera de orden más cerebral que la segunda que necesita el conocimiento de las relaciones que existen entre los elementos de la música y los de la naturaleza humana del mismo modo en un sentido un poco más filosófico diferenciará los elementos existencialistas de la música de los elementos esencialistas se me objetará que me excedo en lo estrictamente necesario para la enseñanza del solfeo responderemos que sí y que no porque si se llega a comprender el solfeo desde el punto de vista de la vida algunos elementos complementarios se armonizan de forma automática desde el punto de vista de la práctica inmediata es necesario que el alumno aprenda las dos claves de sol y de fa al mismo tiempo existen procedimientos especiales para lograr este resultado del mismo modo debe aprender a leer no sólo en forma horizontal sino también vertical notemos además el peligro que representa aprender el solfeo sólo a partir de canciones la ventaja desde el punto de vista musical oculta una trampa para la actividad mental abstracta en el solfeo los alumnos no sólo deben aprender a leer sino también a escribir muy a menudo lo olvidamos sin embargo es un triunfo para la facilidad en la lectura en cuanto a la vía general del solfeo el profesor debería mantener un lazo con el presolfeo y por tanto con los ejercicios sensoriales rítmicos melódicos y una introducción a la armonía esta preparación para la armonía se realizará sobre todo en el solfeo superior en el que se entrenará además para la lectura de las diferentes claves solfeos de este tipo no faltan la armonía en particular exige el conocimiento de las claves esto puede lograrse de dos maneras mediante lo absoluto lectura de las claves por sí mismas o la lectura por relatividad la primera está más bien reservada a los profesionales por ejemplo para los acompañantes la segunda es aconsejable para la práctica corriente inmediata por eso comenzamos los ejercicios de lectura en el pentagrama de cinco líneas sin clave dado que de esta manera se lee ya en todas las claves sin saberlo para terminar estas pocas observaciones acerca del solfeo deseamos insistir aún sobre la necesidad del automatismo de los nombres para el solfeo la armonía y la improvisación y en el hecho de que este automatismo puede tener sus fundamentos en la iniciación pensamos claro está en nombre de Guido de Arezzo pensamos también que muchos compositores jamás emplearon esos nombres y eso no les impidió escribir obras geniales existe allí en cierto sentido un problema pero los nombres nunca serán sino etiquetas de los sonidos y son estos lo importante lo esencial es la alquimia de la vida interior del compositor que se conforma a los medios que le ofrece la vida el ritmo en el solfeo el ritmo ofrece por cierto menos dificultades en el solfeo que la lectura diremos unas pocas palabras destinadas a recordar algunos puntos esenciales para que el ritmo sea vivo aún sin estar especializado en el tema es bueno que el alumno posea algunas nociones fundamentales primero como lo dice nuestro libro del ritmo musical es necesario distinguir el ritmo vivo que es una fuerza vital de la rítmica que es la teoría de las formas rítmicas hindúes balcánicas canto llano etcétera y de la métrica que es la teoría de la medida la confusión que reinerá durante todo un periodo en el siglo XIX y en el siglo XX produjo graves decepciones y dificultades a veces insuperables las teorías del cálculo métrico en particular indujeron a muchos errores en los estudios por cierto es necesario ser capaz de calcular los valores rítmicos pero no hay que tomar el cálculo como base de la vida rítmica el error de este cerebralismo fue en parte neutralizado por la influencia del ritmo de los negros segundo si nos basamos en una definición del ritmo es preciso que esté en regla con las leyes de la vida ahora bien como el ritmo se encuentra por doquier las definiciones se multiplicaron de un modo increíble se lo concibió como la melodía una noción la duración la intensidad la repetición la periodicidad el orden el número la vida fisiológica la vida total Dios la personalidad y no termina aquí la lista si es necesario definirlo nuestra definición no puede ser sino esta el movimiento ordenado y así es como debe practicarse desde los primeros ejercicios de iniciación la clave de la educación rítmica se encuentra una vez más en el propio carácter del educador vive el movimiento natural sabe que este se origina en el desplazamiento en el tiempo y en el espacio del centro de gravedad de su cuerpo pensamos en el movimiento corporal pero la mayor parte de los educadores comprendieron la importancia del cuerpo y de sus elementos fisiológicos respiración latidos del corazón movimientos diversos y en particular la marcha cuando tuvieron que despertar y desarrollar el sentido del ritmo en los alumnos se obtendrá el automatismo de las medidas y de los tiempos que las constituyen tanto exterior como interiormente mediante el marcado frecuente de los compases esta real vida rítmica debe ser mantenida a lo largo de toda la educación musical iniciación solfeo armonía improvisación y práctica instrumental la creación de nuestro libro sobre el ritmo tenía tres puntos de partida primero mostrar con claridad su lugar en la trilogía ritmo melodía armonía segundo su naturaleza profunda vital tercero su valor relativo frente a la rítmica y la métrica el material ORF es muy adecuado para los ejercicios de ritmo porque permite la participación de todo el cuerpo puede ser empleado respetando el orden natural de los sonidos mucho puede ganarse al dar al ritmo musical su valor humano relativo según las razas y según el género de música que se cree observemos que en la actualidad hay un retorno al ritmo primitivo de los negros es un problema que llama a la reflexión la audición en el solfeo hubo un tiempo no muy lejano en el que se decía se tiene oído o no todo está por hacerse desde el punto de vista del desarrollo auditivo que no tenía un lugar en la enseñanza musical se dejaba librado al don que cada alumno poseyera así pues se trataba de convencer al mundo de la enseñanza musical de que todos poseen un mínimo de oído y de que el oído puede desarrollarse y ahí la creación de cursos de desarrollo auditivo estos cursos no hubieran tenido razón de ser si el estudio del solfeo y de la armonía hubiera estado basado en la audición es necesario anotar aquí sin embargo los esfuerzos realizados a favor de la audición desde alrededor del 1900 por diferentes autores en diferentes partes del mundo el tiempo transcurrió propicio desde el punto de vista del valor de la audición en general hoy se la reconoce se comprende que haya que cantar los solfeos los intervalos y los acordes y que en la armonía haya que partir de la audición interior y no solo del conocimiento de los elementos empleados desde el punto de vista de la composición la realidad es más escabrosa puesto que algunos procedimientos de composición musical excluyen sin más la audición y con ella la melodía y aún los acordes como valor básico o de criterio por cierto que se puede explicar este fenómeno increíble pero es casi trágico el tiempo pondrá las cosas en su lugar no es este el momento para que hablemos de eso el desarrollo auditivo comienza como observamos en la iniciación musical desarrollo sensorial con material didáctico audición melódica con las canciones luego la escala los intervalos los acordes simples mayores y menores por supuesto sin ninguna teoría como preparación para el solfeo y el instrumento la escala más tarde en el solfeo vendrá la toma de conciencia de estos elementos aquí interviene un elemento que consideramos de suma importancia tomar las escalas no como un conjunto de tonos y semitonos sino como un conjunto de intervalos creemos que somos los primeros o uno de los primeros en haber insistido al respecto no permitimos transcribir en este sentido el pasaje siguiente la escala diatónica mayor es el prototipo de la melodía de nuestros países y es por eso un elemento de la mayor importancia en educación musical se dice que está formada por tonos y semitonos sin que se trate de un error este punto de vista conduce a aplicaciones erróneas porque solo se refiere a la forma exterior en realidad nuestras escalas diatónicas y cromáticas deben considerarse como un conjunto de 8 o de 13 intervalos todos con características diferentes de ahí su riqueza considerada desde este ángulo puede servir como punto de partida para el estudio de la música nos explicamos mediante un ejemplo si le digo a un pastelero aquí tiene harina y agua para que me haga pastelitos variados él gracias a la mezcla de proporciones variadas y de hábiles cocciones podrá presentarme cierto número de pequeñas piezas diferentes unas de otras pero si en lugar de darle tan solo dos elementos uno sólido harina y otro líquido agua le doy siete elementos diferentes los dos nombrados y además un cuerpo graso manteca un aglutinante huevo un leudante levadura condimentos para el gusto sal azúcar y aroma vainilla cardamomo etc entonces el pastelero podrá variar sus pasteles hasta el infinito nos permitimos citar estos extractos debido a la importancia fundamental que les acordamos y la historia no acaba aquí porque en la escala cromática hay 12 intervalos por otra parte en lo que se refiere al elemento fundamental la harina se pueden emplear por lo menos siete harinas de naturaleza diversa trigo candeal centeno avena etc de ahí una riqueza infinita que autoriza todas las expresiones de sentimientos deseables los intervalos melódicos necesitamos señalar el carácter el carácter del intervalo melódico que se vuelve a encontrar por supuesto en el intervalo armónico el intervalo difiere de naturaleza y de valor expresivo según que se le considere dos puntos primero cuantitativa o cualitativamente segundo al ascender o al descender tercero positiva o negativamente activo o pasivo constitutivo o no constitutivo cuarto por el lugar que ocupa por ejemplo el intervalo de tercera mayor sobre el primero el cuarto o el quinto grado de la escala quinto tonal o atonalmente la lectura a dos voces en los estudios musicales clásicos se descuidó la lectura de dos voces se pasaba del solfeo a una voz a la armonía esta comenzaba por el encadenamiento de los acordes de tres sonidos nos falta lugar para explicar por qué ocurrió de esta manera lo que aquí nos interesa es poner de manifiesto la importancia del trabajo a dos voces y mostrar cómo puede realizarse no se trata aún de llevar a los niños al conocimiento de los intervalos sino sólo de ayudarlos a oír la simultaneidad de dos sonidos cantarán en forma alternada la voz superior y la voz inferior llegado el caso incluso a una señal se les pedirá cambiar de voz como los niños todavía no mudaron de voz se puede hacer sin dificultad suponemos que los niños están en segundo año esta vez con la intención de hacerles tomar conciencia hasta un cierto punto de la naturaleza de los intervalos por otra parte quisimos ofrecer al profesor un camino a seguir en la práctica de los intervalos de modo que se constituyan en una introducción a la armonía así pues habrá dos puntos a solfeos en terceras b en terceras y en sextas c segundas séptimas cuartas y quintas d octavas y décimas llegado el caso podrá pedirse a alumnos que acompañen en terceras y inferiores una improvisación lenta del profesor aquí se plantea un problema la voz del profesor a menos que se trate de una mujer está en la octava inferior y por tanto esto representa una sexta ahora bien por un hecho fisiológico difícil de explicar con precisión no entorpece el ejercicio y se oyen terceras conocimos el caso de niños que pedían a su madre que acompañara su canción con sonidos inferiores canta con tu voz gruesa la vida musical es una maravilla pero muy pocos seres y profesores están en condiciones de vivir esta variedad infinita de elementos que nos ofrece la música un pedagogo atento a menudo recoge preciosas indicaciones de los propios niños pero para eso es preciso que se ponga al niño en disposición de participar en forma activa el niño ávido de vida de conocimiento se anticipa muchas veces a las intenciones del profesor así pues un niño que ya aprendió a cantar la escala cromática y por tanto por semitonos pregunta también hay cuartos de tono la armonía los intervalos armónicos luego del estudio del solfeo viene normalmente el estudio de la armonía comienza por el estudio y la práctica de los acordes de tres y más tarde cuatro sonidos ahora bien desde el punto de vista de la audición sería normal comenzar la armonía auditiva mediante los intervalos armónicos como dijera Domeldieni en la armonía tonal pensamos después de haber hecho la experiencia que el contrapunto a dos voces precediendo los ejercicios de escritura a tres y luego a cuatro partes favorece muchísimo una progresión lógica de las dificultades en los encadenamientos de acordes además orienta desde el principio al estudiante hacia el interés melódico de la polifonía y respeta la marcha del lenguaje musical en su desarrollo histórico así pues esta marcha histórica a nuestro entender no tuvo lugar a partir del contrapunto que se basa por norma en la armonía a tres voces por tanto sería necesario comenzar por un juego libre de intervalos estaremos más acordes con la evolución del lenguaje armónico que comenzó con el órgano o diafonía del siglo 9 al siglo 13 luego hacia el siglo 12 con el discanto y el himmel que escapaban a la influencia grecolatina para llegar por fin al fazbordón está claro que el comienzo a la escritura de dos voces no se basaba en la audición sino en teorías ligadas a menudo a la teología por el contrario el himmel era auditivo y puede ser considerado por eso como el verdadero punto de partida de la armonía occidental hindeming hindeming en su tratado de escritura de dos voces se basa en las leyes físicas de la resonancia de los cuerpos es decir la ley de los sonidos armónicos para los elementos de la construcción sin olvidar la ley de gravedad y los sonidos resultantes para los elementos secundarios no discutimos el valor de los datos teóricos de hindeming desde el punto de vista del material sonoro el único objetivo del autor si no deseamos señalar que a pesar de las 75 reglas que da para la marcha a dos voces se ve obligado a fin de cuentas a volver constantemente a la sensibilidad al gusto al oído a la inspiración estos elementos artísticos de orden afectivo o espiritual dicen no pueden de ninguna manera ser reemplazados por reglas así pues en nuestro trabajo nos basamos ante todo en el desarrollo de la sensibilidad musical la ejecución y la escritura de dos voces en la armonía tradicional se tienen en cuenta diferentes movimientos de las voces que son válidos en la práctica de dos voces el movimiento paralelo movimientos convergentes o divergentes contrario oblicuo o directo primero el movimiento paralelo este movimiento se refiere al principio en primer lugar al juego en terceras gímel y su inversión la sexta esta ejecución que vino según se cree de los países anglosajones hacia el siglo XII se oponía a las leyes admitidas por la universidad de París y cuyo empleo resultaba poco satisfactorio al oído musical leyes que se basaban en el valor teórico de las consonancias unísono octava quinta y cuarta aconsejamos la ejecución por terceras y sextas a los jóvenes profesores para acompañar las canciones le agregaremos la interpretación a dos voces de las melodías con funciones tonales las dos juntas harán luego un acompañamiento que satisfará el oído la interpretación paralela puede realizarse con cualquier intervalo como la segunda por ejemplo de la manera en que lo hizo Stravinsky en Petrushka más tarde en la armonía se podrán emplear acordes de tres y cuatro voces ya sea en el estado fundamental ya sea en inversión en movimiento paralelo segundo movimiento contrario tenemos aquí una de las más bellas leyes del movimiento vivo que justifica por ejemplo la ejecución de la escala en sentido contrario el principio es alcanzar una consonancia acorde con el ritmo se puede partir de una disonancia cualquiera y hasta hacer en el mismo camino todas las cabriolas que se deseen con tal que se termine en estado de equilibrio y aquí podemos pensar en el equilibrista del circo el principio del movimiento contrario seguirá siendo válido con varias voces tercero los movimientos oblicuo y directo el movimiento oblicuo en el que una voz permanece en su lugar y el movimiento directo en el que las dos voces van en la misma dirección pero sin ser paralelas seguirán la misma ley fundamental terminar justo o más bien digamos tal como se desea lo esencial es pues tener un buen oído y oír los movimientos en un folleto de Charles Kochklin estudio sobre el pasaje de las notas se puede leer en nuestro arte existe una tradición del estilo polifónico basada en la escritura por notas de paso se justifica por la lógica con la que el oído escucha los movimientos de las partes pero diremos que la solución no está en el conocimiento de las reglas de las notas de paso sino como el autor lo reconoce en el oído este oído fue descuidado en la enseñanza musical tradicional de ahí la tendencia a compensar por el conocimiento todo aquello que el oído no oye por lo demás aquí sólo cuenta como en el caso del movimiento contrario el fin deseado por el oído a menudo una consonancia más adelante hablaremos de la improvisación pero manifestamos aquí nuestra convicción de que para obtener este oído perfecto que exige la polifonía es necesario aprender a improvisar y desde el comienzo de los estudios aún de iniciación porque la improvisación es la vida misma los acordes la armonía de acuerdo con nuestra concepción debería ser auditiva desde el comienzo el salto realizado sobre todo desde la época de Ramón para pasar del oído al intelecto con la posibilidad de demostrar mediante leyes físicas el valor del acorde creó la tendencia a basarse más en el resultado obtenido por la evolución que en las causas que le habían producido de ahí un resultado más rápido más fácil pero cuanto menos perfecto más desvitalizado en el que el oído sólo desempeñará un papel menor por otra parte es lo mismo que ocurrió en el campo rítmico con el cálculo rítmico al reemplazar el instinto preconizamos además para la armonía el estudio auditivo de los acordes de tres y luego de cuatro sonidos con su resolución se trata de un estudio que no se realizó en forma completa esto no impide agregar a ese funcionamiento auditivo teorías apropiadas para una toma de conciencia intelectual pero sin abandonar las leyes de la vida que según nuestra opinión son las únicas válidas para lograr una música verdaderamente humana hay cuatro especies de acordes de tres sonidos y siete especies de acordes de cuatro sonidos que es preciso poseer sensorial auditiva e intelectualmente en las diversas inversiones y posiciones luego podemos intentar la armonización de la escala mayor en primer lugar menor más tarde exigimos aquí una primera armonización con los tres acordes fundamentales primero quinto y cuarto de inmediato reemplazaremos cada uno de ellos por los acordes de los grados sexto tercero y segundo y por fin emplearemos las más diversas combinaciones las lecciones de armonía que suponen una preparación iniciación y solfeo se basarán ante todo en la audición de las escalas de los intervalos y de los acordes y no solo en su conocimiento intelectual comenzarán por la escritura libre a dos voces sin basarse en el contrapunto que podrá ponerse en práctica más tarde entre los primeros ejercicios de armonía preconizamos los encadenamientos de acordes por quintas y cuartas una voz común por ejemplo la serie del bajo primero quinto segundo sexto etcétera subiendo y bajando luego los encadenamientos por terceras dos notas comunes sobre la serie primero tercero quinto séptimo con tolerancia para el acorde disminuido segundo cuarto sexto primero en tercer lugar el encadenamiento por grados conjuntos ninguna nota común mediante el movimiento contrario estos ejercicios se harán subiendo y bajando una vez realizados esos ejercicios se podrán realizar encadenamientos variados a partir del bajo y ello a partir de un dato o mejor mediante la improvisación creemos estar en el buen camino porque es vital y apunta a la audición nos limitamos a estos pocos ejemplos poco practicados en la forma en que los representamos luego vendrán los ejercicios más conocidos armonización de melodías realización de bajos no cifrados después cifrados de los que se abusó se trata por cierto de aprender todas las tonalidades mayores y menores más tarde volveremos sobre el tema al referirnos a la improvisación la composición para concluir solo nos queda la composición en la que hoy en día se permite todo tipo de libertades como conservar el equilibrio en un periodo desequilibrado por otra parte en música tomada en un sentido amplio y ultra amplio sonidos por sí mismos y ruidos la gran regla debiera ser siempre la audición y la vida interior uno de mis amigos compositor que evoluciona hacia el ruido entusiasmaba a sus alumnos al ver sus ejercicios le dije ya hablo de eso en mis escritos pensando en el oído sensorial me respondió sí yo me baso en sus libros sobre todo en la escucha musical deben respetarse las bases psicológicas para el ritmo el movimiento ordenado vivido para la melodía la sensibilidad afectiva para la armonía la síntesis y el análisis de los sonidos vividos no debe ignorarse el sentido modal y sobre todo el sentido tonal prueba de la vida interior sin pretender juzgar la situación actual de la composición que comprende todos los géneros posibles deseamos poner de manifiesto algunos puntos esenciales el serialismo que ofrece ciertas ventajas técnicas fue sobrevaluado no corresponde a ningún dato biológico u orgánico del ser humano es un buen medio para quienes lo deseen de hacer antimúsica y antitonalidad que a veces encierra más defectos que cualidades es preciso darse cuenta que la corriente normal actual va hacia la decadencia hacia la materialización es biológicamente deficiente y algunos lo tachan de chantaje contra la modernidad en cuanto a la música electrónica sienta sus bases en una disciplina extramusical ofrece posibilidades ilimitadas con los generadores de frecuencia de ruido blanco los amplificadores los filtros los ecos variadores de velocidad etc desde el punto de vista material todo es posible lo esencial es tener algo que decir notemos que a menudo la naturaleza obra en este dominio mejor que los creadores humanos si nos alejamos de la verdadera música para cultivar la música como el arte de los sonidos y de los movimientos sonoros como el arte de los ruidos es normal hacerlo de manera consciente toda música experimental sincera es válida por consiguiente toda búsqueda puede conservar un valor humano y la música moderna o contemporánea las palabras moderna y contemporánea no quieren decir nada o más bien quieren decir todo porque fuera de las obras de la música occidental muchas de las cuales fueron redescubiertas nos enriquecimos con el jazz con las características de todas las músicas exóticas se profundizó la naturaleza íntima del sonido del ritmo de los timbres en suma de todo lo que constituye el polo material de la música y se llegó a la música pop y a la creación más libre se abren paso algunas tentativas en dirección al polo espiritual de la música y sin duda se desarrollarán ayudando a dar a la música un sentido más sintético humano y cósmico los horizontes están pues abiertos y creemos que la educación musical que preconizamos que parte de la iniciación de los más pequeños con el desarrollo libre de la audición y del instinto rítmico ayuda al sentido sintético de la música por tanto no cerramos puertas las abrimos además podemos seguir con interés y conocimiento de causa las obras y las nuevas teorías propuestas por los innovadores Edgar Varese comienzo del ruido incluido en la música Arnold Schomburg a tonalidad serialismo Anton Weaver sonidos y timbres Penderiki movimientos sonoros y ruidos Ligeti sonidos y ruidos diversos Schaeffer música concreta pensamos además en los esfuerzos realizados por los vanguardistas gracias a sus instrumentos electrónicos Carl Haynes Stockhausen Luciano Berillo Luigi Nono Henry Poseur para no citar sino algunos y no nos olvidemos de Frank Martin compositor humano y sincero entre todos que mediante el empleo de procedimientos modernos conservó en ellos un valor vital sin abandonar el sentido de la tonalidad ampliada que le era propio como es natural es necesario establecer una distinción entre el trabajo de los compositores que no tienen responsabilidad directa y el de los educadores cuya influencia puede ser determinante para los alumnos la improvisación este tema supera el marco de nuestro trabajo solo señalaremos algunos puntos en primer lugar que las bases psicológicas serán más que nunca determinantes en particular si se tiene en cuenta el polo espiritual tantas veces descuidado que debe vivificar todo lo que proporciona el polo material técnica material sonoro instrumentaciones etc en segundo lugar que la pedagogía contenida en la educación se refiere según la etimología de la palabra sobre todo a los niños de ahí se sigue que comencemos la improvisación desde el comienzo de la iniciación para proseguirla a través de todos los estudios musicales rítmicos auditivos y armónicos en los estudios superiores la educación propiamente dicha pierde importancia el valor personal y el ejemplo a menudo sin explicaciones de los profesores pasan a primer plano se puede insistir aquí en el valor del trabajo autodidacta de los alumnos que supera o debía superar con creces el valor de una enseñanza o aún de una educación se puede llegar a esto partiendo de bases a la vez materiales sonido y ritmo premusicales y espirituales entusiasmo inspiración estados de ánimo estados diferentes de conciencia y seguir siendo siempre profundamente humanos que es nuestra finalidad la improvisación en nuestra educación musical ocupa un lugar muy particular porque es el signo de la vida si fue ignorada en el pasado se debió en primer lugar a que no se hacía educación sino enseñanza en segundo lugar a simples desconocimientos recordemos que en la nueva educación del siglo XX la música apareció en el último lugar después de la lengua materna el cálculo el dibujo la pintura y otras disciplinas como consideramos la música bajo tres aspectos fundamentales diremos algunas palabras sobre la improvisación rítmica melódica y armónica este aspecto analítico no debe obstaculizar la vida global de la música pero es indispensable que el educador tenga clara conciencia respecto de la misma esencia de los elementos fundamentales de la música considerados desde el punto de vista de su valor humano a la improvisación rítmica aunque consideramos que la melodía es el elemento más característico de la música comenzamos por la improvisación rítmica porque el ritmo proporciona la estructura material indispensable para cualquier realización el ritmo es un elemento pre-musical se lo encuentra por doquier en la naturaleza como movimiento ordenado platón hablaba del ordenamiento del movimiento pero en este caso se trataba no del ritmo sino de la rítmica para que el ritmo se vuelva sonoro el movimiento de un objeto cualquiera debe encontrar un obstáculo y así tendremos el primer elemento de nuestro trabajo práctico el choque sonoro de este primer elemento pueden partir innumerables manifestaciones sonoras con material rítmico bastoncillos tamboriles tambores platillos y luego los instrumentos melódicos silófonos metalófonos instrumentos de teclado etc un punto nos interesa en particular como elemento de improvisación rítmica los palmeados en este dominio como en otros en especial para los ejercicios que deben preparar la improvisación el profesor debe conocer los principios fundamentales los que se refieren al sonido y al ritmo a partir del momento en que vimos los principios nos transformamos en creadores b la improvisación melódica así como la improvisación rítmica es de naturaleza fisiológica del mismo modo la improvisación melódica parte o debería partir de la afectividad ya nos podemos dar cuenta desde el momento en que oímos a los pequeños expresarse mediante sílabas la 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 u otras o palabras muy simples a menudo repetidas esas exteriorizaciones son espontáneas muy inconscientes como establecer en las lecciones de iniciación un lazo entre esto y una invitación del profesor a cantar una canción habrá que recurrir a menudo a un movimiento físico a un balanceo a golpearse los muslos con las manos o bien hasta hacer como si se soñara soñar en voz alta con la cabeza apoyada sobre los brazos doblados a veces el propio niño da una indicación al profesor este a su vez debe tener iniciativa personal pero también debe aprovechar la del niño al partir del ritmo se elude con facilidad el peligro del recuerdo de melodías conocidas que pueden flotar en el inconsciente e impedir la libre expresión del mismo modo que con el ritmo se podrá emplear la fórmula pregunta y respuesta y por consiguiente la carrure con tema respuesta no conclusiva tema y respuesta final conclusiva una manera de ayudar a la expansión de la improvisación melódica que ya demostró su valor es partir de una cadencia armónica insistimos aquí en solicitar al principiante improvisar un poco en el vacío con la 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 con mucha libertad con el fin de escuchar con atención su cadencia otro punto importante este trabajo permite que el niño tome más o menos conciencia de las funciones tonales y en primer lugar el de la tónica el de la dominante y el de la subdominante como en el ejemplo propuesto primero primero quinto primero cuarto primero quinto primero existen otras formas más bonitas pero no abusemos de ellas desde el comienzo aquí como en otros casos es necesario tener en cuenta la estructuración armónica de lo mental o sea estar en consonancia con las leyes de la pedagogía funcional en los cursos de presolfeo la improvisación melódica será con el nombre de las notas si los niños fueron bien preparados esto no será sino la aplicación del automatismo a los nombres tan preciosa como útil c la improvisación armónica la improvisación armónica está reservada a los adultos porque la armonía requiere madurez mental síntesis y análisis la practican en particular los organistas por las ventajas que ofrece al culto a menudo siguen aún a Paul Watch por ejemplo que comienza su tratado de improvisación en estos términos la improvisación no es más que composición instantánea y que a partir de esta afirmación basa su improvisación en reglas de composición no nos cabe la menor duda de que es necesario un gran entrenamiento para llevarlo a cabo pero la verdadera improvisación debería dar lugar a un impulso a una vida a una originalidad que en general faltan en la composición instantánea la improvisación tolera algunas imperfecciones de forma o de técnica instrumental cuando estas son recuperadas por una vida desbordante la clave de la verdadera improvisación debe buscarse en la vida interior del artista que da libre curso a la expresión espontánea de la vida los acompañantes de las lecciones de danza tienen también hermosas ocasiones para improvisar Beethoven detestaba la improvisación formal sobre un tema dado prefería la improvisación libre decía además la música no puede ni debe dar nunca una dirección determinada al sentimiento fue norma antaño en la época clásica y romántica que los compositores supieran improvisar hubo en Francia grandes improvisadores como Faure y en particular Frank Marcel Dupré realizaba con la mayor facilidad composición instantánea el jazz proporcionó a los músicos occidentales preciosos ejemplos de improvisación por otra parte la música experimental dio en especial con la música aleatoria vía libre a la improvisación los instrumentos electrónicos ampliaron también el campo de la improvisación la materia es infinitamente rica siempre que el espíritu esté a la altura de su tarea si no es posible hacer improvisación armónica con los jóvenes si se puede al contrario brindarles bases auditivas vivas las improvisaciones rítmicas y melódicas que son capaces de realizar y hacen en general con mucho placer establecen los fundamentos de una vida musical verdadera que en forma automática ayudarán a la improvisación la educación y la práctica instrumental algunos temas de reflexión sobre la técnica tecné igual un medio la técnica se crea mediante el espíritu no por medio de la mecánica eso quiere decir que la técnica no solo debe ser perfeccionada espiritual y prácticamente en sus manifestaciones mecánicas sino que también debe ser capaz de servir al contenido espiritual de la composición no se debe confundir espíritu con cerebralidad más que una educación musical un adiestramiento técnico de individuos que se suponen músicos por temperamento es preciso saber mucho y hacer música con lo que no se sabe la cultura es lo que queda una vez que nos olvidamos de todo es necesario que la música sea bella sin tardanza y bella siempre aquí se ven las técnicas ocupando su lugar que no es otro sino la sumisión al espíritu de la obra ejecute su trozo sin expresión quiere observar el fragmento técnico la técnica sin idea es de las cosas más peligrosas que existen siguen a continuación algunas ideas personales del autor la música nada perderá con tener un poco menos de técnica y un poco más de espíritu la técnica debe servir para hacer madurar al alma de lo contrario trabajamos en forma equivocada y corremos el riesgo de matar la música no asemejarse a esos conferencistas que hablan para autovalorarse gracias a hermosas frases sonoras y redundantes que olvidan que deben hablar de algo que deben servir a una causa aún a riesgo de hacerlo con medios menos perfectos pero con un alma más consagrada al ideal entrevisto no olvidar que el instrumento sirve para expresar algo una técnica que provenga de una intensidad de vida la técnica que parte de la vida no tiene límites y puede desarrollarse en el verdadero sentido la música debe cantar la técnica trascendental de los grandes pianistas emplea gestos naturales a menudo incentivos intuitivos que sirven directamente a los imperativos artísticos el aprendizaje instrumental ante todo digamos que cualquier aprendizaje instrumental debería estar precedido por una iniciación musical y si fuera posible por un curso pre-instrumental hubo un tiempo en el que se exigía que el alumno hubiera hecho por lo menos un año de solfeo antes de abordar el estudio del instrumento esto aún formaba parte de ese tipo de enseñanza en el que se creía que todo debía hacerse a base de conocimientos en la actualidad exigimos una base rítmica y no métrica así como una base musical gracias a los cantos y una base auditiva y no cerebral y si la educación se efectuó bien esto no forma sino un único todo indisoluble llevando a cabo en música lo que normalmente ocurre en la vida humana admitimos llegado el caso que la música se puede aprender partiendo del instrumento así ocurrió antaño y se ayudaban por medio de una tablatura en la actualidad conocemos otra vía más psicológica y más eficaz no es menos cierto que estamos aquí ante la dualidad hacer y comprender ambos elementos deben poder evolucionar a la par recordamos aquí uno de los principios educativos de Comenius todo lo que se aprende en vista de su realización se lo aprenderá realizándolo la responsabilidad del profesor consiste en obtener del alumno ese acto justo al que ya hicimos referencia se trata pues de una nueva pedagogía de una nueva verdadera educación que se esfuerza en poner cada cosa en su lugar según las leyes de la vida y con esta finalidad se ocupa ante todo el funcionamiento correcto de las facultades humanas que entran en juego en una actividad recordamos que Clapare describió en su libro titulado la educación funcional entonces aunque por todas partes hayan aún profesores que partan del instrumento preconizamos como ideal hacer música gracias al instrumento y no lo contrario así pues tratemos de obtener del alumno una vida rítmica y auditiva adecuada para poder ejecutar un instrumento con un máximo de musicalidad otorgamos también una gran importancia a los nombres de las notas introducidos desde los primeros pasos como si se tratara de un juego luego con más conciencia de su ordenamiento con el fin de lograr el automatismo de los nombres estas bases son comunes a todo aprendizaje de un instrumento queda más tarde para los profesores y aún para los más capacitados el continuar en la misma vía educativa humana aprovechando el buen comienzo de los alumnos deseamos dar un ejemplo de la influencia de la iniciación musical durante los primeros pasos de la práctica instrumental elegimos el piano instrumento occidental por excelencia queremos manifestar que los casi 80 métodos de piano que recorrimos para comprender las bases psicológicas el de Margit Barro de Budapest y sobre todo el de Heinrich Neuhaus en el arte del piano son los que más de acuerdo están con nuestro modo de ver las cosas el piano decir instrumento y pensar educación humana no hay allí una tarea peligrosa a fin de darnos ánimo para encararla nos permitimos citar un pasaje del libro del arte del piano de Heinrich Neuhaus nuestra noble y humilde tarea se redujo a ejecutar nuestra maravillosa literatura pianística de manera que gustará al oyente que le hiciera amar más la vida sentir y desear con más fuerza comprender más profundamente una pedagogía que se asigne tales fines deja de ser una pedagogía para transformarse en una educación y todavía esto a propósito de alumnos flojos los ayudaba inculcándoles el vacilo del arte a desarrollar sus cualidades humanas a dilatar su personalidad y sus más altas cualidades espirituales y más allá del dominio particular del piano este mismo educador pianista escribe lo que me importa si tengo que avermelas con un gran artista es que ante todo sea un gran hombre ahora pues nos sentimos más a gusto porque en lo personal no podemos separar el arte del hombre por eso en nuestros principios fundamentales de la ejecución pianística ubicamos en primer lugar la actitud humana y esto para todos los grados por lo tanto participación armoniosa de todo el ser humano presencia lista para la acción y para el descanso y de ser posible con alegría queda claro que la vida interior existe en todos los grados debe presidir la ejecución imaginación motora sensorialidad audición interior sobre todo relativa pensamiento musical e ideal de belleza sigue luego el contacto con el instrumento citamos algunos puntos esenciales a tomar posesión del instrumento con la vista y con el tacto el orden de las teclas blancas se une al orden de los sonidos de los nombres y de las notas b sentir los elementos corporales que se ponen en juego en principio todo el cuerpo c en particular las manos y los dedos que deben alcanzar las leyes naturales nada de contracción sino suavidad como lo exigían ante todo lis y chopin d lo mismo para la muñeca bisagra entre el brazo y la mano e las manos deben poder ser independientes f el juego de pedales será guiado por el oído y citamos de inmediato para los dedos a independencia de los dedos gracias al mandato mental por medio del sonido y de los nombres b los dedos deben estar ligados al oído desde el triple punto de vista del ritmo del sonido y del tacto c la digitación comprende a la memoria de los dedos b la lógica de la digitación c la memoria de las digitaciones d el dominio rítmico de los dedos audio motor se creará mediante el sentido rítmico musical que abarca el sentido del tiempo que pasa y más tarde la conciencia métrica los niños ya habrán practicado en la iniciación marcándolos los cuatro modos rítmicos el ritmo propiamente dicho el tempo unidad el compás unidad más grande y la división del tiempo unidades más pequeñas e el pasaje del pulgar en las escalas y en los arpegios cumple un papel importante f las escalas mayores menores cromáticas se basarán en la audición no podrá otorgárseles sino una importancia relativa g vendrá luego el trabajo de las notas dobles de los acordes para estos últimos no hay que olvidar la doble audición armónica y polifónica y algunas observaciones más dos puntos para los principios de la técnica instrumental podemos remitirnos al libro las bajas psicológicas de la educación musical la técnica es un medio al servicio de la música debe venir en el piano por los dedos y no de los dedos debe venir de la música y por la música en muchos casos lamentablemente no se aprende piano sino piezas para piano escribimos trozos fáciles para piano para ser interpretada a cuatro manos a modo de juego el problema de la ejecución pianística está sometido en su conjunto a la jerarquía siguiente instrumentista músico artista creador los cuatro planos deben estar presentes simultáneamente en el profesor este tratará de obtenerlos según sus posibilidades en el alumno existe pues la posibilidad según grados y dosis diferentes de seguir un ideal de perfección instrumental musical artística y humana en la ejecución instrumental es posible distinguir varios elementos diferentes que pueden ejecutarse en forma separada pero que a menudo se unen y se interpenetran dos puntos primero la ejecución del oído por la reproducción de canciones o músicas escuchadas segundo la ejecución por la lectura que puede llegar hasta la lectura a primera vista de acuerdo con nuestra concepción el alumno emprende el aprendizaje de la lectura al mismo tiempo en la edad de la razón después de la iniciación que el piano pero no juntos es preciso que el alumno posea ya hasta un cierto punto el teclado y su manejo elemental así la unión entre la lectura y la ejecución puede obtenerse de manera armónica sin demasiado intelectualismo tercero la ejecución instrumental propiamente dicha que puede conducirnos a un cierto virtuosismo y que debe permitir la interpretación de la literatura pianística abarca como es natural la ejecución de memoria que normalmente puede y debe seguir a la lectura y al aprendizaje de las obras cuarto la improvisación descuidada en su totalidad a menudo que vivifica la música y puede conducir a una maravillosa musicoterapia personal como es normal la improvisación se prepara en los cursos de iniciación y luego de solfeo puede partir llegado el caso de datos instrumentales pero lo ideal es que parta directamente de la emoción de un estado de ánimo del corazón en la ejecución pianística las diferentes memorias musicales e instrumentales se presentarán casi todas al mismo tiempo incumbe al profesor velar por su desarrollo y por su armonización se dirá mirada fría y cerebralmente que es mucho al mismo tiempo sin embargo si la educación musical se realiza según las leyes psicológicas la vida y el don del alumno se encargarán bien de armonizarlas como siempre lo que importa son los primeros pasos el gran pianista Arthur Schnabel pensaba lo contrario y creía que entre los 14 y los 17 años el alumno asumía sus responsabilidades personales como Newhouse no podemos estar de acuerdo con él ignoraba la iniciación musical y sus beneficios recordemos la importancia de la jerarquía espiritual piano música arte y ser humano establecemos una diferencia bastante clara entre música y arte toda la música aun cuando conserve características musicales no es todavía arte en el cual la belleza alcanza regiones irracionales y si ubicamos hablando de un modo ideal al ser humano en lo más alto lo hacemos pensando en el ser humano completo músico poeta arquitecto y filósofo a la vez o en un Beethoven por ejemplo lo que dijimos respecto a los principios que autorizan hablar de una verdadera educación pianística debe normalmente ser válido en grandes líneas por lo menos para toda ejecución instrumental sin embargo existe un campo que merece un lugar aparte el del canto el canto se puede decir sin temor a equivocarse que el canto es el principio y el alma de la música es la música hecha carne el principio porque ocurrió así en todas las partes y siempre aún en la música africana a la que de ordinario imaginamos solo como tambor y ritmo algunos teóricos y musicólogos afirmaron y continúan haciendo lo que es preciso buscar el origen de la música en el ritmo hay allí un profundo malentendido que proviene en gran parte de la influencia de la ciencia materialista de fines del siglo 19 carlos butcher con su libro arbeit en ritmos influenció a muchos educadores y sin razón en efecto la música es el arte del sonido que lejos de eso no es solo material el ritmo le brinda o ayuda a brindarle su forma material corporal por otra parte podemos decir que el ritmo produce el arte de la danza hasta Hans de Boulog al decir en el principio existía el ritmo cometió probablemente un craso error el texto de la biblia habla del verbo que más bien es voz y sonido antes que ritmo en el presente caso sería más correcto hablar del movimiento en lugar del ritmo el canto posee un valor indescriptible en sí mismo pero está claro que es preciso no confundir canto y voz como se hizo por desgracia muy a menudo tener voz no significa ser artista ni cantante y aquí puede entrar en juego la educación pero ¿cuántos profesores de canto se preocuparon solo de la voz? se coloca la voz enseguida nos ocuparemos de eso pero deseamos considerar por un momento el valor del canto en general a las mamás ah si todas las mamás como ya reclamaba Platón cantaran encantaran a sus niños la música tendría un mejor lugar en el mundo del que ocupa en este momento pero por esa razón Codali pide Vimes que no solo las mamás hayan tenido una educación musical sino aún las mamás de las mamás en la actualidad se trata de colmar esta laguna tomando el canto con sus cualidades musicales globales como base de la iniciación en ciertos casos algunos educadores hacen que los niños solo practiquen canto ignoran tanto el valor de la preparación del solfeo como el de la instrumental tampoco se ocupan del despertar ni del desarrollo de la sensorialidad musical de la audición musical que es al mismo tiempo melódica y rítmica audición que los educadores modernos lo saben solo funciona en general de manera muy relativa D los niños el canto es en particular afectivo una buena melodía improvisada o repetida debería venir del corazón con esta afirmación estamos por cierto lejos de ciertas teorías de compositores modernos estos excluyen a menudo y sin más la melodía ahora bien lo reiteramos el canto y por ende la melodía es el alma de la música el pequeño durante el periodo de su desarrollo afectivo debería cantar es uno de los medios más naturales de ayudar a formar su personalidad es además un elemento espontáneo hacia los dos o tres años muchos niños pasan por un periodo que podríamos denominar el lalalismo canturrean con la 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 u otros vocablos y a veces durante largos minutos la variedad de las manifestaciones de este tipo asumen las formas más inesperadas por ejemplo la niñita de tres años en pleno restaurante de la estación que para sobre una mesa con un menú al revés en la mano canta y canta queda claro que para el canto de los niños es más indicada una mujer que un hombre debido a la similitud de la voz y si la muchacha posee una buena emisión es maravilloso ver como algunos niños imitan la buena colocación de la voz escuchando y la buena pronunciación es un campo en el que el niño se muestra muy perfectible C los coros el canto a dos luego a tres voces debería ser practicado ya a partir del segundo año de iniciación qué maravilloso entrenamiento el de asumir la responsabilidad de su voz armonizándose con las otras algunos educadores otorgan y con razón mucha importancia a los cánones a dos o varias voces sin embargo debemos hacer una observación al respecto si no se tiene cuidado sobre todo al comienzo los niños se esfuerzan por seguir su voz corriendo el riesgo de despreocuparse de las otras voces en este caso el fin perseguido el desarrollo armónico o polifónico no se logra en los coros la educación musical podría tener un lugar mayor del que en general posee pero muchos coros en los pueblos por ejemplo son dirigidos por el maestro que a falta de una cultura musical debe contentarse con marcar el compás ahora bien es posible hacer con los integrantes de los coros un verdadero entrenamiento rítmico lo mismo con el oído que puede ser entrenado para la audición de intervalos y acordes sucede así que aun cuando no puedan leer música los cantores pueden descubrir en forma intuitiva el valor realmente artístico del canto hasta el punto de ser transportados a un mundo de belleza sonora nunca se insistirá demasiado acerca del valor social que puede tener el canto en coro sobre todo si el director pudo conducir a los integrantes del coro por las alturas del arte por otra parte un coro puede ser para el director un elemento seguro para su propio desarrollo debería poder decir como algunos mis integrantes hacen progresos pero yo los hago más que ellos en efecto la dirección de un coro puede ser para quien la ejerce el mejor ejercicio de armonía llegar a escuchar con claridad las diferentes voces que lo componen es un fin digno de ser alcanzado y si el director llega a escribir obras aunque fueran pequeñas tendrá la posibilidad de realizarlas en la práctica desde el punto de vista humano no olvidemos el valor del canto llano que normalmente debería ser ejecutado al unísono al fin de alcanzar su verdadero valor religioso en cambio los corales protestantes en general de una dignidad ejemplar por su carácter religioso desarrollan otro aspecto del ser humano la afirmación de su personalidad en una comunidad el canto de los negros un aspecto del canto que se impuso desde comienzos de siglo es el de los negros espirituales su aspecto rudo e inesperado hirió las sensibilidades europeas pero poco a poco el ejemplo lo dieron desde arriba los compositores modernos casi sin excepción conquistaron el oído y la musicalidad hubo por cierto ese caso excepcional indiscutiblemente sobrehumano de la cantante negra Anderson quienes la escucharon pudieron decir no solo canta sino que encanta belleza y nobleza de voz técnica natural hasta diríamos sobrenatural su elevado espíritu puso fuera de toda discusión al conjunto de los negros espirituales con los cantos de los negros de áfrica ocurre algo diferente el canto está presente en toda la población de áfrica bajo los más variados aspectos que dieron lugar a numerosas teorías y explicaciones pero es evidente que a los occidentales civilizados les resulta muy difícil aclarar la naturaleza del origen y el carácter de esos cantos en su conjunto y no faltan documentos para sustentar nuestras afirmaciones sus cantos se distinguen de los de todas las otras razas por su carácter poco fisiológico con una riqueza física corporal de una infinita variedad las lecciones de canto es un capítulo desagradable de abordar porque muchos autores lo afirman se trata en la mayoría de los casos no de lecciones de canto de música sino simplemente de colocación de la voz esta colocación de la voz bien hecha encarada en función de la música es aceptable pero hay el problema no es tan fácil de resolver muchos profesores consideran que solo es cuestión de garganta enfocan la emisión de la voz como algo en esencia material y no es este el caso pueden deslizarse otros errores en la enseñanza más allá de la voluntad del profesor destacamos un hecho significativo que no inventamos puesto que algunos casos nos lo enviaron el conservatorio y profesores privados se trata de lo que sigue se debe colocar la voz en las cuerdas superiores de la faringe es decir a una cierta altura ahora bien esta altura fue confundida con la altura del sonido musical increíble pero real el resultado fue que quienes hicieron esta confusión eran por completo incapaces de enseñar el sol feo había que arrastrar en cada caso el carácter exacto de la asociación lo fisiológico lo afectivo y lo mental podían entrar en juego alternada o simultáneamente había que explicar el caso al alumno y algunas afirmaciones del profesor obstaculizaban el camino convencerlos y hacerles realizar ejercicios adecuados con frecuencia ocurrió que cuando el alumno entonaba un sonido demasiado bajo el profesor le explicaba que se debía a la voz colocada demasiado baja el alumno que hubiera estado atento y que realizara un esfuerzo lograba rectificar el sonido sin dudar de que la afirmación del profesor era por completo equivocada puesto que la altura del sonido nada tenía que ver salvo rara excepción con la altura fisiológica nos limitamos al ejemplo citado pero lejos está de ser un caso aislado se sabe que a menudo los profesores tuvieron que recurrir a medios empíricos ya sea por el problema de la respiración ya sea por la afinación de la voz o aún por la calidad de la voz la falta de vibrato etcétera un punto bastante desconocido es el de la estrecha relación que existe entre la calidad de la voz su magnetismo y el carácter de la persona el magnetismo al que nos referimos puede tener una importancia muy grande cómo hacer para estudiar canto sin perder el magnetismo de la voz sabemos que en ciertos casos esta cualidad sutil misteriosa preciosa entre todas se perdió al trabajar la potencia de la voz y el ampliar su ámbito como en todas las cosas los mejores elementos mal utilizados van en sentido opuesto de la evolución hay en esto una gran responsabilidad para los profesores en el canto más que en las otras ramas de la actividad musical cómo llevar a cabo la educación cómo mejorar aún más lo que la naturaleza nos dio de bueno que debemos respetar amar y tratar de comprender para terminar destacamos el hecho casi trivial y sin embargo tan importante en la enseñanza del canto de que para el cantante su instrumento es su propio cuerpo por lo tanto del propio ser humano por cierto esto crea complejos problemas la enseñanza secundaria se constató en diversos países que la enseñanza secundaria del pasado ya no satisfacía las exigencias actuales estaba demasiado centrada en el intelecto no había lugar para el trabajo manual y la efectividad a menudo ni siquiera se tenía en cuenta la música ahora bien como ya observamos se empieza a constatar el valor educativo del arte en general y de la música en particular ¿cuál podría ser la educación musical en las escuelas secundarias? si la música hubiera tenido un lugar en los preescolares y en las escuelas primarias el problema sería bastante fácil de resolver pero en general no es este el caso de ahí las grandes dificultades por otra parte los profesores de música carecen de conocimientos pedagógicos muchos solo son instrumentistas y estamos obligados a preguntarnos qué aspectos de la música es preciso presentar a los alumnos entre las cosas más urgentes más racionales citaremos el solfeo y el canto coral luego según las posibilidades del profesor y el material escolar podemos nombrar la práctica instrumental algunas nociones de acústica la historia de la música de formas musicales y de estilo pueden ocupar un lugar tanto más cuanto que en la actualidad los medios masivos de comunicación permiten abordar estos temas con documentos sonoros en nuestros días los medios de enseñanza son más variados que antaño de ahí las ventajas en cambio la evolución de la composición complicó mucho el problema porque la palabra música tomó un sentido cada vez más amplio y hoy en día abarca la música de los sonidos tomados en sí mismos como en el tachismo la de los movimientos sonoros que a menudo se dispensan de ser melódicos gracias por ejemplo al dodecafonismo y la de los ruidos hasta los menos nobles sería razonable desde nuestro punto de vista que el profesor pudiera cultivar el gusto de los alumnos interesándolos en los aspectos esenciales de la música y por lo tanto en los elementos fundamentales de la música el sonido el ritmo la melodía la armonía y el arte musical así el análisis de obras musicales puede tener un mejor sentido que escuchar música pop por ejemplo u otra ultramoderna contentándose con decir simplemente me gusta o no me gusta nos damos cuenta de la responsabilidad de los profesores de música y de las dificultades que encuentran por el simple hecho por ejemplo de la diversidad de conocimientos musicales de los alumnos la mayoría de los cuales son analfabetos musicales se hizo un esfuerzo para obviar la carencia de posibilidades educativas de los profesores de música y en ese sentido se crearon en diversos países diplomas especiales en Francia hay ya en la actualidad 13 liceos musicales en Ginebra la música constituye una asignatura facultativa en los cursos de bachillerato en Amsterdam existe un liceo de música entre otros en América del Norte y del Sur hay profesores especializados y es posible esperar que se rehabilite poco a poco la educación musical en todos los países en Rusia y en la mayoría de los países del Este donde la educación musical compete al Estado el profesorado de música ocupa el lugar al que tiene derecho los cursos teóricos y los cursos superiores estos cursos comprenden entre otros la armonía y el contrapunto la historia de la música el curso de estilo y de formas musicales no se asombra el lector al no ver aquí tratados con amplitud estos temas desde el punto de vista de la educación musical en lo que se refiere a la armonía ya expusimos nuestro punto de vista que consiste en otorgar el primer lugar para la audición y no escribir demasiado solo para llenar el papel como lo había deseado Debussy respecto de los otros cursos superiores la evolución material espiritual del campo musical permitió progresos desde el punto de vista de la vida en efectos los diversos medios masivos de comunicación aportaron muchos medios intuitivos y prácticos la actitud espiritual por su parte aprovechó los aportes de la psicología moderna los cursos teóricos a menudo los cursos de historia de la música desanimaron a los alumnos y sin embargo la materia es de un interés prodigioso pero con frecuencia estaban mal presentados eran demasiado teóricos demasiado basados en la pura memoria fechas y títulos de obras en la actualidad gracias a los discos a los cassettes a las cintas magnéticas se pueden animar los cursos dándoles una realidad sonora viva por otra parte existe el modo de insistir más que en el pasado en el carácter psicológico de las obras y su lugar en la evolución de la música como lo establecemos en forma muy sintética anteriormente el profesor podría además aconsejar un buen diccionario de música a los alumnos que les ahorre grandes esfuerzos de memoria tanto más cuanto en la actualidad el dominio de la historia de la música se volvió cada vez más rico y variado sin limitarse ya como en el pasado solo a las obras de la música occidental la música exótica entre otras tomó un lugar importante porque completa de un modo maravilloso el abanico de la producción musical humana tan profundamente variada y estos documentos son en general auténticos verdaderos y hablan de una manera directa el lenguaje personal de cada raza la así llamada música moderna plantea graves problemas a los profesores muchos tienen grandes dificultades para orientarse en ella creemos que nuestros esquemas pueden ser de gran utilidad dentro de la complejidad de las tendencias modernas los cursos superiores y el virtuosismo se puede hablar aún de educación musical en los cursos de virtuosismo no se trata ante todo del ejemplo de los virtuosos y de los dones naturales de los alumnos muchos grandes virtuosos son incapaces de enseñar en realidad por una parte por falta de interés en los principios vitales por otra porque al ser dotados no pasaron por los estadios de desarrollo de aquellos a quienes la naturaleza proveyó menos de instinto rítmico y de audición o aún de cualidades humanas necesarias para servir a un ideal tan elevado como el de la música muchos profesores aparte de su ejemplo se contentan con indicar digitaciones y con dar consejos respecto de los dedos y de la soltura de los brazos sin embargo el aspecto técnico puede abarcar una infinidad de detalles además es bueno tener un conocimiento de la pedagogía de algunos grandes virtuosos y educadores al mismo tiempo como Liszt por ejemplo respecto del piano en general se otorgó una muy grande importancia al análisis musical de las obras es evidente que este análisis a menudo por desgracia puramente intelectual puede ayudar para la interpretación de las obras compartimos la opinión de Schoenberg en su tratado de armonía dijo renuncié a introducir en este libro análisis armónicos puesto que los considero superfluos el análisis es más una prueba que realiza la autora acerca de la exactitud de su teoría que un beneficio para el alumnado una vez más le mostramos lo accesorio y no puedo comprender cómo captará lo esencial si le mostramos lo accesorio como si fuera lo esencial me esforzaba por mostrarles la naturaleza de las cosas a partir de los fundamentos y se sabe que una de las tesis de Schoenberg es el material de la música es el sonido y el oído aquello sobre lo que actúa de inmediato la percepción sensorial resuelve asociaciones y pone en comunicación el sonido el oído y el mundo de las sensaciones es evidente que se trata de un punto de vista materialista pero forma parte de la realidad musical como por otra parte lo es el de Paul Hindeming que decía ser con toda resolución un puro materialista en Roman Roland encontramos una actitud más espiritualista respecto de la música citamos algunos pasajes de una carta personal simpatizo en particular con su sana voluntad de mantener los lazos de la música con la vida en los más grandes artistas estos lazos fueron tan estrechos que todo lo mejor y lo más profundo de su vida emigró a su arte quienes separan el arte de la vida pueden realizar una bella formal pero este esteticismo es infecundo Roman Roland no había hecho suya la fórmula cara a numerosos artistas de fines del siglo XIX del arte por el arte por nuestra parte siempre la reemplazamos por el arte para el hombre después de hacernos algunos elogios en particular con respecto a la sensibilidad afectiva auditiva continúa lo sigo menos en sus consideraciones más generales y más abstractas en cierto modo cósmicas la metafísica nunca es digna de fiar veo su verdadero valor en el caso del arte menos en las explicaciones racionales que trata de dar a sus aspiraciones que en el impulso vital de sus propias aspiraciones de esta fe latente y el lenguaje de la crítica tiene mayor dificultad en comunicar esta fe latente que la música completamente pura que es en algunos grandes Bach sin que lo sospechen una metafísica viviente el profesor el educador se encuentra por lo tanto siempre a caballo entre dos tendencias opuestas y complementarias materialista y espiritualista sintetizarlas en beneficio de los alumnos es una tarea por completo personal y nada fácil además deseamos citar aquí la obra de Giselle Brelet la interpretación creadora que une el arte con la vida y muestra con claridad la parte creadora que puede tener el ejecutante cuando interpreta obras estos casos de tendencias materialistas o espiritualistas se citan casi al azar entre muchos otros el tema es demasiado amplio para tratarlo aquí la musicoterapia la musicoterapia y la dislexia a una musicoterapia activa la musicoterapia fue practicada en todos los países y desde siempre ligada en sus comienzos a la magia se desarrolló según la fantasía de los curanderos tomando las más varias formas además ejerció su influencia independientemente de los seres humanos por su naturaleza profundamente humana y cósmica en el siglo 20 bajo el influjo de los progresos científicos materialistas sufrió un cierto eclipse en estos momentos goza de un reflorecimiento en particular en los medios educativos en los que se trata a niños deficientes fisiológicos afectivos o mentales se la encuentra también en buen número de hospitales ahora bien sucede que la educación musical bien practicada según bases psicológicas es por sí misma profilaxis y llega a ser a menudo musicoterapia activa entendemos por esto aquella en que el sujeto niño o adulto en lugar de escuchar solo en forma pasiva la música toma parte y la vive los profesores que practican la iniciación musical según nuestro método saben hasta qué punto la música y sus elementos fundamentales están ligados a la propia naturaleza del ser humano material y espiritual fisiológica afectiva y mental y esto de manera global y analítica al mismo tiempo la musicoterapia es tributaria en forma directa del estado cultural del ser humano además a quienes nos piden informaciones acerca de la práctica de la terapia musical podemos decirles que se encuentra una verdadera clave en la iniciación musical ya sea en su acción global como en sus diversas actividades rítmicas melódicas o armónicas sin olvidar el solfeo el canto es decir la alfabetización insistimos en que nuestras bases psicológicas consierven los estudios musicales desde el comienzo hasta el fin pero los comienzos son de primerísima importancia porque se trata de los fundamentos de las raíces y no solo de los rudimentos de la música no ignoramos por cierto que se puede hablar de psicología y de medicina pero nuestra psicología reside ante todo en el conocimiento de la naturaleza de la música y del ser humano y en particular en los lazos que los unen con respecto a las deficiencias cuyo estudio detallado es interesante ocurre que la preparación musical las pone de manifiesto y se trata entonces de descubrir mediante nuestra técnica o nuestra intuición como superar el obstáculo de la deficiencia existe pues una musicoterapia musical activa inmediata práctica que lo repetimos comienza con la iniciación musical se puede llevar a cabo a partir de los 3 o 4 años y aún menos la madre que encanta a su niño realiza terapia en forma inconsciente esta terapia tiene su valor en toda práctica musical señalamos también el aspecto maravilloso de la improvisación que ya puede ser esbozado con los niños pero que a los adultos les permite llegar a ser dueños de sus emociones de su estado psíquico acaso no llego a decir Beethoven quien comprenda mi música será liberado de las miserias de este mundo frase que supera por cierto de lejos la actitud exclusivamente científica y se basa hasta que punto la música de Beethoven era a menudo una música improvisada en su conjunto la musicoterapia constituye un campo muy vasto en un opúsculo introducción a la musicoterapia esbozamos una visión de conjunto cuyos capítulos se refieren a la sonoterapia a la ritmoterapia a la meloterapia y a la armonoterapia en la práctica estos elementos rara vez se encuentran aislados en general se interpenetran se armonizan pero pueden asumir un aspecto analítico según las necesidades de los casos particulares la musicoterapia exige una madurez musical ante todo psicológica y luego médica además no podemos sino aconsejar a los jóvenes profesores que no abusen del término y que no se autotitulen demasiado pronto musicoterapeutas claro está que algunos profesores se especializaron en terapia musical y adquirieron una cierta autoridad ya sea en el campo de los niños con síndrome Down de los disléxicos de los poliomielíticos parálisis entre otras tienen derecho al título de terapeutas en América en Argentina y en otros países la musicoterapia entró en la universidad en lo personal habiendo sido sobre todo un reeducador obtuve resultados acreditadores durante largos años sin hablar de musicoterapia enseñado a iniciación desde tempranedad solfeo armonía con base auditiva de improvisación a menudo eran los propios alumnos entre los adultos quienes me decían que los había curado por ejemplo de inhibiciones rítmicas o afectivas en cuanto a los niños eran los padres quienes muchas veces sorprendidos y felices constataban el cambio en el comportamiento de los pequeños en la casa y en la clase los cursos de iniciación abarcan niños de 4 a 7 años agregamos que más de una vez psicólogos enterados de la existencia de los cursos de iniciación enviaban niños cuyo carácter les planteaba problemas señalemos entre otras cosas que en niños síndrome down pueden llegar con una lección de una hora semanal pero por cierto después de algunos años aprender música es decir a reconocer sonidos cantar canciones marchar al compás hasta marcando ritmos escritos aprender a leer y a escribir a inventar algunos pequeños trozos a dos voces a tocar el piano a las manos etc y recordamos la alegría de la mamá que nos anunciaba cierto día que el muchachito en ese entonces de unos 16 años aprendía dactilografía y taquigrafía y no es un caso excepcional como dijimos hay muchas claves posibles para la musicoterapia activa es preciso pues practicar numerosos ejercicios en todos los campos audición ritmo canto solfeo instrumento etc por el momento deseamos destacar algunos puntos esenciales de la educación musical pensando en la terapia y ante todo respecto de la audición y de la melodía luego el ritmo y el valor constructivo de lo mental a través de los órdenes de los sonidos de los nombres y de las notas en la educación musical actual existe una corriente que tiende a hacer creer que el pensamiento principal de la música es el ritmo mientras que lo es sin discusión el sonido en la triada ritmo melodía armonía ubicamos el ritmo en primer término debido a una jerarquía que va de lo material a lo espiritual pero diremos que si el ritmo tiene la prioridad nada se hace en música sin ritmo la melodía tiene la primacía y la característica de la música es el sonido y no el movimiento como algunos afirman ya lo dijimos de ahí surge que desde el punto de vista psicológico la audición tiene primerísima importancia y recordamos que la audición no se refiere solo a la melodía sino también al ritmo es un hecho demasiado desconocido aún existe una audición una escucha rítmica pertenece al campo de la imaginación motora esto aparte diremos que en educación musical hay tres tipos de audición la sensorial la afectiva y la mental esta triple audición sensibiliza al ser humano para la música le abre la puerta de un mundo lleno de poderes misteriosos extraordinarios hablando en términos científicos sabemos que el sonido después de haber abandonado el oído interno pasa por el nivel vulvar luego por el diencefálico y luego por el cortical vale decir hasta qué punto podría influenciar al ser humano existe otro aspecto importante la audición es muy relativa algunas personas jóvenes o de edad oyen muy mal parcialmente porque escuchan muy mal comprobamos que algunos niños no escuchan se diría que son sordos pero no es así el caso del salvaje de Aveirón muy conocido en el mundo pedagógico y que fue tratado por el doctor Itard constituye una prueba por otra parte algunos psicólogos pudieron constatar que el feto en su vida intrauterina puede oír desde los cuatro meses y puede haber un rechazo a la audición frente a sonidos y ruidos que desea evitar de ahí la posibilidad de un rechazo a la audición podemos citar entre nuestras relaciones al doctor Tomatis en París y al doctor Benenson de Buenos Aires que profundizaron este tema esto para señalar la importancia de la audición a la que el profesor de iniciación musical debe consagrar el mayor cuidado aquí como en otros casos la práctica y la intuición pueden superar los datos de la ciencia hay un segundo punto que queremos destacar la educación rítmica sabemos que debemos ubicarla en el plano fisiológico de ahí la importancia del movimiento en la educación la rítmica de Dalcroz jugó en este campo un papel importante precisamos por nuestra parte que el movimiento debe ser natural y sometido ante todo no al ritmo musical sino a las leyes del ritmo general por otra parte como lo señalamos la audición rítmica debe ocupar su lugar nunca destacaremos lo bastante hasta qué punto es beneficioso en educación atenerse a las leyes de la naturaleza y desconfiar de los procedimientos de las fórmulas y de los trucos ya dijimos que algunos alumnos vienen a los cursos para recibir otros para aprender y algunos para comprender un tercer punto que queremos destacar las estructuras mentales reposan en elementos de orden ahora bien la música más que otras actividades nos brinda ordenamientos de sonidos con su poder misterioso que supera nuestro intelecto de nombres que aseguran el pasaje de lo concreto al abstracto de notas escritas que unen lo visual con lo auditivo luego existe el orden de los valores escritos agreguemos además el orden de los grados de los intervalos de los acordes teclas del teclado etcétera que poseen todos poderes de equilibrio de orden de estructura todos estos elementos de orden colaboran en la evolución el educador como el buen jardinero debe tratar de respetar aún sin conocerlas a fondo las leyes de la naturaleza estos tres puntos que acabamos de seleccionar nos muestran que la musicoterapia armoniza con las leyes de la naturaleza funciona no con la música sino por la música se pueden superar los conocimientos intelectuales mediante la audición y la práctica de las bases psicológicas de la educación los admitimos y los respetamos pero los ubicamos en su lugar relativo en un mundo humano total fisiológico motricidad disensorialidad afectivo mental para y supramental como la musicoterapia activa tiene sus principales claves en la propia música no parte de casos particulares sino de preferencia de la educación musical que brinda pruebas irrefutables de su validez por naturaleza es más esencialista que existencialista no rechazamos sin embargo los medios de la segunda categoría pero desconfiamos del uso empírico de los medios masivos de comunicación y de las teorías que aceptan los datos médicos antes que los musicales un gran número de alumnos profesores en muchos países llegaron a la profilaxis y a la terapia musical sin quererlo simplemente por la propia índole de su trabajo educativo la dislexia el tema que tratamos a continuación fue desarrollado en una conferencia dada en Estrasburgo en la mesa redonda de la facultad de letras en relación con las páginas que anteceden se observarán algunas reiteraciones nos excusamos pero creemos obrar bien al respetar el texto con el fin de salvaguardar su unidad así como esta podría en relación ocasional ser útil primero naturaleza primera la naturaleza de la dislexia está sujeta a muchas discusiones sin embargo ya sea dislexia o disortografía se trata de un hecho muy simple desplazamiento u olvido de letras sílabas o palabras existe pues un error una falta de algo y este algo es sin discusión una falta de orden ahora bien esta falta de orden hasta cierto punto significa siempre una falta de inteligencia en general se trata de inteligencia analítica la escritura y la lectura deben transformarse en actos abstractos actos vitales actos equilibrados cuando están apuntalados por adquisiciones sensoriales y afectivas debe asegurarse lo concreto notemos además antes de seguir adelante que la escritura simbólica el lenguaje y que el lenguaje es de naturaleza auditiva esta es la naturaleza primera simple evidente de lo que se denomina dislexia queda por ver luego y digo bien luego las causas de la falta de orden que impidieron el buen funcionamiento de la inteligencia en lo que se refiere a la escritura y a la lectura y por cierto al lenguaje que las precede muchas pueden ser las causas es preciso poderlas descubrir con el fin de estar en condiciones de remediarlas según los casos o aún de prevenir la dislexia se trata de elementos humanos a veces difíciles de precisar debido a las influencias recíprocas o a las intrincaciones de muchos elementos y no acaba aquí la dificultad porque se puede llegar hasta las causas de las causas es decir las causas primeras segundo causas veamos las causas principales a partir de los distintos elementos humanos físicos afectivos y mentales podemos descubrir numerosas causas a causas fisiológicas hemorragia cerebral deficiencias nerviosas motrices visuales auditivas táctiles fatiga por medio de la escritura la motricidad puede relacionarse con lo visual a través de la lectura entra en juego la audición sin lugar a dudas una mala lateralidad puede ser también un obstáculo ve causas afectivas la falta de interés impide los progresos la impaciencia provoca precipitaciones y el enervamiento el desorden se sabe que la afectividad se desarrolla a menudo en forma normal en la dislexia y por lo tanto en detrimento de lo mental y de lo sensorial c causas mentales el retardo mental impide el pasaje de lo concreto a lo abstracto de lo sensorial intuitivo a lo mental llegado el caso también puede estar incluida la conciencia del esquema corporal d memorias la memoria sensorial afectiva o mental puede ser deficiente por lo tanto las causas de la dislexia pueden ser varias esto exige por parte del profesor una visión sintética y analítica a la vez ante la presencia de tantas causas directas a las que habría que agregar algunas causas secundarias como el medio que rodea al niño las a veces deficientes características de la enseñanza que recibió la falta de clima psicológico favorable podríamos sentirnos impotentes pero si el profesor tiene la ventaja por una parte de profundizar las causas desde el punto de vista analítico puede por otra conformar el problema actuando en forma global es preciso que sea vital flexible que practique de manera empírica realizando muchas pruebas a menudo una experiencia intuitiva le permitirá obtener el funcionamiento correcto necesario para lograr el acto justo que el niño no lograba realizar tercero naturaleza de todas las causas de dislexia que enumeramos ¿cuál sería la más general la más importante? para responder a esta pregunta es necesario tener en cuenta dos puntos importantes primero la escritura está formada por símbolos de sonidos del lenguaje por lo tanto fue posterior al lenguaje se trata de un fenómeno universal la escritura que ejecuta el alumno por supuesto en este momento dejamos de lado la imprenta es un acto motor basado en la visión segundo la escritura no tiene valor real sino en cuanto restituye su origen auditivo y este es un punto capital la lectura no debe hacerse solo en forma cerebral sino se hace en voz alta la audición interior debe encargarse de establecer los lazos entre los símbolos escritos y el origen sonoro de estos símbolos ahora bien a menudo la dislexia no consiste en la imperfección motriz o visual sino en la imperfección auditiva por eso muchos especialistas como Borrell Maizoni y el doctor Tomatis dan un lugar importante a la audición Borrell Maizoni aconseja reeducar el habla antes de la lectura opina además que la dificultad en el campo auditivo existe por lo menos en cierto grado en todos los casos Tomatis es aún más categórico la dislexia dice se distingue por su dificultad de ponerse en posición de escucha esta posición de escucha según nuestro parecer no comprende sólo el dominio de la audición que diferencia a la naturaleza de los sonidos sino también y esto se puso menos de relieve la naturaleza del ritmo porque existe una audición rítmica el ritmo distribuye las sílabas las palabras y las frases presta su ayuda al sentido semántico de la escritura notemos al pasar que un niño que aprendió al mismo tiempo a escribir y hablar la lengua materna como un pequeño argelino adoptado por una francesa corre un gran riesgo de ser disléxico normalmente el lenguaje oral debe preceder a la escritura digamos además que la poesía fue hecha para ser dicha en voz alta y no para ser leida cerebralmente claro está que puede haber un pensamiento poético y que es de índole mental pero las aliteraciones y las asonancias así como los acentos los matices agógicos y dinámicos deben existir en forma sonora como la finalidad de nuestro propósito actual es poner el acento en el valor de la música en el tratamiento de la dislexia nos sentimos mucho más a gusto después de haber mencionado el valor de la audición y del ritmo cuarto música pero vemos aquí ante otro problema y de la mayor importancia de qué tipo de música se debe hablar tratándose de un educador muy poco de la que se sobreentiende corrientemente con este término es decir de la música existencialista los instrumentos las ejecuciones los conciertos los discos la radio el educador debe trabajar sobre todo no con trozos de música sino con la educación musical basada en la naturaleza del sonido del ritmo de la melodía en los ordenamientos sonoros rítmicos e intelectuales tan numerosos como se encuentran en una educación musical bien realizada es un aspecto de la música esencialista esa que viene del interior no rechazamos el lado existencialista de la música se impondrá de un modo muy natural bajo la forma de motivos musicales y de audición musical a través de todos los medios modernos de transmisión pero este aspecto seguirá siendo secundario en vista de la práctica activa de la educación musical esta práctica encontrará un lugar propio en todos los grados hasta la virtuosidad y la composición por otra parte no excluye ni siquiera los casos más desheredados quinto musicoterapia existen en la actualidad en efecto musicoterapias bastante diferentes en cuanto a su aplicación la nuestra es una terapia activa basada en la música esencialista puede ser considerada como el estadio más avanzado más profundo de la educación musical funcional trabaja con el sonido el ritmo la melodía y la armonía de manera global y analítica a la vez permite efectuar diagnósticos basados en la simple constatación de deficiencias y permite encontrar los medios apropiados para obtener un funcionamiento correcto que logre los resultados deseados no excluye ningún caso pero exige mucha ductilidad de parte del profesor y hasta cierto punto la identificación del profesor con el ser humano que lo ocupa sin que importe la edad ni el caso la base principal por lo tanto no es la medicina ni la psicología corriente sino el conocimiento tan profundo como sea posible de la esencia de los elementos que constituyen la música el logro de esta musicoterapia radica en improvisación y en la composición por desgracia muchos practican la música sin sentido común sin apelar a sus elementos vivificadores sexto prevención toda música bien hecha es profiláctica el arte decían los antiguos es una catarsis una purificación se puede llegar a ella con una buena educación musical esta debería comenzar en el preescolar por desgracia pocos educadores dominan la música desde un punto de vista humano los otros actúan en general en forma empírica utilizando procedimientos fórmulas trucos aprendidos aquí y allí sin bases psicológicas influencia de la música ¿por qué puede la música servir de ayuda para la dislexia o prevenirla? ¿y cuáles son los ejercicios que se deben realizar? primero la audición vimos ya la importancia de la audición en el fenómeno de la dislexia la audición puede ser muy variable visto que abarca tres dominios muy diferentes la audición sensorial oír la audición afectiva escuchar y la audición mental oír comprender lo que se oye se necesita en efecto tres términos diferentes para designar las tres funciones nerviosas en seres en seres normalmente constituidos puede haber simultaneidad de funciones auditivas en otros menos desarrollados menos normales una función puede excluir las otras el nervio auditivo nervio coclear al abandonar el caracol donde se produce el fenómeno que llamamos sonido pasa por el bulbo intermedio entre la médula espinal y el cerebro luego por el nivel diencefálico para alcanzar finalmente el córtex parte gris del cerebro como ejercicios podemos proponer en resumen A. Aprender a escuchar material auditivo interés atención memoria de los sonidos B. Movimiento sonoro flauta de émbolo sirena xilofón voz C. Nociones de lo alto y de lo bajo de lo fuerte y de lo suave de lo rápido y de lo lento de lo corto y de lo largo de los timbres segundo el ritmo instrumentos de percusión marcar el ritmo el tempo el primer tiempo la división de los tiempos los palmeados onomatopeyas el choque sonoro suave fuerte creciendo decreciendo lento rápido acelerando ralentando el número de golpes las alternancias izquierda derecha las rimas de sorteo las marchas saltos saltitos y otros movimientos naturales tercero las canciones de dos a cinco notas y con intervalos estímulo de la musicalidad preparación para los intervalos los acordes el nombre de las notas cuarto la escala ordenamiento de los sonidos de los nombres y de las notas quinto la improvisación improvisación melódica y rítmica desde el comienzo participación activa en todos los dominios sexto conclusión la dislexia constituye un dominio muy complicado es preciso abordarla en primer lugar de manera intuitiva basándose en la experiencia y refiriéndose cada vez más al carácter profundamente humano de la música vimos la primerísima importancia de la audición aún para la educación general a esto agregamos la importancia del ritmo no partimos de teorías preestablecidas sino que constatamos lo que el sujeto no puede hacer y tratamos de obtener un funcionamiento nervioso que logre el resultado buscado es preciso dar una importancia particular a la prevención de la dislexia a partir del preescolar Maizoni lo señaló desde hace mucho tiempo es necesario agregar que es indispensable el amor por el ser humano realmente es la verdadera clave agregamos el amor y el interés por las leyes de la evolución que nos permiten cualquiera sea el caso dar un paso adelante por pequeño que fuere la verdadera educación es apasionante en cualquier nivel con tal de dar mayor importancia a la función correcta que al resultado externo que a menudo induce a error podemos decir y es otra cara el problema que es preciso que el niño sea inteligente no mediante razonamientos intelectuales grave defecto de los adultos en general sino obteniendo de su parte el acto justo motor sensorial afectivo o mental la actitud capital y decisiva consiste en identificarse con el niño con el adulto al que se debe educar o reeducar gracias al amor recordemos además para terminar que la música a la que nos referimos no es excepción aparte la música existencialista que viene de afuera sino la música esencialista que está en el ser humano y que es como dicen los antiguos la armonía universal según la cual nuestro cuerpo y nuestro ser psíquico son formados material y espiritualmente esta idea aún sin profundizar puede alimentar nuestro ideal naturaleza de la música acabamos de ver algunos aspectos prácticos de la educación musical que se refieren sobre todo a los elementos fundamentales quizás sea el momento de preguntarse qué es la música no faltan diversos puntos de vista los abordaremos a la luz de nuestros conocimientos psicológicos no bastarán para dilucidar el problema en su totalidad pero como siempre dejamos la puerta abierta a los misterios satisfaciendo a nuestro intelecto y sobre todo a nuestro corazón este puede abrirnos la puerta de los sentimientos superiores e introducirnos en el mundo intuitivo supramental más adelante insistiremos en la supremacía de la música respecto de las demás artes esta faceta del problema puede resultar un estímulo más para creer en la vocación del educador musical las opiniones en cuanto a la naturaleza de la música son innumerables por ser un arte muy rico y muy completo frente a la naturaleza humana cada cual pudo describirla a su gusto de acuerdo con su temperamento creímos conveniente ceder la palabra a los autores y para mayor claridad los agruparemos por categorías según sus afinidades solo por excepción haremos algunos comentarios además nos permitiremos dar algunas opiniones personales sobre la naturaleza de la música ante todo no es nuestra finalidad al dar todas estas definiciones aumentar el capital intelectual lejos de eso el propósito es ampliar nuestro horizonte espiritual de la música por otra parte nuestra concepción de la música no debe prevalecer sobre la práctica o sobre el acto porque en efecto se llega a hacer haciendo obedeciendo a un sentido común global de la vida el péndulo de nuestra conciencia debería oscilar siempre entre el pensamiento y la acción sabemos hasta qué punto la mayoría de las cosas se llevan a cabo en la vida antes de conocer su naturaleza profunda esencial algunos profesores de educación musical tienen tendencia a inclinar la balanza del lado del conocimiento es peligroso por eso en los cursos de pedagogía musical por ejemplo en los que nos preparamos para dar clase siempre aconsejamos poner de inmediato manos a la obra con los niños de la familia o del vecindario antes de exponer las diversas definiciones de la música deseamos decir algunas palabras sobre pitágoras al que tanto debe occidente en lo que a música se refiere pitágoras más venerable que platón creyó poder adivinar la acción de los principios generadores en el mundo principios dotados de un sorprendente poder y del que las ideas humanas serían solo un débil espejo según platón las ideas las esencias constituyen la realidad primera y el mundo solo sería un reflejo de este universo superior pitágoras se ubicaría en los orígenes de la civilización occidental para simplificar podemos distinguir dos líneas características en la corriente pitagórica existen otras la de los matemáticos y la de los acusmáticos los primeros se basan en el intelecto y en la vista los segundos en el sentido áptico de obtain tomar y en el oído de ahí su importancia para la música las dos corrientes de carácter filosófico y moral se basan en la ciencia de los números para pitágoras los números son la regla el orden y la música la música porque los números que son inteligencia y sensibilidad al mismo tiempo son sonoros además la idea del orden de la medida y de la armonía domina la física y la moral de los pitagóricos podemos pues imaginarnos qué puede y podía significar esto para la música los músicos y la educación musical sobre todo en nuestra época turbulenta anárquica desordenada en la que se cuestionan los principios básicos de nuestra civilización y en particular en la música nos resulta interesante saber que John Kepler el astrónomo era un pitagórico de la línea de los acusmáticos y que trabajaba con la ciencia de los números Kepler descubrió tres leyes astronómicas de la tercera dedujo Newton el gran principio de la atracción universal Kepler trabajaba con la ciencia armónica relacionada con las leyes del universo del cosmos que se basa en el número filosófica científica y sonora a la vez escribió sirviéndonos por doquier de expresiones musicales es decir de intervalos armónicos no de naturaleza abstracta sino como los brinda el sonido concreto con esto sin embargo escuchamos por doquier con los oídos agusados del espíritu los intervalos abstractos liberados del sonido que ejercen una acción no sólo en los sonidos y en la misma música música humana sino también en otras cosas que no poseen sonidos sólo en el arte de la música se aunan la inteligencia y la sensibilidad Leibniz dijo la música es un cálculo secreto que realiza el alma sin saberlo por otra parte en el sonómetro o en el monocordio de pitágoras que en su punto de partida se pueden encontrar mediante el oído y con los ojos cerrados los intervalos musicales la sensibilidad alcanza los datos numéricos con una precisión muy grande que puede acercarse llegado el caso a las dos centésimas de tono un buen oído puede lograr esta precisión esto surge de nuestras propias experiencias en el audiómetro y de las dos científicos belgas en la línea de los acusmáticos podemos citar entre otras una beta especial que se refiere a la armonía Albert Timus que escribió armonía mundial un tratado de la ciencia armónica pero que más bien es un tratado de armonía que una obra astronómica Hans Kaiser que siguió a Albert von Timus y escribió varias obras y en particular un monumental tratado de ciencia de la armonía un compositor de Basilea Ernst Levy basándose en gran parte en la obra de Hans Kaiser creó un curso de conocimientos armónicos que ofreció entre otros en el Conservatorio de Ginebra la ciencia armónica de la que hablamos puede no ser accesible para la mayor parte de los músicos y pedagogos pero el hecho de que exista y que podamos captar por lo menos algunos elementos puede ser un motivo de entusiasmo y una razón para creer en el valor de la educación musical ese entusiasmo es en particular precioso en la actualidad cuando a menudo se tiende a rebajar a la música a valores puramente materiales disolventes y a veces destructivos podemos superar nuestras imperfecciones y presentir progresos que no tienen límites gracias a la sensibilidad y a la intuición en la línea pitagórica podemos señalar la importancia de la sección áurea o de la divina proporción este influenció a los creadores y en particular a los pintores y arquitectos de todos los tiempos es una proporción ideal fue entre otras la base de los planos de catedrales en la edad media la sección áurea o la divina proporción deseamos ofrecer algunas precisiones no para aumentar los conocimientos científicos sino para vivificar el entusiasmo por los grandes principios cósmicos y para mostrar la relación que existe entre la sección áurea y la música dos cuartos es una relación entre dos valores dos cuartos igual tres sextos es una proporción igualdad entre dos relaciones es una proporción que se llama proporción divina debido a su valor particular si en el monocordio cuerda tendida se toman los datos de la sección áurea donde a es la tónica b la tercera c la quinta y así sucesivamente se obtiene cuando la cuerda vibra al aire el do la tercera mayor en b y la quinta justa en c por lo tanto el acorde perfecto mayor así mismo se podrán encontrar partiendo de los datos de la sección áurea todos los acordes mayor menor disminuido y aumentado así como sus inversiones se dirá que estas consideraciones no tienen ninguna utilidad práctica en educación musical refutamos afirmando que los valores musicales no son solo materiales nuestra actitud frente a las bases de nuestra enseñanza no será la misma si vemos en ellas valores espirituales o cósmicos que si las tomamos como simples hechos materiales alexander de neraes que escribió entre otras obras la gama de fenómenos cósmicos nos muestra un camino correcto además construyó un compás rostro humano que muestra de manera irrefutable hasta que punto el rostro humano da cuatro veces la proporción divina creemos que es útil mostrar las relaciones entre la música y los valores matemáticos geométricos o cósmicos en un momento en que muchos vanguardistas quieren hacer tabla rasa con todo el pasado así pues el acorde perfecto mayor coincide a la perfección en el sonómetro con las proporciones de la sección áurea y si luego se utilizan todas las posibilidades que se desprenden de este punto de partida podemos situar todos los acordes así como sus inversiones de nereas de la usana realizó un trabajo magistral sobre este tema señalamos que pitágoras goza en la actualidad de un remozamiento podemos anotar aquí entre otras unas palabras de Pierre Schaffer el creador de la música concreta al final de uno de sus artículos ¿por qué no sería actual aún hoy la meditación de pitágoras? se habla de música total pero acaso los compositores que explotan el ruido no se dan cuenta de que la naturaleza y las máquinas hacen cosas más diversas más interesantes más hermosas que las que ellos crean dijimos más hermosas pero ¿dónde está la búsqueda de la belleza en estas creaciones? Paul Valery escribió está claro que lo bueno y lo bello pasaron de moda y la belleza es una especie de muerte y la palabra bello ya no está de moda no se usa más nos permitimos aquí una digresión que muestra a nuestro juicio una de las desviaciones de nuestra época en 1948 en el tercer encuentro internacional en Ginebra cuyo tema era un debate sobre el arte contemporáneo la palabra bello no fue pronunciada sino en la cuarta conferencia y por un filósofo ese mismo año en Bruselas en el encuentro musical estaba al acecho y no escuché la palabra bello sino en la tercera conferencia y muy al pasar esto confirmaba mi propia observación de que la belleza para la mayoría de los compositores de música nueva era la menor de sus preocupaciones lejos están de la mentalidad de las alumnas de Liz que decían la música debe contener una elevada razón y una elevada moral y es un hecho que lo bello lo bueno y lo verdadero no integran en todos los grandes creadores sino una sola y única realidad unidos en el amor impersonal definiciones de la música en nuestro libro el ritmo musical escribimos anotamos más de 400 definiciones de ritmo o apreciaciones acerca de su naturaleza en alrededor de 200 autores respecto de la naturaleza de la música podríamos encontrar muchas más hicimos una selección y los agrupamos aproximadamente según su afinidad a toda la literatura que hubiera recargado inútilmente a esta hora preferimos una presentación sin más de las definiciones a en relación con el cosmos el universo el más allá answer met director de orquesta la finalidad de la música sería poner en relación al hombre con el orden cósmico o divino maurice barrés la música está ligada a las fuerzas del universo invisible de ella se emana y puede ordenarlas o desordenarlas pero la amamos groseramente y manejamos sin ninguna consideración sus fórmulas mágicas boesio la estética musical abarca un aspecto mayor la gran influencia moral y social que puede ejercer y el lugar importante que ocupa en la educación distingue la música humana la instrumental y la mundana o armonía de las esferas casiodoro el cielo y la tierra con todo lo que aquí ocurre están sometidos a las leyes de la música feodor caliafín la música del labos del universo alexander deneras compositor suizo la música expresa las profundas leyes reveladoras del orden que se oculta detrás de las complejidades de los fenómenos fabre de olivet la música es en su parte especulativa como la definían los antiguos el conocimiento del orden de todas las cosas la ciencia de las relaciones armónicas del universo reposa sobre principios inmutables que nada puede modificar goet la música nos brinda el presentimiento de un mundo perfecto los griegos para los griegos la música es el arte incomparable que brota de la vida incomparable isidoro todo lo que ocurre en el cielo y en la tierra está sometido a leyes musicales es preciso recordar que para los antiguos todo estaba sometido a las leyes de los números que son música kepler la armonía participa por una parte de la constitución del mundo y por otra de la naturaleza del hombre krauss la música es una imitación inconsciente de las leyes eternas del mundo reflejadas en el alma humana según el liqi libro chino la música es la expresión y la imagen de la unión de la tierra y del cielo sus principios son inmutables fija el estado de todas las cosas actúa directamente sobre el alma y hace entrar al hombre en tratos con los espíritus celestes su finalidad principal es fijar las pasiones camille moclera la música no es el conjunto de las partituras que se escribieron es un elemento eterno al que aquellas hacen alusión panaqués la función de la música consiste en poner unión y armonía en toda la naturaleza pitágoras filósofo griego siglo quinto antes de cristo los números son las cosas ahora bien la música es número el mundo es música el cosmos es una lira sublime de siete cuerdas la música viene de dentro la música es aquello que unifica oswald spengler es preciso que nos remitamos al arte y a la música sobre todo para alcanzar en una súbita y fulgurante revelación esa esencia metafísica del universo que se oculta invenciblemente a las indagaciones del intelecto turpin para dulcificar las amarguras de nuestra pobre vida dios nos ha dado las dulzuras de la música que es el estribillo del eco de las canciones armoniosas del cielo bruno walter así pues nuestra música cuya expresión temporal revela la naturaleza eterna no sólo es un arte que enriquece muchísimo nuestra vida cultural sino el mensaje del mundo superiores que recuerda a cada uno de nosotros sus lazos con el más allá que nos exhorta y nos exalta en relación con el ser humano Maurice Karen poeta belga la música es el canto espontáneo del hombre Chopin sabe que la música es una impresión humana y una manifestación humana que piensa es una voz humana que se expresa Shostakovich la vocación del artista y el sentido de su vida consisten en brindar alegría a los hombres enriquecerlos espiritualmente despertar aquellos elevados sentimientos Confucio la música está asociada de una manera muy íntima con las relaciones esenciales del ser André La evolución de la música está ligada a la de la humanidad el hombre cree encontrar en la música lo mejor de sí mismo Gustave Doret La música es un elemento de cultura humana Dalcroz La música está en el hombre Marte Fantes La música es un don de Dios Constant Sanpirón La música es la civilización lo que la flor a la planta muy lejos de ser inútil y superfluo el arte responde a la necesidad más misteriosa más profunda más esencial del alma humana sin la música la vida perdería una gran parte de su nobleza y de su grandeza Friedrich Schleding Lo bello musical es un elemento divino percibido en una forma adaptada a nuestra condición humana Robert Schumann La misión del artista es arrojar luz en lo más profundo del corazón humano En relación con la acción el movimiento la voluntad San Agustín La música es la ciencia del bello movimiento Isidoro La música es la danza de los sonidos Schopenhauer El elemento puro de la música es experimentado en lo más profundo de nuestra conciencia como una idea del mundo y esta idea la comprendemos como una manifestación inmediata de la voluntad En relación con la sensorialidad Furnier La música es el arte de combinar los sonidos Walter Howard La música consiste en cambios de sonidos Helmholtz La música La música es la más directa de las artes se dirige sin vacilar a nuestros sentidos El diccionario La Rose adoptó la definición de JJ Rousseau que es el de más abajo O Cenfant La música es la más directa de las artes se dirige sin vacilar a nuestros sentidos y no interviene como en las artes visuales ningún tipo de equívoco de imitación sea cual fuere Los sonidos hacen vibrar las fibras armónicas de nuestro oído y bajo su excitación se liberan las asociaciones afectivas en forma directa como si la vibración del sonido viniera a modificar libremente los movimientos de nuestra actividad Además cuando la música es grande despertará en nuestro espíritu armónicos mentales JJ Rousseau La música es el arte de combinar los sonidos de una manera agradable para el oído Paul Valery La música es un masaje sustitución por un excitante del excitante normal como cuando se electrizan músculos y conjuntos de músculos cuya contracción simultánea no corresponde a ninguna emoción conocida La música fue transformada por los alemanes en el aparato de goce metafísico agitador e ilusionista el gran medio para desencadenar tempestades inexistentes y para abrir los caminos y abismos vacíos el mundo sustituido reemplazado multiplicado acelerado cavado iluminado mediante un sistema de excitaciones en un sistema nervioso como una corriente eléctrica que produce un sabor en la boca un falso calor etcétera en analecta el lector se da cuenta que aquí se trata del escrito de un poeta que hace literatura en relación con la inteligencia berlioz es el arte de conmover mediante los sonidos a los hombres inteligentes dotados de una organización especial como auxiliar de la palabra cambagó la música es el arte de pensar con sonidos sin conceptos construida en forma rítmica traduce las emociones de manera indirecta a través de imágenes reproduce directamente el dinamismo de la pasión la música es un acto superior de la inteligencia y surge de las profundidades del sentimiento durrut la música es un arte ciencia la corporificación de la inteligencia en los sonidos la música es pensamiento que siendo intelectual se volvió sensible la música es la corporificación de los sonidos Lutero reformador religioso alemán la música es un don de Dios y va muy unida a la teología la música es al mismo tiempo un arte y una ciencia como arte no es sino la manifestación de lo bello por medio de los sonidos pero esa manifestación descansa en una ciencia exacta formada por el conjunto de leyes que rigen la producción de los sonidos al mismo tiempo que sus relaciones de altura y de duración Mozart quizá no esté fuera de lugar citar aquí una afirmación de Mozart que hablando con propiedad no tiene relación con la inteligencia sino con una suprainteligencia y que muestra la existencia de un dominio de inteligencia supramental indescriptible que supera toda comprensión corriente he aquí lo que dice Mozart respecto de la composición musical mi cerebro se inflama cada vez más y si no me molestan mi tema se amplía se define se construye y luego se erige por entero delante de mí completamente terminado de modo que puedo abarcarlo con una mirada como un cuadro o una estatua no escucho una tras otra las partes de la orquesta sino todas juntas con qué alegría puedo expresarlo me parece vivir en hermoso sueño y cómo es que no lo olvido como se olvidan los sueños es quizás el don más grande por el que debo agradecer al divino creador sin duda estamos aquí frente a lo supramental al mundo de la cuarta dimensión síntesis de un orden superior al de la inteligencia reflexiva y no está por demás a notar al pasar que el músico compositor o profesor de educación musical se beneficia al meditar llegado el caso acerca de la existencia posible de lo supramental y al mismo tiempo acerca del peligro que representa el exceso de intelectualismo que a menudo se interpone en el horizonte de la vida musical todo arte y en particular todo gran arte trasciende lo cerebral lo mental común y dónde están nuestros límites en este campo o es difícil precisarlo en relación con el tiempo y los números Jan de Garlande la música es la ciencia del número transportada a los sonidos Leibniz la música es un ejercicio secreto de aritmética y quien se libra a él ignora que maneja números Schopenhauer la música es el medio para hacer perceptibles relaciones numéricas racionales e irracionales para los persas la música era la ciencia de los círculos Francis Warrain la música es al tiempo lo que la geometría es al espacio el sonido musical califica directamente la esencia misma del tiempo dado que esta cualidad está determinada por una relación de dos frecuencias uniformes es decir por una relación de elementos infinitesimales de duración pura en su totalidad los intervalos musicales nos hacen captar las condiciones estéticas de la propia duración que nos hacen penetrar de manera más íntima que cualquier otro fenómeno en la esencia del tiempo en relación con la afectividad el corazón el sentimiento Ernest Ansermet la música es un ejercicio de nuestra afectividad con respecto a un objeto especulativo la música es la expresión estética de la ética humana bajo diversas modalidades y en su condicionamiento universal por lo tanto hablando con propiedad no una expresión de sentimiento sino una expresión del hombre como ser afectivo de manera que esta expresión se realice a través de las significaciones de sentimientos Luis Bacherell gramático francés arte que tiene como fin conmover al alma mediante modificaciones del sonido Alfred Killing la música es en el fondo llamada efusión exaltación de nuestros sentimientos más sinceros la música es un alma sonora James Darmesteter arte que excita ciertos sentimientos mediante sucesiones melódicas o combinaciones armónicas de sonidos medidos y ritmados Henry Delacroix el arte crea la sonoridad interior es decir una nueva dimensión de la vida afectiva la música musicaliza los sentimientos se libera de la afectividad común el arte musical es el punto de contacto entre el mundo sonoro y el mundo afectivo que viene del fondo del alma de las regiones más espirituales y más inefables Jean Duell la música es el arte de conmover mediante los sonidos Hans Lick la música no es capaz de expresar sentimientos solo puede expresar sus cualidades propias como una emanación de sus propias sustancias George Hegel la música es el arte del sentimiento Emanuel Kant la música es el lenguaje del sentimiento la música es el arte de expresar una agradable sensación de sentimientos a través de los sonidos Alfred de Musette la música es el lenguaje del corazón Friedrich Nietzsche cuando escucho una hermosa música me vuelvo mejor y mejor filósofo Friedrich Novalis la música es el arte del dinamismo psíquico Jean Rameau la música debe hablar al alma la verdadera música es el lenguaje del corazón Roman Roland la música es la verdadera esencia del corazón Camille la verdad es que los verdaderos músicos encuentran bellas armonías y bellas melodías espontáneamente sin que la ciencia intervenga Herbert Spencer ese sentimiento indistinto de felicidad desconocida que la música despierta en nosotros es el lenguaje de las emociones que se despliega se afina con las culturas musicales Henry Stenhal la música brinda un alma a todo Wagner el sonido viene del corazón y su lenguaje artístico corriente es la música no puedo concebir que el espíritu de la música resida en otra parte que no sea el amor la melodía es la lengua absoluta a través de la cual el músico habla a todos los corazones en relación con la moral y la ética Bach el fin de la música es la glorificación de Dios y el consuelo del alma obtengo tanta alegría de mi trabajo que no puedo enojarme si los hombres no gustan de lo que hago el hecho de escuchar su música y que ellos la hagan hacía que cada uno realizara esfuerzos para ser mejor Beethoven la música es una revelación más alta que cualquier sabiduría y que cualquier filosofía quien penetre en el sentido de la música se verá libre de toda la miseria en la que se arrastran los hombres así como viene el corazón retorna a él nada hay tan bello como acercarse a la divinidad y expandir su rayo sobre la raza humana porque escribo es preciso que salga lo que tengo en el corazón boesio la música quien penetre dentro de sí sabe que es refranes alemanes el diablo conoce mil vueltas pero no sabe cantar porque la música es un movimiento del alma hacia la luz allí donde se canta puedes ir a vivir porque la gente mala no conoce ninguna canción el diablo y sus acólitos deben irse de aquí la música puede expulsarlos Paul Ducas la música es ante todo un arte de expresión seria y sublime Gabriel Fauré ¿qué es la música? se pregunta a Gabriel buscando en el punto intraducible para mí el arte sobre todo la música consiste en elevarnos lo más lejos posible por sobre lo que es ¿cuántas veces nos resulta intraducible ese punto en el que estamos aquel hacia el que pensamos dirigirnos y cuántas veces me pregunté para qué sirve la música y qué es y qué traduzco qué sentimientos qué ideas cómo expresar aquello de lo que ni yo mismo puedo darme cuenta feijó la música acompañada de la virtud hace de la tierra el noviciado del cielo friedrich hulda la música se encuentra aprisionada los clásicos deseaban transformar al hombre la música tiene dos funciones es consoladora y mejora al hombre ocurre que la música contiene una fuerza espiritual capaz de colmar las necesidades profundas de cada hombre lutero no se puede poner en duda que la música contiene el germen de todas las virtudes frank martin después de muchas aberraciones y aventuras ella volverá a encontrar por eso mismo los caminos de esa irradiación que comúnmente llamamos belleza si lo que el artista debe dar a los hombres no es necesariamente la paz y el consuelo debería ser en todo caso la liberación que produce en nosotros la belleza musorgsky hacer de la música un lenguaje que una cada vez más a los hombres en contacto con la verdad platón la música es una ley moral brinda un alma al universo alas al pensamiento vuelo a la imaginación encanto a la tristeza alegría y vida a cada cosa es la esencia del orden que ella restablece y eleva hacia todo lo que es bueno justo y bello y aunque invisible es la forma deslumbradora apasionante eterna de todo ello la música esta creadora de armonía y de euritmia no fue dada por los dioses a los hombres para que en ella solo encontraran un placer carnal para que halagaran sus oídos y sus nervios y los inclinase a la voluptuosidad nos la dieron como una aliada de nuestra alma cuando esta emprende la tarea de ordenar y armonizar todo cuanto en nosotros hay de movimientos desordenados y violentos todo lo que por complacer al cuerpo y bajo los efectos del orgullo vaga lejos del recto camino de la mesura y de la gracia Marcel Brose me preguntaba si la música no era el ejemplo único de lo que hubiera podido ser de no haber existido la invención del lenguaje la comunicación de las almas ¿qué eran sus palabras al lado de la celeste frase musical con la que acababa de dialogar? yo era realmente como un ángel caído de las embriagueces del paraíso Hermann Scherchen la música es el arte que más influencia tiene sobre el hombre y que más lo conmueve crearla es dar forma al hombre mismo ejecutarla es influir al ser que escucha comprenderla es engrandecerse como ser humano la música es la revelación primera y la más pura de las fuerzas que constituyen el ser de los hombres que quieren liberarse de las fuerzas mecánicas de la naturaleza que lo dominan más rica que cualquier sensibilidad y más penetrante que cualquier valor de pensamiento el objeto de la música es agradar a Dios poner en fuga al diablo curar a los enfermos e incitar al amor definiciones varias Bach la verdadera música la adivinamos con dificultad Emmanuel Cabrier es preciso que la música sea hermosa de una vez y para siempre Paul Ducas no es cierto que a la música y solo a la música hay que preguntarle por el secreto de la música René Hill la música es el símbolo del arte irracional Arthur Oneger hay todo un mundo nuevo que quiere tomar conciencia de sí buscarse definirse exaltarse en formas estéticas nuevas a él se limitará en adelante mi pasión prefiero el fracaso de este intento a la satisfecha pereza de las formas consagradas y de los hábitos adquiridos las formas se adaptarán a las indicaciones del mundo nuevo que expresarán nuevos aspectos del hombre y de las cosas de la manera más sincera del mundo una gran parte de mi trabajo escapa a mi voluntad escribir música es alzar una escalera sin poder apoyarla contra una pared Víctor Hugo la música es el ruido que piensa Vincent Dandy la música concierne pues al mismo tiempo a las ciencias matemáticas por el ritmo a las ciencias naturales por la melodía a las ciencias físicas por la armonía sin embargo esos tres elementos de origen científico no pueden lograr el efecto artístico la expresión sino a condición de estar en movimiento Gustav Mahler para mi la música es siempre y en cualquier parte el sonido de la naturaleza es indiscutible que nuestra música contiene aquello que es puramente humano y todo lo que le pertenece y todo lo que le pertenece es decir también el pensamiento el ser humano íntegro se expresa en lo que ejecuta mi música es vivida qué actitud podrán tomar ante ella quienes no viven ni sienten el soplo del impetuoso ardor de nuestra gran época migot la música es una magia que debe satisfacer al mismo tiempo a la sensibilidad y a la inteligencia Henry Rabao la música tiene en sí un significado este no puede traducirse exactamente con palabras expresa evoca estados de conciencia cuya variedad desafía cualquier vocabulario y que no tienen otro medio de expresión que no sea la música Maurice Ravel jamás experimenté la necesidad de formular para otros o para mí los principios de mi estética si me viera en la obligación de hacerlo solicitaría la autorización para hacer mía las simples declaraciones que Mozart hiciera al respecto se limitaba a decir que la música puede encarar osar pintarlo todo con tal que agrade y continúe siendo siempre música George Sand la música es el sueño la quimera la felicidad es la presencia soñada de los ausentes y de los muertos la música es el beso de Dios y Polite Time aunque para Time la música era un oasis en sus panoramas acerca del conjunto y del fondo de las cosas veía en ella una especie de región sagrada de emociones y de dolor que a la juventud no les permitió abordar bajo ningún concepto del heart de Chardin la nostalgia que se apodera de nosotros la expectativa y el sentimiento de una gran presencia Bruno Walter el mundo el mundo de la música no se compone solo de las relaciones que existen entre los diversos países del globo y no se limita a intercambios o a una comprensión mutua entre pueblos de oriente y de occidente es un concepto no solo internacional sino de la misma manera supranacional y supracontinental William Wallace la música consiste hoy en una lucha para dar una expresión definida a un pensamiento subconsciente nadie puede decir a través de cuántos siglos se perpetuará la lucha hasta que el hombre evolucione hacia una nueva facultad que aclare el contexto de la música Wong Weber la música es en realidad un lenguaje universal nos permitimos agregar algunos textos personales que recogemos entre las dedicatorias escritas a personas o institutos la música es la belleza una belleza especial el esplendor de las proporciones armoniosas que rigen el universo la música viene del corazón de un corazón que late al unísono con las leyes creadoras del universo si la música es un lenguaje ¿de qué hablas sino de aquello que de más profundo y más humano tenemos en nuestras almas? la música es un gran misterio del que nosotros educadores debemos descubrir poco a poco la esencia al mismo tiempo material y espiritual la música es ante todo aquello que canta en nosotros creer en la música es creer en la posible armonía entre los hombres unir música hombre y cosmos audacia no simplicidad pero en un mundo cada vez más complicado ¿quién busca la simplicidad? la música brinda a elección lo que uno le solicita distracción placer evasión consuelo remedio o tesoros de la vida interior la música que es un símbolo vivo de la armonía del mundo puede ser una introducción al propio conocimiento agregamos además algunas ideas o notas que se relacionan con la naturaleza de la música la música es una aplicación por el ser humano de las leyes armónicas que gobiernan la estructura del universo es preciso poder olvidarse de la voz del instrumento en favor de la música y de la música en favor del ser humano la música ocupa el primer lugar entre las artes es necesario proclamarlo bien alto mediante la educación humana por la música se hace buena educación musical la buena música vive la mala solo existe música y audición ¿en qué piensa el público cuando parece escuchar? para la música es bueno poseer un fondo de tragedia y una superficie de goce para un psicólogo de nuestros días es muy grave no saber qué es la música en la música hay ordenamientos que superan la lógica toda música debe decir algo pero no es indispensable saber qué las leyes de la música son las leyes propias del mundo y del hombre la música es un medio sintético para realizar una incursión a lo incognosible la mayoría de los músicos de la actualidad no son sino gentes que divierten al público sin más la música exige un ideal de probidad y de nobleza con la probidad respetaremos la materia sonora sus propiedades sus posibilidades con la nobleza pondremos los medios materiales al servicio de los sentimientos elevados a través de la gran música el hombre alcanza lo humano la gran música y además toda buena música siempre es del orden de lo irracional la música verdaderamente humana resume en sí lo que tiene de esencial los reinos vegetal animal y humano la música debe ser un crecimiento y no un decrecimiento y mucho menos una excresencia la finalidad de la música brindar al mundo un mensaje de belleza de amor y de verdad no es necesario bajar la música al pueblo sino ayudar al pueblo para que tenga acceso a la música esta puede ser a la vez simple y profundamente humana la música es el bien común y cuan precioso de todos los seres humanos y nos corresponde a algunos de nosotros valorar los dones musicales de los pequeños y de los mayores noble tarea la alegría será la parte que nos corresponda al vivir en el amor por la música un ideal para quien lo comprende es difícil no ponerlo en práctica porque siempre es más beneficioso realizarlo que no realizarlo la música lleva a cabo de una manera muy agradable las leyes armónicas del universo la música puede ser un medio para tomar posesión del yo del esquema espiritual mediante la audición interior música en general significa vivir en la alegría hasta la música triste es un consuelo he aquí pues un respetable número de definiciones o de opiniones acerca de la naturaleza de la música que riqueza inaudita y sin embargo lejos está de haber nacido esa facultad de la que habla Wallace tratemos sin embargo de comprender que lo incomprensible llevamos en nosotros el poder vital de trascender el pensamiento que siempre será limitado porque sólo es de orden tridimensional la música en todo caso el arte real supera al intelecto y apela al sentido sintético que tiene el hombre de la vida y que comprendiendo o no hace que viva en realidad respecto de los educadores dado que en este libro nos ubicamos en este nivel recordamos que no se debe contar demasiado con la enseñanza que viene desde fuera mientras que la educación debe venir desde adentro y este adentro es un misterio que nunca nos dará la clave total de nuestro ser los elogios concedidos a la música nos hacen comprender que un gran número de personalidades digamos casi de común acuerdo quiso afirmar de una u otra manera que la música es el arte por excelencia de este tema nos ocuparemos a continuación la música el arte por excelencia como lo anunciamos vamos a mostrar hasta que punto casi de común acuerdo por parte de los artistas puede considerarse la música como la primera de las artes acaso no es lo mejor de los estímulos para quienes eligieron la carrera de profesor de música hasta deseamos que música signifique para el profesor no solo el virtuosismo instrumental sino aquella música que conduce al arte un arte que conduce al perfeccionamiento del ser humano vimos una impresionante serie de definiciones de distinto carácter acerca de la música si tratáramos de sintetizarlas podríamos decir en sentido pleno la música es la actividad humana más global más armoniosa aquella en la que el ser humano es al mismo tiempo material y espiritual dinámico sensorial afectivo mental e idealista aquella que está en armonía con todo lo vital que anima los reinos de la naturaleza las normas armónicas del cosmos la música es el alma la espiritualidad la esencia del arte la música y mucho más la música instrumental es verdaderamente la amiga más íntima del hombre la música es la forma más pura del arte y en consecuencia la expresión más directa de la belleza el arte de las artes y la ciencia de las ciencias existe una afinidad natural entre los poetas y los músicos por eso se comprenden sus elogios de la música anatole franz la música es el arte por excelencia walter pater la música reúne de la manera más completa ese ideal artístico esa perfecta identificación de la forma y de la materia la música es el verdadero modelo o la verdadera medida del arte en toda su perfección todo arte aspira siempre a la naturaleza de la música porque en sus momentos ideales perfectos el fin no difiere de los medios ni la forma de la materia ni el tema de la expresión por eso se puede suponer que todas las artes tienden y aspiran de un modo constante a esas cimas perfectas la música es el arte típico ideal completo Berlain ante todo la musicalidad comienzo del poema arte poética Paul Valery la grandiosa música es la escritura del hombre completo la música entre todas las artes es la que más cerca está de ser transpuesta en el mundo moderno su carácter y el lugar que ocupa en el mundo la señalan para ser modificada en sus fórmulas de distribución de reproducción y hasta de producción es la más solicitada de todas las artes la más mezclada con la existencia social la más cercana a la vida cuyo funcionamiento orgánico anima acompaña o imita tanto si se trata de la marcha como de la palabra de la espera como de la acción del régimen como de las sorpresas sabe cautivar combinar transfigurar las actitudes y los valores sensibles de cada uno de nosotros enric von kleich considera la música como la fuente de todas las artes john paul de entre todas las artes la música es la más puramente humana la más general maraini fosco la música es el arte europeo por excelencia en ella el espíritu de toda una civilización alcanza las alturas más vertiginosas goet la música es el arte universal mediante el cual debemos tratar de comprender a las demás artes la música es el verdadero elemento de donde sale y hacia donde retorna toda poesía la música nos brinda el presentimiento de un mundo perfecto goet considera la música como el ideal de todo arte no podríamos reemplazar la música por ningún otro arte por ninguna otra actividad acaso no brota de inmediato de las profundidades interiores y no toca al alma humana en sus fibras más sensibles así se transforma en el arte universal mediante el cual debemos tratar de comprender a las demás artes artistas varios y pintores hacia 1932 nació en París un movimiento en favor de la supremacía de la música en el arte comprendía artistas de todas las disciplinas pintores escultores arquitectos poetas su fin fue expresado en el manifiesto de los pintores del grupo de los artistas musicalistas de allí tomamos algunos elementos queda claro para todos que las características principales del comienzo de este siglo son las aplicaciones de la ciencia y un dinamismo generalizado que en su orbe trae consigo o necesita del ritmo de la armonía de la síntesis ahora bien el arte que ofrece más dinamismo ritmo armonía ciencia síntesis es la música por eso tomamos conciencia aquí de que desde el punto de vista estético predomina en nuestra época el espíritu musical y de que para continuar traduciendo como es tradición nuestra vida el arte debe musicalizarse el fin que proclamaban era obrar obedeciendo las leyes de la inspiración y de composición de la música que predomina entre las artes el pintor Blanc Gatti fue muy activo en este movimiento filósofos para los chinos la música era el lazo entre el cielo y la tierra para los árabes la música era el cuarto don del cielo don supremo el arte maravilloso del canto libre allí encontraba el árabe su soberano bien para Damón la música era el elemento esencial de la educación y superaba las otras artes poesía y danza lo mismo ocurría aunque en menor grado que con Damón con Platón sin embargo decía que la música es una expresión figurada de los estados de ánimo de las pasiones de los actos y por eso mismo se encuentra ubicada en un grado superior al de las artes plásticas Schopenhauer la música es un arte primigenio regio el modelo acabado de las otras Nietzsche para nosotros la música representa el arte total y el mundo estético Oswald Spengler para los occidentales la música se transformó en el arte por excelencia poco a poco la música ejerció su dominio sobre las demás artes penetrándolas con su sustancia Keiserling cuando se trata de las cosas del alma siempre se trata en el fondo de la música transpuesta en filosofía y citado por Rudolf Kastner en Moral Der Music la música es el arte absorbe todo el arte solo tendiendo hacia la música tiende un arte a su realización por el único camino posible y al mismo tiempo brinda lo que posee de más íntimo y realiza su esfuerzo extremo Jefes religiosos y celebridades Santo Tomás de Aquino la música ocupa el primer lugar entre las siete artes liberales y es la más noble de las ciencias humanas Calvino ahora bien entre las otras cosas que son apropiadas para recrear al hombre y brindarle voluptuosidad la música es la primera o una de las principales y es preciso que estimemos que es un don de Dios destinado a esta obra Max Heindel un Rosa Cruz la música llega a ocupar el primer lugar entre las artes a ella le toca en suerte la misión más alta porque la música es el modelo supremo de la expresión de la vida del alma Lutero la música es el mejor bálsamo para un hombre entristecido con ella el corazón se apacigua se vivifica se templa Napoleón la música es entre todas las artes la que más influencia tiene sobre las pasiones aquella que más debe fomentar el legislador Herbert Spencer la música debe ocupar su lugar como la más alta de las artes y como la única que más que cualquier otra sirve al bien humano suponemos haber mostrado en forma harto suficiente el lugar que ocupa la música entre las artes y a través de la opinión unánime salvo raras excepciones una de ellas merece ser subrayada se trata de Leonardo da Vinci he aquí lo que se lee en el libro Textes Choices de Peladán Mercurio de Francia la música no debe ser llamada de otra manera que no sea hermana de la pintura subordinada al oído que viene después de la vista la pintura supera a la música y la gobierna porque no se detuvo desde su creación como la atrevida música y así continúa en su esencia y ves un hecho vivo y sobre una única superficie una cosa es digna en razón del sentido con que se corresponde la pintura que satisface a la vista es pues más notable que la música que sólo satisface al oído lo que hace a la nobleza de una cosa es su eternidad la música que va consumiéndose a medida que nace no iguala a la pintura que vitrificada se vuelve eterna por lo tanto se la debe glorificar y exaltar por encima de la música que sólo ejerce su dominio sobre la voz pero Leonardo da Vinci parece ignorar a Pitágoras desconocer la música griega el valor del ideal musical platónico así como el valor que los chinos otorgaban a la música por otra parte la pintura había llegado en su época a un cierto apogeo mientras que la música occidental estaba en su nacimiento hasta Luca Marencio nació 34 años después de la muerte de Leonardo este nació dos años después que Joaquín de Press creemos que esta de más agregar un comentario el error filosófico y artístico es flagrante notemos además que Ronsard otorga el primer lugar a la poesía que Alfred de Musette tomaba a la música como la más perecedera de las artes y que Víctor Hugo prohibía poner música a sus versos para André Guide el gran instrumento de la cultura es el dibujo no la música ni la pintura agreguemos una opinión de Rodín la arquitectura es la más cerebral y la más sensible de las artes el número de artistas que no coloca a la música en primer lugar es muy restringido en verdad son la excepción la música y la educación para terminar nuestro alegato en favor del valor humano de la educación musical solo nos queda poner de relieve algunos casos particulares y anotar algunas citas confucio se debe considerar a la música como uno de los primeros elementos de la educación y su pérdida o su corrupción es el signo más acabado de la decadencia de los imperios queremos saber si un reino está bien gobernado si las costumbres de sus habitantes son buenas o malas examinemos la música vigente el carácter de un hombre debe ser despertado por los cantos establecido por las formas completado por la música para todo lo que se refiere a la antigüedad es preciso tener en cuenta que las características de los hombres de las antiguas razas no son idénticas a las de las razas occidentales en general predominan la emotividad y la espiritualidad de ahí en lo que a música se refiere una influencia que aquella no puede ejercer entre nosotros en Grecia la música tuvo en educación un papel principalísimo leemos en el admirable libro de evangelos Maudsopoulos la música d'Anne Lowe de Platón la época que escribe Homero se caracteriza por un enorme desarrollo de la enseñanza musical como es de suponer ignoramos todo cuanto se refiere a la enseñanza musical de aquella época a lo sumo los textos homéricos nos aportan algunas indicaciones indirectas la educación estaría basada en el cuidado del cuerpo y en el cultivo del espíritu la música canto y danza centraría las preocupaciones de los maestros Esparta y la isla de lesbos conocían la educación musical Pitágoras siglo VI a.C. fue el primero en hacer de la educación musical el centro de sus preocupaciones en los siglos inmediatamente posteriores su influencia fue muy grande la eficacia educativa de la música desbozada por los pitagóricos fue establecida en forma teórica por Damón siglo V a.C. fue tan grande su influencia que se habla de una era predamoniana damoniana y postamoniana luego Platón siglo IV a.C. uniría la gimnasia para el cuerpo con la música para el espíritu Platón remonta el envilecimiento de los atenienses a la época en que abandonaron las antiguas leyes musicales considera la música como indisolublemente ligada con las leyes y la constitución del estado debe evitarse la introducción de una nueva clase de música porque pone en peligro a todo el estado dado que nunca se perturban los estilos musicales sin afectar a las instituciones políticas más importantes es necesario insistir en que para seguir a Platón y a los antiguos griegos habría que adoptar un estado espiritual adecuado desoccidentalizarse desintelectualizarse liderarse de la influencia materialista que ensordece los oídos del espíritu y reiteramos que los griegos se encontraban en un grado de evolución en el que predominaba la afectividad sobre el intelecto quien nos lo prueba como a menudo ocurre en casos semejantes los datos que nos brinda la música en comparación con la de los negros más rítmica y fisiológica y la de los occidentales más armónica más intelectual aquella es muy melódica y afectiva podemos agregar sin equivocarnos que la actitud de los griegos era esencialista que eran sensibles a la propia esencia de las cosas mientras que los occidentales dejando de lado a los grandes creadores por supuesto tienen una actitud existencialista los resultados externos que dependen del instrumento y de las técnicas instrumentales requieren entre nosotros el mayor cuidado de parte de los músicos no obstante el aspecto práctico no fue descuidado por los griegos recurramos una vez más a Platón tomamos los documentos que siguen de la música de la obertura de Platón la etapa de educación representa por las canciones de cuna se consideraba como primaria y ubica en un plano casi preparatorio a partir de los tres años se somete a los niños de ambos sexos a una educación común y se acuerda el primer lugar al juego indicado para desarrollar todas las facultades tanto los espirituales como las corporales para permitir la enseñanza a las virtudes del espíritu y del cuerpo un segundo estadio abarcaba probablemente las canciones tradicionales en particular habría que admitir que aún durante este segundo estadio de la educación se le reconoce a la música un papel de primer orden cuentos faulas y cantos cuyo fin es transmitir una idea de moralidad acompañada por una vaga noción empírica de belleza musical intervienen además en este nivel de educación del niño al que se introduce de esta manera en el clima de la música enseñada en forma metódica el tercer estadio corresponde a la educación del niño de 6 a 10 años y aquí comienza a diferenciarse la instrucción de los dos sexos los muchachos se someten a los ejercicios de gimnasia rudimentaria y al manejo de las armas las muchachas los imitan en la medida en que pueden soportar esta dura disciplina coros danzas y cantos se practicarán con regularidad un cuarto periodo educativo que va de los 10 a los 13 años consagrado al estudio de las letras y a la lectura con un maestro asignado a tal fin facilitará durante el periodo siguiente la lectura de las partituras musicales anotadas en la época de platón con un sistema complicado que derivaba del alfabeto se puede suponer que aún durante este periodo todavía se usaba la práctica de los coros infantiles con los mismos fines que en el curso del periodo de los ejercicios rudimentarios de gimnasia de los 13 a los 16 años el adolescente recibe por parte del citarista una educación musical continua metódica profunda no damos cuenta del carácter profundamente humano de la educación musical entre los griegos que tenía como fin según pitágoras Sócrates y Platón la formación de la inteligencia y del carácter por otra parte como precisa Platón el estado debe reglamentar todo lo que le concierne ahora bien la música concierne al estado por tanto el estado debe reglamentar la música Grecia nos ofreció un ejemplo maravilloso de educación musical luego en su conjunto la música se materializó se intelectualizó la influencia de la música aunque bajo formas muy diversas siempre fue muy grande su valor educativo en cambio perdió terreno y dejó lugar al valor más intelectual de la enseñanza el resultado fue a menudo negativo como vimos el estado de la teoría musical permaneció estacionario desde el siglo IV hasta Boesio la edad media dio el canto llano cuya teoría se construyó poco a poco se le atribuye a Guido de Arezzo la invención de las líneas con el fin de leer con mayor facilidad los neumas así como el nombre de las notas ut re mi fa sol la el si llegó más tarde hacia el siglo 16 la música occidental armónica adquiere su verdadero carácter en el renacimiento la enseñanza musical se hizo según la naturaleza de la creación musical a los músicos no les preocupaba la significación profundamente humana de la música estaba sobreentendida en la mayoría de los grandes compositores algunas personalidades hablaron al respecto citamos un poco al azar algunos nombres y textos Lutero el 17 de diciembre de 1538 el doctor Lutero invitó a los chantres y a los músicos a una cena en donde cantaron dulces antífonas y el doctor dijo entusiasmado puesto que el señor dios nos acuerda dones tan preciosos durante esta vida que será pues en la vida eterna donde todo estará dispuesto de la manera más perfecta y más acabada siempre me agradó la música el conocimiento de este arte es bueno y sirve a todo propósito es imprescindible que fomentemos su estudio en las escuelas un maestro de escuela debe ser un hábil músico de lo contrario no le prestaría atención y no deberíamos otorgar el grado de predicador a los jóvenes si de antemano no están bien ejercitados e instruidos en el conocimiento de la música la música es un don de dios y está íntimamente ligada con la teología san pablo edificados mediante el canto de salmos himnos cánticos espirituales que alaben y celebren con todo vuestro corazón el nombre del señor napoleón la música es entre todas las artes la que más influencia tiene sobre las pasiones la que más debe fomentar el legislador un trozo de música hecha por una mano maestra toca sin fallo la sensibilidad y tiene mucha mayor influencia que una buena obra de moral que convence a la razón sin influir sobre nuestros hábitos goet en su búsqueda de la verdad pedagógica encuentra en wanderharen una provincia donde todos cantan siempre que se presenta la ocasión advierte que en esta provincia que se llama provincia pedagógica toda la educación está basada en la música y deduce que allí está la verdad y la hace suya cuando escribe entre nosotros el canto se encuentra en el primer estadio de la cultura todo lo demás se concatena y se vuelve posible con ese fin elegimos entre todo lo imaginable la música como elemento de cultura porque ella parten en todas direcciones caminos idénticos solo podemos aceptar la afirmación de get de que todos deben partir de la música con una cierta restricción ha blogueado por su intuición que era grande pero le faltaban datos técnicos y no conocía las pruebas psicológicas que tenemos en la actualidad acerca de la validez de su afirmación por otra parte Goethe era muy poco músico como partida del canto las palabras podían establecer muchos lazos con otros campos la moral la ciencia la política la geografía etc además veía beneficios debido a la acción del oído escuchar bien es algo enorme y de la vida el alumno dibuja sus propios pentagramas y escribe su música y esto abarca también el estudio de las medidas y el cálculo y se concebía el canto como realizado a partir de la escritura Goethe además otorga gran importancia al desarrollo de la veneración frente al dios de los judíos de filósofos y cristianos su deseo a partir de la música aportaba pues muchos beneficios si señalamos algunas restricciones es debido a que en nuestros días vemos en la educación musical beneficios humanos esenciales que se refieren a su propia naturaleza fisiológica afectiva mental y llegado el caso supramental son adquisiciones relativamente recientes pero que tienen un valor real profundo en el siglo XVIII Rousseau ya reclamaba para la educación musical el desarrollo auditivo por relaciones como punto de partida la cultura vocal las fuerzas expresivas de la música al servicio de la educación moral la creación de canciones para niños la improvisación para liberar las fuerzas creadoras del niño recordemos también que Kodaly que en Hungría hizo realizar grandes progresos a la educación musical dijo hacia el final de su brillante carrera de compositor que la educación es más importante que la composición citemos además a Pablo Casals que prefiere el papel de director de orquesta al más brillante de virtuoso y que cuando dirige prefiere los ensayos antes que la ejecución final por encima de todo le gusta hacer música y enseñar música y dice no debemos tener miedo de ser humanos citemos algunas otras personalidades de la actualidad que están a favor de la educación musical Marcel Landowski tiene a su cargo en Francia el nuevo puesto de la dirección de la música creada en el ministerio de cultura concibió un plan de 10 años para la resurrección de la música en Francia afirma en 7 u 8 años la música formará parte de los conocimientos humanos en Francia como lo es en la mayoría de las naciones en este capítulo consagrado en la educación musical recordemos de un modo especial a Schopenhauer no por lo que haya dicho directamente acerca de la educación sino porque lo que escribo sobre la naturaleza de la música es tan profundo y esencial que sus tesis son en sí mismas pruebas del valor humano de la educación musical dice si anunciáramos y desarrolláramos en conceptos lo que ella expresa de su manera tendríamos por este mismo hecho la explicación razonada y la exposición fiel de un mundo expresado en conceptos o por lo menos algo equivalente allí estaría la verdadera filosofía y además debemos reconocer en la música una significación más general y más profunda en relación con la esencia del mundo y nuestra propia esencia para nosotros es al mismo tiempo inteligible e inexplicable eso se debe a que nos muestra todos los movimientos de nuestro ser aún los más ocultos despojados de esa realidad que los deforma y los altera y este pasaje que concierne en forma directa a la pedagogía otorgue un interés muy especial a la sensación transpuesta en sonoridad no sólo desde el punto de vista estético sino también pedagógico y como una manifestación humana en general nada hay más directo que la música cosas eminentemente profundas pero ¿quién las toma al pie de la letra? ¿y quién trata de comprenderlas y de realizarlas en sus lecciones con los niños y los adultos? Wagner estudió a Schopenhauer y lo comprendió dice entre otras cosas Schopenhauer cree reconocer en la música una idea del mundo para él quien pudiera interpretarla en su totalidad se proporcionara una filosofía capaz de explicar el mundo otro aspecto extraordinario del pensamiento de Schopenhauer es aquel que une la voluntad y la música se podría denominar al mundo una encarnación de la música tanto como una encarnación de la voluntad este punto nos interesa en particular porque en música el ritmo se encuentra por doquier ahora bien sabemos que existe una íntima relación entre el ritmo y la voluntad quizás esa está una explicación parcial del pensamiento de Schopenhauer las citas de seres excepcionales que acabamos de brindar muestran muy bien el valor de la música como elemento educativo pero si queremos profundizar el problema nos vemos obligados a tener en cuenta las diferentes conciencias que pueden entrar en juego en educación musical del modo en que las concebimos está en juego el ser humano total y no solo aquel centrado nada más que en la conciencia reflexiva consideramos pues que hacemos bien al profundizar este tema y si no logramos profundizar por lo menos abrir la mente a las conciencias de los músicos las diferentes conciencias en educación musical cuando se trata del ser humano la palabra conciencia evoca en general la idea de conciencia reflexiva en la enseñanza ese sentido prevalece sobre otros que pudiera tener la palabra no ocurre lo mismo en educación musical esta se considera no solo científica sino también artística y entonces podemos hablar de diferentes tipos de conciencia como se puede hablar de diferentes tipos de memoria en efecto las memorias rítmica y melódica por ejemplo no son de la misma especie que la conciencia reflexiva por eso el problema de la conciencia musical debe reconsiderarse a la luz de los datos psicológicos de la nueva educación musical es muy difícil hablar de las diferentes conciencias debido a la terminología de los psicólogos con frecuencia se confunden los términos conciencia inteligencia y función cognitiva como ubicarse si se confunden los planos humanos y animal y hasta el vegetal no es tarea vana pretender alcanzar el cosmos como hacían los antiguos a su manera pensemos entre otros en pitágoras vimos como las dos corrientes que interesan en particular a occidente partieron de pitágoras existen otras como las que se refieren a lo ético o a lo religioso otras que se refieren a lo humano que diferencia bien al ser humano del animal las dos corrientes principales son las de los matemáticos y la de los acusmáticos de las dos la que predomina en general es la primera cuya base es la vista mientras que la segunda se basa en el oído en cierto sentido se puede decir que el ojo es la puerta de acceso al intelecto mientras que el oído la del alma el ojo capta tiene una función áptica de tomar el oído recibe los matemáticos y los acusmáticos se complementan gracias a estas funciones activa en especial la del ojo y pasiva receptiva la del oído ahora bien en occidente se descuidó la receptividad y la audición en educación por eso también se puede decir que no le ocupó un lugar a la afectividad y por consiguiente se descuidó la educación musical al reconsiderar el problema de la conciencia podremos darnos cuenta de que la importancia de la educación musical y podremos coincidir con los antiguos para quienes esta educación ocupaba el primer lugar el conocimiento y la aplicación práctica de las diferentes conciencias son una necesidad para los que quieren poner en práctica la educación musical porque sin eso con frecuencia difícil de obtener el acto justo es decir el que se lleva a cabo en su propio plano por parte de los alumnos sean jóvenes o adultos y es difícil poner obstáculos a la infancia e impedir los descarrilamientos que conducen por caminos equivocados como ocurrió tantas veces con los métodos de educación que no tenían bases psicológicas correctas si se acepta la idea de que la música se compone en sus momentos característicos de ritmo melodía y armonía podremos hablar de conciencia rítmica melódica y armónica y como la música es el arte de los sonidos y estos actúan en primer lugar sobre el órgano auditivo le agregamos una conciencia sensorial que no es necesario que sea de carácter musical sino general se trata de un tocar que es básico para la música existe además una conciencia artística supramental primero la conciencia sensorial mi profesor me enseñó a tocar los sonidos decía una niñita de 8 años en realidad no se trata de tocar en el sentido de apoderarse sino más bien de dejarse tocar al recibir los sonidos ahora bien se pueden recibir sin inconveniente los sonidos sin tener la conciencia reflexiva de ellos también se puede tomar conciencia y llegado el caso cuando se trata de ejercicios de carácter sensorial es posible diferenciar de manera consciente dos sonidos y a veces hasta dos centésimas de tono la sucesión de dos sonidos se percibe como ascendente o descendente la conciencia sensorial se puede desarrollar la primera condición que se debe cumplir es la del acto justo receptivo al que se puede agregar luego una conciencia afectiva y mental esta conciencia abarca todos los aspectos del sonido duración intensidad altura y timbre reiteramos aquí el peligro de cerebralizar a los niños la conciencia reflexiva deben ir más tarde luego de haber fijado bien lo concreto en su propio plano aquí por tanto se trata del plano puramente sensorial segundo la conciencia rítmica la conciencia rítmica posee un carácter dinámico motor en música es la representación de fuerzas vitales que animan el reino vegetal propulsión crecimiento respiración pulsación de la savia etcétera se puede decir que es unidimensional como la melodía será bidimensional y la armonía tridimensional como veremos en lo que sigue se trata pues de una conciencia biológica que en otros campos que no sean el de la música opera fuera del dominio de nuestra voluntad y en nuestra conciencia nuestra acción rítmica también debe poder participar de esta acción inconsciente se sabe hasta qué punto la conciencia reflexiva puede entorpecer el acto justo fisiológico se trata pues de ser prudente en educación rítmica en particular si se quiere obtener la improvisación rítmica viva y deseada la conciencia rítmica puede ser afectiva en el sentido de que un ritmo puede tener un valor sensible lo esencial es no confundir los planos una sucesión de valores bastante lentos por ejemplo de blancas que tiene su valor fisiológico determinado por un tempo metronómico por ejemplo de 60 golpes por minuto puede expresar alternativamente lasitud tristeza reflexión nobleza orgullo el valor afectivo no puede eclipsar el valor fisiológico del movimiento que es primordial pero que en la práctica con frecuencia se olvida los etos griegos son un modelo de afectividad afectividad rítmica por ejemplo la majestad del dáctilo la severidad y sobriedad del anapesto la petulancia del troqueo la aspereza del jambó etcétera está claro que la música es expresiva por antonomasía pero el valor afectivo de los sentimientos no debe hacernos olvidar el valor plástico fisiológico del ritmo sonoro en la práctica de la escritura y de la lectoescritura rítmica estamos obligados por cierto a tomar conciencia intelectualmente de los valores rítmicos no sólo de las fórmulas rítmicas sino también del fraseo y de las construcciones arquitectónicas rítmicas por tanto el problema no es en absoluto simple sobre todo porque el ritmo está presente en la melodía y en la armonía tampoco es fácil llegar a entender más allá de la conciencia reflexiva y afectiva del ritmo sus reales valores fisiológicos se trata allí de una conciencia vegetativa o como dijera Paul Shawshard de una bioconciencia la conciencia melódica el músico retiene una melodía puede tener conciencia de ello sin apelar a lo cerebral a lo mental y quedarse en un campo puramente afectivo emotivo está en el juego la verdadera memoria melódica la propia conciencia melódica es de naturaleza por completo diferente de la conciencia rítmica agrega una nueva dimensión al ritmo enriquecida con todo aquello que la vida afectiva posee de variedad anímica es bidimensional el reino vegetal no posee elemento melódico alguno en cambio se lo encuentra en toda su pureza en el reino animal el lenguaje premental de los animales posee una variedad ilimitada de elementos melódicos donde además del ritmo los sonidos revelan su vida sensorial emotiva y pasional con respecto a los pájaros nos brindan con sus cantos ejemplos de melodías es el estado más puro es decir no influenciado por el sentido tonal que es de orden armónico y por tanto mental sintético y analítico se trata aquí de una conciencia animal o zooconciencia la melodía contiene en sí misma el ritmo por otra parte está hecha de materia sonora lleva en sí la vida fisiológica de la que también podemos tomar conciencia pero su vida específica es de orden afectivo como la memoria y la conciencia melódicas puede existir es cierto una conciencia mental reflexiva melódica que será indispensable para la escritura y para la lectura melódicas esa conciencia se elabora gracias a los nombres de las notas a los grados a los intervalos y a las notas escritas en el pentagrama una vez más vemos la complejidad de la educación musical donde cada elemento debe ocupar su lugar en la estructuración de la verdadera inteligencia musical en el campo melódico la escala los modos los intervalos melódicos plantean verdaderos problemas a los educadores estamos en presencia de teorías a menudo contradictorias que con frecuencia pecan por exceso de intelectualismo y pensar que en algunas tendencias modernas la melodía fue no sólo desconocida sino suprimida como si la melodía elemento afectivo por excelencia no fuera una manifestación directa del alma del corazón de hecho una buena melodía procede siempre de un estado de ánimo se la puede fabricar cerebralmente puede como se dice sostenerse pero sin convencer podemos decir en cierto sentido que la melodía es el centro el alma de la música y tomar conciencia de esto es tarea nada fácil cuarto la conciencia armónica sólo el ser humano puede cultivar la armonía esta depende de la posibilidad de vivir una síntesis de sonidos diferentes y como complemento efectuar el análisis auditivo consciente de los sonidos que constituyen un intervalo armónico un acorde o una agregación de sonidos como la armonía contiene elementos rítmicos y melódicos y como tiene además un valor de volumen o de contenido diremos que es tridimensional pertenece necesariamente al campo de la conciencia reflexiva es preciso poder dominar el mundo abstracto de la composición de la construcción de grandes obras arquitectónicas como las sinfonías se pueden atestiguar por tanto a través de la actividad musical cuatro conciencias específicamente diferentes la conciencia sensorial material la conciencia rítmica unidimensional dinámica motriz vegetativa biológica y fisiológica la conciencia melódica bidimensional afectiva emotiva animal y la conciencia armónica tridimensional mental reflexiva humana a estas cuatro conciencias que se encuentran en la vida musical corriente y que se presentan en dosificaciones múltiples y variadas hay que agregar una conciencia superior intuitiva más sintética supramental tetraimensional esa conciencia constituye el don de seres excepcionales que se encuentran no solo en la música sino también en la ciencia en la filosofía en la religión en música se presenta en general como una visión instantánea y global de una obra a veces no escrita todavía aquí nos encontramos con la intuición creadora y entre otras con las afirmaciones de los místicos quinto consideraciones pedagógicas si los psicólogos pueden brindar valiosas indicaciones a los músicos a la inversa estos pueden ofrecérselas también tanto en el orden global como en el analítico la música en efecto por su carácter muy material en sus vibraciones a la vez que espiritual en sus sentimientos elevados representa una síntesis completa de la naturaleza humana señalemos al pasar que en la música única entre las artes se reúnen la ciencia matemática y la sensibilidad emotiva en efecto se pueden encontrar mediante la sensibilidad con los ojos cerrados y en un sonómetro graduado el número exacto de las vibraciones necesarias para un intervalo de octava de quinta o cualquier otro la música es por tanto un campo que permite observar con claridad el carácter de las diferentes conciencias humanas en seres muy dotados en los verdaderos artistas las diferentes conciencias se hallan automáticamente presentes y funcionan en armonía interpenetrándose unas con otras actuando cada una en su propio plano así la vida se encarga de poner cada cosa en su lugar en la actualidad la democratización de la enseñanza y de la educación invita a los profesores de música a profundizar la compleja naturaleza de la música a fin de poder hacer aprovechar a cada ser humano de acuerdo con sus posibilidades los beneficios de la música cada vez más nos damos cuenta del valor social de la educación musical en la actualidad puede comenzar desde la más tierna edad desde la escuela infantil y el problema adquiere allí una particular acuidad sería necesario en efecto que desde el comienzo tanto el joven músico como cualquier niño fuese conducido por el camino funcionalmente correcto en el pasado a menudo se hizo simple enseñanza musical teórica basada con exclusividad en el intelecto insistimos en particular acerca de la importancia de los primeros pasos en educación musical muchos profesores de música que tienen la responsabilidad de la educación de la juventud se encuentran ante problemas casi insolubles es preciso en efecto una educación musical para cada edad pero a menudo la preparación indispensable para cada grado está ausente y se produce un desequilibrio insuperable cuando el profesor posea un conocimiento suficiente de los principios psicológicos de la educación musical y aquí se ponen en juego las conciencias musicales será capaz de adaptar la educación musical a cualquier circunstancia y edad a para la educación sensorial enunciaremos muchos hechos muy simples que ocupan un lugar entre el conjunto de las facultades y por tanto de las conciencias que se ponen en juego en la educación musical bien entendida desde la más temprana edad se puede poner en contacto al niño con objetos sonoros para brindarle la ocasión de oír sonidos es decir de recibirlos sin más en su oído en las primeras lecciones de iniciación musical el material sonoro con la variedad de sonidos de intensidad de timbre y de altura diferentes hará las delicias de los niños y constituye un juego en el buen sentido de la palabra repetimos que no hay que jugar con la música pues es en sí misma un verdadero juego en el noble sentido de la palabra la altura del sonido es de orden melódico afectivo pero existe un elemento que además del timbre es de orden eminentemente sensorial y que la educación moderna valorizó el espacio intratonal sabemos que un músico dotado puede distinguir hasta dos centésimos de tono llegado el caso aun cuando no sea un buen músico poseerá una base sensorial de primer orden que puede valorizar la iniciación musical de los cuatro a los siete años resulta favorable para el desarrollo de la sensorialidad hay que aprovecharla es necesario además conservarla a través de los estudios musicales y en particular instrumentales prácticos b para la educación rítmica desde el punto de vista rítmico se cometieron muchos errores se confundió el ritmo con el compás se cometieron excesos de cerebralismo que llegaron hasta marcar y marchar compases de hasta diez tiempos o aun hasta arrastrar a los alumnos a marchar esos valores rítmicos sin darse cuenta de que el ritmo musical y el ritmo plástico no siguen normalmente las mismas leyes dado que en música el tiempo fuerte se marca hacia abajo y en plástica hacia arriba ¿qué se hace en iniciación en la actualidad? ¿quién debe sentar las bases de la vida rítmica? solo citamos algunos ejemplos el niño marchará cantando también marchará sin cantar respetando el tempo que como escribiera Mozart más de una vez a su hermana es el elemento más importante en música por lo general se ignora que el sentido del tempo tiene su clave fisiológica en el desplazamiento del centro de gravedad del cuerpo a la marcha se agregarán movimientos naturales saltitos galopes saltos diversos balanceos movimientos giratorios teniendo siempre en cuenta el sentido corporal del tempo un campo muy atractivo para los niños es el de los palmeados que pueden realizarse sobre una mesa u otro mueble sobre el cuerpo o el suelo palmeados con o sin onomatopeyas palmeados fuertes o suaves rápidos o lentos cortos o largos sobre rimas de sorteo o imitaciones de elementos naturales o de máquinas mediante los cortos y los largos se pueden desarrollar el sentido del tiempo que pasa también están las representaciones las repeticiones las alternancias las oposiciones el crescendo y el decrescendo el acelerando y el ralentando se podrán practicar con canciones entre otras cosas en vista del futuro dictado los cuatro modos rítmicos primero el ritmo de la canción segundo el tempo tercero el primer tiempo del compás y cuarto la división y hasta la subdivisión del tiempo los niños realizan esto sin dificultad aún antes de los siete años a menudo sin saberlo se practica también la polirritmia cuando el niño golpea sobre la mesa dos por uno muy fácil mientras entona una canción se comienza por golpear y se agrega la canción sobre los dos tiempos notemos que si otorgamos una gran importancia a los palmeados es porque en general el ritmo se lleva con las manos en la ejecución musical instrumental y no con los pies a los que a menudo se sobrevaloró se deberá conservar el sentido fisiológico del tempo sobre todo en la ejecución instrumental permitirá que en particular los principiantes ejecuten sin blancos en estudios más avanzados será una de las claves principales para la interpretación correcta de los diferentes estilos c para la educación melódica cuando hablamos del desarrollo auditivo en educación lo hacemos en un triple sentido sensorial afectivo y mental con la melodía estamos sin discusión con el sentido afectivo de inmediato se puede agregar la toma de conciencia mental pero al principio sobre todo en iniciación musical clave del futuro desarrollo se trata de desarrollar la memoria y la conciencia afectiva el cerebralismo puede ser aquí como en el caso del desarrollo rítmico un verdadero obstáculo señalamos al respecto el error que significa la audición y la lectura llevadas a la práctica exclusivamente a través de la audición absoluta que excluye la sensibilidad auditiva y en consecuencia la afectividad clave de la melodía viva después de los cantos maternos se partirá de las canciones que deben proporcionar al niño el gozo musical y provocarle deseos de aprender música sin violar las leyes de la belleza que son primordiales se pueden elegir estas canciones con un fin pedagógico canciones simples de dos a cinco notas que favorezcan la práctica de los nombres de las notas canciones con intervalos cuyo comienzo parte de uno de los doce intervalos que constituyen la naturaleza psicológica de las escalas estos intervalos se viven sin ninguna teoría pero enriquecen la memoria musical la escala será objeto de todos nuestros cuidados el orden fundamental que adoptamos es el de siete sonidos diatónicos por grados conjuntos a este orden de sonidos se agregará un orden de siete nombres por grados conjuntos al igual que una escritura de notas por grados conjuntos la mayoría de las dificultades que encuentran algunos métodos para la aproximación al solfeo proviene del hecho de que no se respeta el orden por grados conjuntos al haber perturbado este orden tan simple y tan natural de los sonidos de los nombres y de las notas escritas aparecen las dificultades y debe recurrirse a medios extramusicales fonomímicos u otros lo que agrava al problema que algunos métodos empleen dos símbolos para los sonidos los nombres de las notas letras alfabéticas y las sílabas de las notas do re mi etc no simplifica el problema otro punto importante debe encararse la escala como un conjunto de intervalos a partir de un sonido inicial y no como un conjunto de tonos y semitonos que no son sino un aspecto puramente material y no musical psicológico el sentido tonal también plantea problemas al educador algunos lo rechazan como si no tuviera valor para nuestra época para nosotros es un grave error se puede tener sentido tonal sin ser su víctima del mismo modo que se puede tener el sentido de su propio yo sin que sea un obstáculo en sentido social en el caso del sentido tonal se trata de un resultado de la evolución musical paralelo a la evolución humana dejar de aceptar la jerarquía de valor no simplifica el problema musical sino al contrario lo complica la libertad total e incondicional no conduce al arte este exige elección y limitación d para la educación armónica la armonía no se domina solamente la sensibilidad musical exige inteligencia o sea poder de síntesis y de análisis para no citar sino dos elementos como la armonía abarca de manera automática elementos rítmicos y melódicos se trata de una vida que funciona simultáneamente en tres planos o en tres dimensiones la síntesis de esos tres elementos se lleva a cabo de ordinario de manera armoniosa en los auténticos artistas dado que la característica de la armonía es la simultaneidad de los sonidos el aprendizaje comenzará por el intervalo armónico en la educación tradicional no se hizo de esa manera por razones psicológicas determinadas en este momento se comprende la necesidad de realizarlo así el intervalo armónico tiene un triple sentido sensorial afectivo y mental la educación moderna puede tenerlo en cuenta luego del estudio de los intervalos armónicos vendrán como es natural los acordes de tres sonidos también bajo un triple aspecto y más tarde los acordes de cuatro sonidos y los agregados esto abarca los estados fundamentales e invertidos los enlaces la armonía el contrapunto la improvisación y la composición todo de acuerdo con el funcionamiento de las diferentes conciencias que analizamos ¿podrá criticarse este análisis? respondemos que según nuestra concepción nos quedamos en lo global cuando se trata de la vida y apelamos al análisis cuando se trata de la toma de conciencia ahora bien nuestro propósito actual se refiere a esta toma de conciencia e para la improvisación y la composición queda claro que en nuestra educación viva la improvisación tiene un lugar propio en cada sección de la educación desde los mismos comienzos hasta la virtuosidad por tanto improvisación rítmica con los palmeados las medidas improvisación melódica y armónica no encaramos la improvisación como la composición instantánea que es necesariamente de carácter mental la improvisación debe ser más espontánea y no exige la perfección formal que reclama la composición esta por encontrarse bajo el dominio de la inteligencia debería hacerse en base a la conciencia rítmica y melódica auténtica muy a menudo se compuso bajo la influencia del intelecto está claro que se puede componer con el conocimiento teórico de los acordes las reglas no faltan pero el hecho de que se las conozca no quiere decir que en realidad se las entienda en todo cuanto tienen de sensorial de afectivo y a menudo de misterioso de impalpable y hasta de inesperado según el contexto en este campo un curso de desarrollo auditivo puede ser de gran ayuda aún para los alumnos poco dotados auditivamente la audición sabemos puede desarrollarse como cualquier otra facultad pero una vez más en este caso la enseñanza no basta se necesita de la educación y el profesor debe poseer por tanto las claves del desarrollo auditivo correcto desde el punto de vista funcional lo mismo ocurre con el ritmo muchas veces confundido con el compás por desgracia la conciencia reflexiva humana vimos puede asociarse con las conciencias auditiva y rítmica de otra índole la primera de carácter sensible y más dinámica la segunda nos damos cuenta de que ese es un campo poco accequible y casi inaccequible para quienes funcionan solo con su conciencia específicamente humana la conciencia reflexiva podemos afirmar en consecuencia que la nueva educación exige una actitud nueva con respecto a la vida se trata de comprender la importancia de los principios a seguir para poder llevar a cabo una educación realmente funcional además cuando preguntamos a uno o una de nuestros alumnos profesores qué método sigue y la respuesta es no sigo un método sigo los principios el profesor está en lo cierto sobre todo si puede agregar pero tengo un método o dicho de otro modo un orden en la aplicación de los principios sin embargo para las exigencias corrientes y para las personas que carecen de iniciativa brindamos algunos ejemplos de aplicación y por tanto métodos acordes al fin perseguido así pues hay para quienes lo deseen primero un método de iniciación musical para niños segundo un método de desarrollo auditivo tercero métodos para los primeros pasos en solfeo piano armonía auditiva e improvisación cuarto un método de musicoterapia activa que parte de la educación musical con bases psicológicas en la aplicación viva de estos métodos hay lugar para la iniciativa de los profesores y aquellos deberían servir sobre todo para descubrir los principios básicos y aún para liberarse de los procedimientos de aplicación propuestos es necesario descubrir sobre todo que los principios vitales no tienen límites en la aplicación queda claro que lo que proponemos no es simple resultado de pensamientos sino más bien de hechos vividos algunos libros explican los principios vitales y proponen ejercicios precisos y ordenados la evolución de la conciencia musical de occidente presentamos presentamos a continuación un aspecto de la evolución de la conciencia musical de occidente que en ciertos sentidos se relaciona con nuestros esquemas partimos de la conciencia normal intelectual que busca tomar posesión de la materia de la música armónica de occidente es preciso situar el punto de partida alrededor del siglo 9 con el organum que consiste en conducir dos voces en movimiento paralelo sea al unísono y a la octava la cuarta y a la quinta luego llegó hacia el siglo 11 el discanto o diafonía tipo de discanto adornado en la voz superior guido de arezzo se reveló contra el paralelismo del discanto hacia el siglo 12 son admitidas las terceras y las sextas que habían sido excluidas con anterioridad por la universidad de parís alrededor del año 1200 por lo tanto en el siglo 13 hace su aparición el fax bordon consistía en un acompañamiento del canto litúrgico que se realizaba en la tercera y en las sextas superiores en el siglo 14 el ars nova se opone al ars antiqua entre otros la practican machaul y de vitri se trata de una escritura polifónica independiente de cualquier voz de tenor establecida la polifonía se establece y prepara la llegada de la música armónica la creciente complejidad de la polifonía anhelará puntos de referencia que poco a poco con el nacimiento de los compases y de las notas que se dan cita en determinados tiempos ayudan a otorgar importancia a los acordes la importancia del canto llano durante la edad media retarda por su carácter melódico el nacimiento de la música armónica que se basa en los acordes durante el periodo que llega hasta el siglo 16 el arte musical continúa siendo sobre todo vocal y adquiere con palestrina una grandeza y una dignidad insuperables en el renacimiento entre los siglos 16 y 17 la música instrumental se desarrolla cada vez más y se une a la música vocal contribuyendo también a su modo al desarrollo de la música armónica se llega así al equilibrio entre la música polifónica y la música armónica equilibrio representado entre otros por Handel Bach y Telemann el arte occidental al pasar de la melodía a la armonía se intelectualizó se materializó pero también se humanizó así llegamos a través de muchos siglos a la inteligencia armónica mental que podemos simbolizar con la figura de Bach considerado por muchos músicos como el más inteligente de los músicos aquí se sitúa un gran giro desde el punto de vista de la conciencia a esta hegemonía de la música mental de la música clásica creará una reacción natural según una ley de evolución la de los contrastes la sensibilidad afectiva más individual entra en la contienda y reclama sus derechos de ahí surge el romanticismo que podemos simbolizar con Schumann esta música exaltó la personalidad en aquello que tiene de artísticamente válido Schubert Chopin Liszt Wagner y tantos otros llevaron la música a su más alta expresividad esta es ante todo de naturaleza subjetiva b de ahí una vez más una reacción esta vez en favor de la objetividad como opuesta a la subjetividad objetividad que implica el contacto con la naturaleza con el agua con el viento con las nubes como en Debussy a quien elegimos como símbolo de este nuevo aspecto de la música occidental que podemos denominar impresionismo al mismo tiempo alrededor de 1900 comienza la liberación de las exigencias de la música tonal y se va hacia la música de los sonidos en cuanto tales así como también hacia la música de los movimientos sonoros que se consideran impersonales c la etapa siguiente nos hace entrar en el mundo sonoro ilimitado hasta la música de los ruidos tomando aquí a la palabra música en su sentido más elástico notemos también la creciente importancia de la percusión y el retorno al primitivismo como la música de los negros de África y otras razas que permanecen en el primer estadio de la música d el último momento evolutivo de la búsqueda del dominio de la materia está dado por la creación de los instrumentos electrónicos dijimos ya algo al respecto que trata acerca de la composición se domina la materia todo es posible se supera a la naturaleza ¿se puede obrar mejor que ella? he aquí el problema porque el arte exige limitación y elección y la música como cualquier arte debería poder trascender la naturaleza pero si el arte es una manifestación de lo bello los instrumentos electrónicos deberían estar a su servicio ¿es este el caso o se busca más bien lo nuevo lo sorprendente lo insólito? se pudo comprobar que el vocabulario de la fealdad es más rico que el de lo bello así como las posibilidades de las manifestaciones imperfectas o feas quisimos poner de relieve la marcha inexorable hacia la dominación de la materia ella está justificada y puede ser muy útil el fin es no convertirse en su esclavo nos damos cuenta de que el aspecto de la evolución musical que esbozamos aquí se presta a discusión por otra parte exigiría más explicaciones y precisiones que desbordarían el marco de nuestro propósito pero creemos que tal como ésta comporta un aspecto válido sobre todo por su carácter sintético es necesario precisar con claridad que la evolución tal como la encaramos aquí comprende un doble aspecto indispensable para cualquier manifestación un aspecto evolutivo propiamente dicho es decir una expansión en el sentido de la espiritualidad y un aspecto involutivo es decir un otorgar mayor peso a la materia esto puede prestarse a discusión pero tendemos a creer como muchos otros en nuestra época que occidente entró en un periodo de decadencia la música puede ayudar a conservar un equilibrio entre la materia y el espíritu ambos indispensables para la vida y así ayudar al nacimiento de una nueva conciencia conclusiones del autor acabamos de ver hasta qué punto la música y en particular la educación musical son tributarias de los diferentes estados de conciencia que son en efecto misterios de vida es necesario poder respetarlos y ayudar a su manifestación para eso se necesita flexibilidad de espíritu a menudo relajación relajación física afectiva y mental según los casos sobre todo es preciso desconfiar del intelectualismo y de los fanatismos y de las ideas preconcebidas de tendencias demasiado exclusivamente espiritualistas o demasiado materialistas que limiten la vida y en particular la vida artística no es fácil encontrar el justo equilibrio entre la vida y la conciencia entre la libertad y el acto dirigido esto forma parte del empuje evolutivo de la vida que es una maravilla de organización quienes se niegan a ver los ordenamientos creadores no pueden ni colaborar ni ser inspirados por ellos la visión intuitiva del orden es una clave para la conciencia humana un sabio chino escribió quienes crearon el desorden en el mundo fueron los gurús o maestros y de este modo retardaron los progresos de la evolución palabras finales del autor llegamos al final de nuestra tarea logramos convencer a algunos lectores acerca de la nobleza de la carrera de audición musical o vivir el entusiasmo de quienes ya la eligieron lo esperamos vivamente porque en la actualidad es muy grande la demanda de educadores y es el momento propicio para que la educación musical ocupe el lugar que le corresponde en todos los niveles de la enseñanza intentamos decir las cosas importantes con palabras simples por el contrario invitamos a trascender las palabras mediante una actitud sensible intuitiva que permita al lector tomar contacto con la unidad de la vida musical humana y con los elementos ordenados que la constituyen se necesita por cierto una mentalidad nueva para seguir esta vía grandes errores de intelectualismo o fanatismo de materialismo o espiritualismo obstruyeron el camino de la evolución su concepción nacía en el siglo 19 igual que la psicología puramente materialista esta concepción no podía satisfacer a los psicólogos que se interesaban por las artes la psicología entre razones con bastante rapidez con respecto a la idea que se refiere a la evolución musical les cuesta trabajo imponerse por eso invitamos constantemente a los lectores a testimoniar flexibilidad y también un ideal en nuestra época es indispensable comprender que espíritu y materia forman una sola unidad y el arte musical está en óptimas condiciones de demostrarlo reaccionamos por cierto contra algunas corrientes modernas que quieren innovar a cualquier precio y no vacilan en su pretensión de que hay que hacer tabla rasa con el pasado algo que por lo demás es imposible en la práctica quienes comprenden que las raíces del arte no están en la materia artística sino en la naturaleza humana se dan cuenta que lo que cambia es tan solo la superficie de las cosas la esencia de los elementos primeros seguirá siendo la misma cuando los innovadores trabajan en la línea de la evolución material y espiritual a la vez en la revisión de los valores del pasado y en abrir nuevos horizontes realizan una obra útil por otra parte los compositores no tienen responsabilidades inmediatas son libres no ocurre lo mismo con los educadores estos tienen a su cargo preservar los valores inmutables que tuvieron vigencia a lo largo de todos los siglos no se trata de una tarea fácil pero es factible decimos más llena de entusiasmo advertimos contra el exceso de intelectualismo uno de los peligros de nuestra época de nuestra propia raza con respecto al arte podemos confesar que muchos elementos del libro se nos ocurrieron por la noche ya acostados en estado de somnolencia así la intuición más allá del intelecto puede ir a la pesca en el vasto océano de la vida musical una y armoniosa así también podemos invitar a los jóvenes y a los menos jóvenes a tratar de superar el cerebralismo tomando contacto por ejemplo con el pensamiento y la actitud de los orientales se trata de encaminarse hacia el secreto de las cosas hacia su esencia poniendo en su lugar los detalles y las cosas superficiales esto puede hacerse con mayor facilidad al comienzo de la educación musical que más tarde cuando a menudo ya se saltaron etapas es preciso llegar a ser inteligentes sin abandonar las leyes de la vida es decir ser práctico positivo dejando la puerta abierta a lo irracional cuando un compositor actual por ejemplo Alberto Ginastera dice la composición es un problema de estado de gracia enuncia una gran verdad de igual modo cuando Paul Ducas afirma se necesita saber mucho y hacer música con lo que no se sabe dice algo valioso y no bromea dice lo que le ocurre cuando trabaja en efecto hay que llegar a captar la naturaleza profunda de las cosas muy relativamente es claro y el resto vendrá por añadidura con el trabajo y sobre todo con el amor por la música el número de alumnos su carácter a veces a veces tosco y testarudo algo difícil la falta de material nada detendrá al educador que posea los principios vitales es creador según las leyes de la vida la cual no tiene límites ni restricciones además creemos que los profesores de educación musical que comparten nuestro ideal se dan cuenta a través de su actividad que están en el buen camino el de la regeneración y no el de la decadencia asimismo creemos poder decir que jamás se emplearán palabras demasiado grandes para hablar de este nuestro noble arte la música y que jamás será exagerado el respeto por la educación musical que los sirve